Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Nocas interesantes de la novela del gran diablo personalizada personalizada, para encontrar el capítulo más reciente. Lo que si las no sabía era que desde la última vez que conoció a Dante, Dante se había acercado a Morrison, un comerciante de inteligencia, y le había pedido que encontrara una manera de rastrear a Silas. Con el poder del comerciante de inteligencia de Morrison, no fue un esfuerzo encontrar el paradero de Silas. Y mucho menos la apariencia y las características de Silas son muy llamativas, él mismo no tiene ninguna conciencia antidetección. Por lo tanto, aunque Silas había estado actuando de noche durante los últimos días, Dante conocía todas sus acciones. Un niño de 8 o 9 años, en lugar de ir al parque de diversiones o al parque infantil, seguía yendo al museo. Este comportamiento era realmente anormal. Cuando Dante se dio cuenta de que Silas estaba buscando noticias sobre Sparta, no pudo quedarse quieto y apareció para bloquear a Silas de nuevo. No es de extrañar que Dante esté tan nervioso, es que el nombre de su tacaño Papi Spartan suena demasiado alto, siempre y cuando suene, no es nada bueno. Al principio, su hermano Virgil quería ganarse el poder y el interés de su papi. El arcamo humano se unió para encontrar la torre del mundo de los demonios, Teminigo, y abrió la puerta del mundo de los demonios una vez con la ayuda de la torre. Esa vez finalmente se despejó, y su hermano cayó al mundo de los demonios. Más tarde, la orden de la espada demoníaca se le ocurrió la idea de su sobrino Nero y usó la línea de sangre espartana en Nero para hacer cosas. De todos modos, no pueden prescindir del llamado poder espartano. Tanto es así que ahora los nervios de Dante están un poco sensibles, y cuando escucha a alguien estudiando Sparta, no siente nada bien. Frente a la pregunta de Dante, Silas ciertamente no pudo responder. Se dio la vuelta y trató de escapar. Dante tampoco lo detuvo. Se limitó a observar su escape. Como resultado, Silas ni siquiera había llegado a la puerta cuando de repente apareció una figura. Lo detuvo en la puerta. La persona que lo detuvo fue Leti, que estaba custodiando la puerta, se paró en la puerta con una mano en las caderas y movió su dedo hacia Silas con la otra mano. Hijo mío, este camino no funciona. Maldita sea, Silas no vaciló. Inmediatamente cambió de dirección y quiso saltar por la siguiente ventana. Antes de que pudiera despegar, el vidrio de la ventana se rompió primero, y una mujer rubia entró con estrépito. Niños, vengan y dejen que mi hermana los ame. Traki se puso de pie, sacudiéndose la escoria de vidrio de su cuerpo, y le dijo a Silas con encanto. Uh. Después de ver a Traki, Celastón se quedó atónito. Si hay un rastro de humanidad en el hombre de cabello blanco y vestido rojo y en la mujer que estaba atrapada en la puerta, entonces esto se rompió frente a él. La mujer rubia que apareció en el espejo era puramente demoníaca, pero tenía una apariencia humana. Es posible que otros no puedan decirlo, pero Silas nunca se equivocará. Ha pasado tantos años en el mundo del abismo, su capacidad para distinguir demonios es casi instintiva. Así que inconscientemente levantó su arma y apuntó a Traki, y dijo, eres un demonio. Trafey también se congeló por un momento. No esperaba que Silas viera a través de su identidad, pero cuando reaccionó, sonrió seductoramente y dijo, ah, niño Silas, soy cada vez más hacia ti. Curioso. Silas no dijo mucho, el hombre de pelo blanco trajo tanta gente para bloquearlo esta vez, esto hizo que Silas entendiera que solo podía salir corriendo con una pelea, por lo que inmediatamente se volvió hacia Traki. Disparo. Cuando Silas acababa de empezar a moverse, Traki ya había empezado a esquivar. Cayó rápidamente y evitó por completo la bala de fuego disparada por Silas, y luego de repente cambió de dirección y corrió hacia el enchufe. Alrededor de Rus. Silas no podía atacar con un arma a tan corta distancia, por lo que inmediatamente sacó la hoz del verdugo de su espalda y la barrió. Mientras Silas saludaba con la mano, una llama ardiente apareció en la guadaña del verdugo y un arco de fuego se dibujó frente a Silas. Traki se sorprendió y rápidamente saltó con una voltereta hacia atrás. En el mismo lugar, el resultado aún fue quemado en algunos mechones de cabello por la llama, emitiendo un olor abrasador. Silas quiso aprovechar la victoria y saltó por la ventana por el camino que Traki había hecho, pero de repente escuchó el viento detrás de él, y rápidamente giró la cabeza hacia atrás para bloquear, al segundo siguiente se ejecutó la espada de rebelión de Dante. Un enorme poder provino del mango en forma de hoz de la guadaña, Silas sintió inmediatamente abrumado y medio arrodillado en el suelo. Apretando los dientes con amargura para apoyar, Silas miró a la escoria desvergonzada de Dante desde cerca y no pudo evitar estar enojado. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿No tiene quejas contra él, por qué viene a la puerta una y otra vez para apuntar a sí mismo? Bajo su ira, el poder de Silas explotó repentinamente. Rugió y todo su cuerpo también cambió tremendamente. Había marcas de cuernos de demonio en la posición del hueso de la frente, y sus pupilas se volvieron negras y rojas, y entró directamente al demonio. Forma humana. A diferencia de Dante y los demás, Silas se ha quedado en el mundo abisal desde su nacimiento y siempre ha mantenido una apariencia demonizada, por lo que su demonización es un instinto, y no necesita adaptarse y aprender. En forma de transformación, Silas puede poseer el poder de la clase demoníaca superior. Por supuesto, esto se debe a la explosión de la sangre Balrog en su cuerpo, por lo que el tiempo temporal sigue siendo muy corto y no durará mucho. Apoyado por el repentino aumento de poder, Silas golpeó sus manos hacia arriba y lanzó a Dante volando, golpeando la pared distante con un estallido. Traki y Letty miraron a Silas con asombro. En este momento Silas estaba en el estado de un demonio, llamas ardientes por todo su cuerpo. Estas llamas se elevaban en forma de V detrás de él, pareciendo es como un par de alas de fuego. De verdad un medio diablo. Dante también se levantó del suelo en este momento, mirando a Silas estupefacto. El calor abrasador quemó los objetos inflamables en el museo y provocó un incendio en el museo. Silas rugió a Dante y otros en el fuego, y luego levantó la guadaña del verdugo en su mano. Saludar. 97 Chino. Con un suave grito, el techo y las paredes de todo el museo fueron cortados en un enorme espacio por una espada de llamas. Silas pisoteó con fuerza bajo sus pies, estalló a una velocidad sin igual y corrió hacia el espacio. Lady fue la primera en reaccionar, se quitó el lanzacohetes detrás de ella con un apretón de mano, lo abrazó y luego usó este lanzacohetes con una bayoneta para lanzar rápidamente un cohete a Silas que quería escapar. Silas estaba a punto de salir corriendo, pero como resultado, el cohete golpeó detrás de él y tuvo que girar la cabeza para resistir. Una enorme ola de fuego salió de su boca, quemó el cohete y lo detonó. Sin embargo, después de tal demora, una figura saltó repentinamente desde el espacio sobre su cabeza. Esta figura también llevaba una espada larga detrás de su espalda, pero su mano derecha era la mano de un demonio de aspecto cruel. El conjunto era rojo, con un patrón azul brillante en el centro. La figura saltó silenciosamente desde la parte superior de su cabeza, y luego giró la mano del demonio para enfrentar la cabeza de Silas con un golpe brutal. Eh. Silas recibió este puñetazo y casi se saca los ojos, no esperaba que el villano de pelo blanco trajera esta vez, no solo a las dos mujeres, sino que había una que se había estado escondiendo. Silas fue derribado desde el aire y cayó al suelo con un estruendo, sacando el suelo duro de un gran agujero. Despreciable, Silas yacía en el gran pozo, mareado, y no se olvidó de maldecir en su corazón. Pero de hecho Silas culpó a Dante esta vez, porque después de ver aparecer esta figura, Dante también se sorprendió un poco, diciendo. Nerón. ¿Por qué estás aquí? Sí, esta nueva figura es Nero. Tiene el mismo cabello blanco que Dante, pero se ha cortado corto. A diferencia del cabello largo de Dante, que está lleno de decadencia, lleva a la reina escarlata detrás de él. Después de aterrizar, no pudo evitar frotar la muñeca derecha de su demonio y respondió. De ninguna manera, envié a Hidlige a casa. A mitad de camino, encontré que esta mano estaba brillando. Sabía que había un demonio, así que vine a echar un vistazo, pero no esperaba. ¿También eres? Entonces llegaste realmente a tiempo, un segundo después, este niño realmente huirá. Dante se encogió de hombros. Cuando Nero vio a Silas de pie, no pudo evitar estirar la mano y girar el mango de la reina escarlata detrás de él, con una expresión seria en su rostro. Pensé que había un demonio acechando, pero nunca esperé que sucediera. Será un medio diablo. Sí, también estoy muy sorprendido. Dante, Tracei y Leti caminaron hacia adelante. Los cuatro rodearon a Silas y dijeron. Y este niño parece estar buscando algo sobre Silas. ¿Qué pasa con el mensaje de Bada? Después de que Nero escuchó las palabras de Dante, su expresión se volvió más solemne. Silas se levantó, miró a izquierda y derecha, luego las llamas volvieron a salir de su cuerpo, agitó la hoz en su mano y corrió hacia Leti. Eres inteligente. Leti sonrió. Entre las cuatro personas en la escena, ella era de hecho la más débil. La elección de Silas de ella como un punto de avance no es estúpida, pero... Efectivamente, Silas, que estaba cargando en el siguiente segundo, fue golpeado por un cuchillo de mano muy pesado en la parte posterior de su cuello, una fuerte sensación de mareo vino y cayó al suelo involuntariamente. Y en el último momento Silas se desmayó, vio una imagen que lo impresionó. El hombre de cabello rojo y blanco también se convirtió en un demonio en este momento, y toda su piel se volvió negra, subcutáneamente. Se revelaron innumerables líneas rojas, sus brazos se convirtieron en garras del diablo y los cuernos del diablo se extendieron sobre su frente, un par de pupilas del diablo rojo parecían despiadadas. Dante, que se transformó en demonio en un instante, no era comparable en fuerza a Silas hoy. De hecho, si no fuera para evitar que Silas escapara, Dante no necesitaba traer tanta gente, estaría solo. Puede reprimir a Silas. Después de noquear a Silas, Dante también rápidamente levantó su forma demonizada. Del mismo modo, las llamas sobre Silas, que se había desmayado, desaparecieron y cambiaron de nuevo a la apariencia de un humano www.mlnobel. Con las cuatro personas se reunieron alrededor de Silas, mirándose un poco entre sí. ¿Qué hacer? Dijo Dante con dolor de cabeza. No soy bueno tratando con niños. Es imposible decirlo así, ¿verdad? Dijo Nero. Entonces llévalo a tu casa. Dijo Dante. Nero renunció. ¿Por qué? ¿No sería mejor llevárselo a la oficina? Dante estiró las manos y se encogió de hombros. Es muy sencillo. Llevo mucho tiempo sin agua y sin luz porque no tengo dinero para pagar. Nero. Punto punto punto. De esta manera, las cuatro personas llevaron a Silas que estaba en coma y se dirigieron a la casa de Nero. Por cierto, le quitaron la hoz del verdugo a Silas y la lanza del desastre. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, capítulo 402 redondeo y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta private customization de Bill, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Nocas interesantes de la novela del gran diablo personalizada personalizada, para encontrar el capítulo más reciente. La antigua ciudad de Fortuna, esta es una pequeña ciudad que apenas se conoce y se puede llamar un secreto. En esta ciudad, hay una religión única que adora al demonio espartano, que se difunde como un cuento de hadas en algunos países y lugares, como un dios. Los residentes viven la vida de los antiguos vivistas que están lejos de la civilización moderna. Esta religión única, el nombre es Orden de la Espada Mágica, hace unos 5 años, se produjo un gran cambio en este pequeño pueblo. Los edificios de todo el pueblo fueron casi destruidos, una gran cantidad de residentes fueron desplazados y hubo muchas bajas. Después de este incidente, un famoso periódico Falcroa Times que fue fundado hace más de 30 años, envió reporteros aquí para encontrar la verdad en la noticia. Este Falcroa Times es una empresa que solo un periódico que trata e informa sobre misteriosos rumores y leyendas urbanas. En los últimos años, este periódico se ha hecho muy famoso con la ocurrencia de una gran cantidad de sucesos misteriosos. Respecto a los cambios en el pequeño pueblo en ese momento, este periódico finalmente dio noticia al informe dice así. El misterioso gigante blanco atacó la antigua ciudad de Fortuna. Debido a las creencias religiosas únicas en el pueblo, los residentes aquí también parecen ser muy xenófobos e indiferentes con los forasteros. Esto también hizo que los reporteros que vinieron a investigar solo fueran una información vaga, por lo que esto es similar a la conexión. Adivina el título. Ahora, 5 años después, la pequeña ciudad de Fortuna ha sido reconstruida gradualmente y muchos edificios han sido restaurados como antes, sin embargo, ahora hay una oficina algo especial en esta pequeña ciudad. ¿De Vilma y Kri? Tomó alrededor de 3 horas. Dante y Nero condujeron de regreso a esta pequeña ciudad desde la ciudad vecina. Todavía eran 10 minutos por la noche. Cuando el automóvil se detuvo frente a la oficina, aún podían ver cuando el letrero de neón en el techo de esta oficina estaba encendido, Dante empujó la puerta del auto y salió del auto. Después de mirar el letrero de neón, no pudo evitar decir con emoción. Nero, ¿no esperaba que tuvieras dinero para pagar la electricidad? Vaya. El letrero de la firma no se enciende desde hace dos meses. Nero abrazó a la princesa, que ya dormía en el auto, y su esposa Hidlille salió del auto. Después de escuchar esto, no pudo evitar decir. Dante, si no sales, serás tu oficina. Si golpeas la puerta y pateas la mosca, también tienes dinero para pagar la factura de la luz. La implicación es que Dante gastó demasiado dinero en reparar la puerta. Dante se encogió de hombros, abrió el baúl, cargó a Silas, quien aún estaba en coma, y... Saludó a Traki y Letty para que siguieran el ritmo, el grupo siguió a Nero y entró en su oficina. La oficina de Nero tiene el mismo nombre que la de Dante, e incluso el letrero de la oficina de Nero fue originalmente dado por Dante y se encargó de cazar demonios. Estos son tanto Nero como Dante. La gente está trabajando ahora, pero a diferencia de Dante, la oficina de Nero está bien mantenida. No solo dependía de la oficina para ganar dinero para mantener a su nuera Hidlige, sino que incluso trabajó con Hidlige. Adoptó a varios niños que quedaron huérfanos hace 5 años debido al incidente de Devil's World Order. Las operaciones de las dos oficinas idénticas eran completamente diferentes, de modo que cuando Traki y Letty miraron, el viejo rostro de Dante no pudo evitar sonrojarse. Wow, ¿por qué volviste esta vez? Tan pronto como entró a la oficina, sonó una voz femenina, y luego una mujer con camiseta y pantalones cortos apareció frente a todos. Llevaba un par de anteojos y un cigarrillo en la boca. Su cabello negro parecía ligeramente rizado y estaba cubierta de trigo. Su piel está llena de extraños tatuajes en sus brazos. SHHH, cállate, Hidlige está dormida. Nero no esperó a que la mujer continuara haciendo preguntas, y rápidamente la detuvo y dijo. Primero la enviaré de regreso a la habitación para que descanse, ¿dónde están Frío y los demás? Los niños también están durmiendo, la señora de las gafas respondió en voz baja. Nero asintió y entró en el dormitorio, dejando los anteojos y Dante con sus ojos grandes y pequeños, pero pronto, los anteojos parecieron reconocer su identidad por el atuendo de Dante. Una expresión emocionada apareció en Shang Shang inmediatamente, tartamudeando. Tú, eres famoso pero, Dante. Ah, soy yo, Dante se sorprendió por un momento. ¿Me conoces? Yo, soy Nicole, Nicoletta Goldstein. Dijo Nicole, la chica de las gafas, emocionada. Puede que no me conozcas, pero, pero definitivamente conoces a mi abuela, Nel Gow. Al Dostain. Dante miró en blanco. ¿Quién es ese? Ah, lo siento, me olvidé de decirlo. Nicole rápidamente señaló el arma en la mano de Dante y dijo. Mi abuela es la maestra en fabricar armas para ti. Dante levantó el ébano y marfil blanco que sostenía, y vio dos fotos en la empuñadura de la pistola. Nicole señaló las dos fotos y dijo emocionada. Sí, sí, esta es mi abuela. Inesperadamente, sería un conocido, Dante sonrió de repente y dijo. ¿No te pareces a ella? Uh, no es muy similar. Mi apariencia es heredada de mi padre, Nicole agitó sus dedos nerviosamente, al ver su apariencia, Dante volvió a poner el arma en su cintura y estiró su mano derecha para sostenerla. Nicole se puso inmediatamente feliz y la tensión desapareció mucho. Detrás de él, Trace y Letty fruncieron los labios. Ejem. Al percibir la frialdad detrás de él, Dante rápidamente cambió de tema y dijo. Busquemos un lugar para sentar a este chico. Nicole solo notó a Silas, quien fue puesto sobre la mesa por Dante después de entrar por la puerta, y no pudo evitar estar un poco sorprendida. ¿Un niño? ¿Qué pasa? Dante no era muy bueno explicando, pero en ese momento salió Nero. Volvió a tomar a Silas de la mesa, saludó a todos para que lo siguieran y finalmente los llevó a todos a un garaje en la calle detrás de la oficina. Entre ellos, aquí es donde Nero suele reparar vehículos y armas. Yo leo. ¿Atarlo primero? Nero puso a Silas en una silla y les pidió a todos sus opiniones. Excepto por el no identificado Nikan, Dante y Trace y asintieron y aceptaron esta medida, el cuchillo de mano que Dante usó para transformarse en demonio era bastante pesado, estimaron que el niño tendría que dormir hasta mañana por la mañana. Se despertará, pero por si acaso, es mejor ponerle algunas restricciones. Después de atar a Silas, Letty tomó una manta y cubrió a Silas. Entonces Trace puso la hoz del verdugo y la lanza de la calamidad que le habían capturado a Silas en el banco de trabajo bajo la luz, y un grupo de personas comenzó a mirar. Cuando vio estas dos armas, Nicole no pudo apartar la mirada de inmediato. Estiró la mano y quiso tomar el arma de la calamidad, pero Nero la bloqueó y dijo, ten cuidado. Nicole se quedó atónita por un momento, luego asintió. La razón por la que Nero accedió a traerle a Silas de regreso se debió en realidad al hecho de que Nicole, una experta en armas, estaba allí. Esta mujer había estado aquí desde que se encontró hace unos meses. Después de que Nicole tomó la pistola, empezó a intentar desmontarla, pero pronto se dio cuenta de que era imposible, por lo que se sorprendió mucho y dijo, maldita sea. Esta pistola es en realidad de una pieza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tracee y en voz alta. Es decir, esta pistola no está hecha de partes. Explicó Nicole. Tiene esta apariencia completa desde el momento en que fue lanzada. No ha sido ensamblada y no se puede desarmar, a menos que romperlo directamente. ¿Es posible este proceso de fabricación? Preguntó Nero inconscientemente. Por supuesto que es imposible. Dijo Nicole con certeza. Por eso dije que esta pistola es extraordinaria. Espera un momento, tomaré un poco de material de esta pistola y lo analizaré. Sin embargo, cuando Nicole trató de sacar un poco de escombros del mango de la pistola con papel de lija a la vista, se dio cuenta de que no podía sacudir ninguna parte de la pistola, y el material que componía la pistola era increíblemente fuerte. No te molestes, Letty dijo desde un lado en este momento. Dante dijo que esta pistola puede estar hecha de huesos de demonio. ¿Pero quién lo hizo? Preguntó Nicole con desconfianza. Nadie puede responder a su pregunta y todos los ojos están puestos en silas, que todavía duerme con la cabeza gacha. Era Nero. Extendió la mano y tomó el arma con la mano izquierda. Después de inyectar un poco de poder mágico, disparó a un objetivo en el garaje. El enorme disparo sobresaltó a Nicole, pero luego descubrió que Nero y Dante tenían una cara un poco digna. ¿Qué pasa? Preguntó Nicole en voz alta. Cuando este niño usa esta pistola, puede disparar balas de fuego y balas negras corrosivas. Explicó Dante. Pero Nero también disparó un tiro en este momento, pero no hay ningún efecto especial. Sí, después de verter la magia, parece una piedra que se hunde en el océano y desaparece en un instante. Dijo Nero, o no encontré la forma correcta de usarla, o, esta pistola solo puede ser usada por este niño. Lo último es más probable. Suspiró Dante. ¿Esto está debidamente armado con un demonio? Mira esta hoz de nuevo. Trachy puso la hoz del verdugo sobre la mesa en este momento www.mlnovel.com y dijo, mira de qué material está hecha esta hoz. Nicole se hizo cargo y observó con atención, y luego dijo, también es un método de fundición de una pieza. Si estima que es correcto, esta hoz y esa pistola deberían ser la misma nave, pero aunque la hoz está hecha de metal, parece que nunca he visto este tipo de metal. Eso es realmente, Trachy se tomó la frente con dolor de cabeza y dijo, te diré una mala noticia más. En mi impresión, no hay metal como este en el mundo demonio. Trachy es un demonio. Viene del reino de los demonios, que es el espacio del purgatorio de este mundo. Dijo que nunca había visto un metal similar en el reino de los demonios, lo que significa que en realidad no hay un metal similar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene este metal? Otro mundo. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para grabar este registro de lectura, capítulo 403 misterio y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Personalización privada Big Devil. A medida que su conciencia se despertaba gradualmente, Silas abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue una mesa con libros desordenados en el lado opuesto, un rayo de sol entraba por la ventana y lo arrojaba sobre la mesa, permitiendo a Silas ver lo más llamativo. El reloj. 25 de abril, 7, 12. Después de mirar fijamente el cronómetro durante mucho tiempo, Silas volvió a sus sentidos y sintió la restricción en su cuerpo por primera vez, así que luchó desesperadamente. Con su fuerza, debería ser fácil liberarse de la cuerda de su cuerpo, pero lo que no esperaba era que la cuerda resultara extraña y, cuanto más luchaba, más tensa se volvía. No desperdicies tu energía, hay hechizos especialmente usados. Para encarcelar demonios. Se oyó una voz en el garaje, Nicole entró bostezando, se puso las gafas por cierto, y después de peinarse el cabello desordenado, sin importar la mirada de Silas, caminó hasta la puerta del garaje y tiró de la puerta enrollable. Levántate. El sol brillaba y Silas no pudo evitar apartar la cabeza, mientras Nicole se tendía al sol y decía. Ah, hace buen tiempo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? Le preguntó Silas a la extraña mujer con ojos fijos. ¿Dónde está ese tipo con ropa roja? ¿Me ató? Nicole caminó hacia atrás, colocó una silla frente a Silas y se sentó, con las manos en el respaldo mirando a Silas y dijo. Mi niña, tienes muchos problemas, pero comprensible, soy tan grande como tú. Cuando era joven, también sentía curiosidad por el mundo. Mientras hablaba, Nicole sacó un cigarrillo, se metió uno en la boca, lo encendió con un mechero, tomó un sorbo y luego escupió un sorbo de humo cómodamente. Silas estaba fascinado con sus movimientos y lo miró sin pestañear, pero cuando Nicole exhaló el humo, se sintió tan ahogado que no pudo evitar preguntar. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú fumas, no lo sabes? Nicole tomó otro sorbo. ¿O no has visto a nadie fumar? Silas negó con la cabeza, nunca lo había visto. Aunque durante la discusión de anoche, todos pensaron que Silas podría provenir de un mundo que no conocían, pero en este momento Silas ni siquiera entendía fumar, lo que hizo que Nicole sintiera más su propio juicio. Sí, puso los ojos en blanco y le preguntó a Silas. ¿Quieres intentarlo? Aunque Silas desconfiaba de Nicole, el niño era un niño después de todo, y tenía mucha curiosidad. Después de escuchar las palabras de Nicole, el fantasma casi asintió. Así que Nicole no dijo tonterías, después de sacar un cigarrillo y volver a encenderlo, quiso tapar la boca de Silas. Pero en ese momento, una mano se estiró repentinamente desde un costado, agarró el cigarrillo en la mano de Nicole, lo apretó en una bola y lo tiró al suelo. ¿Enseñar a los niños a fumar? Nicole, hablas en serio. La persona que apareció fue Nero, y miró a Nicole con dolor de cabeza, siempre sintiendo que la hermana mayor era realmente difícil de servir. Nicole se encogió de hombros y no respondió. Y Silas, que estaba atado y sentado en una silla, de repente se encogió cuando vio aparecer a Nero. Luchó de nuevo y gritó. Pendejo, realmente son ustedes. ¿Por qué me ataron? Suéltame. Nerón se paró frente a Silas, mirándolo condescendientemente, y dijo. No es imposible dejarte ir, pero esto es solo bajo la premisa de que prometes no estropear, ¿estás de acuerdo? Silas vaciló, pero finalmente asintió. Así que Nerón caminó detrás de él y desató sus manos desatadas, pero después de desatarlas, Nerón siguió mirando a Silas atentamente, por temor a que pudiera escapar repentinamente. Esto también es imposible. Aunque se desconoce el origen de Silas y parece tener algunos motivos ocultos, solo es un niño de 8 o 9 años. Dante y Nero no son iguales que los adultos. ¿Qué piensas de él? ¿Es imposible mantenerlo atado así? Eso es abuso infantil. Afortunadamente, Silas no se puso de pie después de que lo liberaron. Se limitó a frotarse la muñeca dolorida, volvió la cabeza y miró a su alrededor y le preguntó a Nerón, el hombre de la ropa roja y el pelo blanco. ¿Qué? Oh, chico, lo primero que haces cuando te despiertas es encontrarme. Entonces estoy realmente honrado. La voz de Dante llegó y pronto apareció frente a Silas con un plato en la mano. Hay huevos fritos y jamón, y la comida desprende una fragancia atractiva. Mientras hablaba en broma, Dante puso el plato en la mesa frente a Silas y dijo, ¿Hambriento? ¿Este es tu desayuno? Silas miró la comida en el plato. Era algo que nunca había visto antes. Aunque olía bien, Silas controló sus ganas de comer y miró a Dante. ¿Tú, te vi transformado, también eres medio diablo? Sí, al igual que tú, son gente mitad demonios. Dante también fue muy franco. Se sentó en el lado opuesto y levantó los pies sobre la mesa, luego señaló a Nero que sostenía sus manos a su lado y dijo, y no soy solo yo, él también es medio diablo. Nerón puso los ojos en blanco, vaciló y le mostró a Silas el brazo derecho de su demonio. Así que no tienes que preocuparte demasiado, Silas. Dante extendió las manos y dijo en un tono relajado tanto como le fue posible, En realidad somos del mismo tipo. Silas finalmente entendió lo que estaba pasando con el sentimiento familiar cuando vio a Dante por primera vez, por lo que no pudo evitar decir, ustedes también son hijos de los tabúes. ¿Los demonios y los humanos tienen, alguna vez as? En cuanto a la identidad del llamado hijo prohibido, Silas aún estaba fresco en su memoria cuando fue estrangulado por el demonio superior en ese momento, sabía que muchos demonios lo odiaban por tales hijos prohibidos, por lo que tenía mucha curiosidad. Si estas dos personas similares se han encontrado con lo mismo que él. Sin embargo, las palabras que pronunció Silas hicieron que Dante y Nero se miraran el uno al otro, hijo de Tabó. De hecho, Dante fue perseguido por demonios cuando era un niño, pero esa fue una tragedia causada por demonios para vengar a su padre. Después de eso, Dante fue atacado a menudo por demonios, pero siempre sintió que estaba relacionado con su padre. Pero ahora, después de escuchar las palabras que dijo Silas, Dante se dio cuenta de que tal vez su comprensión estaba mal, por lo que no pudo evitar preguntar, hijo de Tabó. ¿Qué significa esto? Silas se sorprendió. ¿No lo sabes? Dante y Nero negaron con la cabeza juntos. Silas miró la comida en la mesa, no pudo evitar agarrarla con las manos y le dio un mordisco, y encontró que estaba deliciosa, por lo que no le importó tanto, y se la envió a la boca con una reverencia a izquierda y derecha. Se la comió mientras comía. Explicó. El padre adoptivo me dijo una vez que los demonios y los humanos son criaturas muy diferentes, por lo que es difícil tener descendencia, pero por casualidad, hay una posibilidad muy pequeña de que aparezcan descendientes, pero tales descendientes de personas medio diablos no está permitido por el diablo. Por un lado, los demonios serán codiciosos del talento del medio diablo, y por otro lado, quieren matar al medio diablo y mantener la pureza de la sangre del demonio, por lo que llaman al medio diablo el hijo del Tabú. Dante y Nero se miraron. A decir verdad, han estado luchando contra el diablo a lo largo de los años. Aunque todos los demonios que encuentran están muy enojados con ellos, Dante y los demás se han acostumbrado desde hace mucho tiempo. Sienten que la ira del diablo puede ser y se les ha relacionado con la caza de demonios, pero nunca pensaron que hubiera una razón tan arraigada entre ellos. Silas, según tú, ¿también fuiste perseguido por el demonio? Preguntó Dante. No lo sé, Silas miró hacia arriba de una manera aturdida. Parecía que, excepto en el momento en que se encontró con el demonio superior y se enteró, el padre adoptivo lo había protegido muy bien, por lo que no podía decirlo. Pero, ¿perseguido por demonios? Al ver la mirada aturdida de Silas, Dante también tuvo dolor de cabeza. En serio, aunque Silas era del mismo tipo que ellos www.milnovel.com, los niños de esta edad todavía tienen un poco de dificultad para comunicarse, porque los adultos no necesariamente capaz de mantenerse al día con su pensamiento. En este momento, Nicole junto a Silas preguntó de repente, ¿Está delicioso? ¿Te gustaría tener más? Las habilidades culinarias de Hidlille siguen siendo muy buenas. Silas asintió rápidamente, era la primera vez que comía alimentos cocinados por humanos y, por supuesto, se sentía delicioso. Nicole tomó el plato de Silas con una sonrisa, se volvió hacia la cocina y le guiñó un ojo a Nero cuando pasó junto a Nero. Esta es una decisión tomada por un grupo de ellos después de discutirlo anoche. Debido a que Dante y los demás atacaron a Silas, Silas fue hostil con ellos, pero para un niño como Silas, ciegamente es fácil despertar su mentalidad rebelde si insiste, pero no valdrá la pena la pérdida. Por eso, Nicole cree que si adopta algunos métodos suaves y trata de llevarse bien con Silas como amigo, puede haber ganancias inesperadas. Al menos este niño es más fácil hablar con él con la apariencia de que ella no está en las profundidades del mundo. Es por eso que Nicole fue la primera mujer en aparecer temprano en la mañana, y luego Dante y Nero aparecieron como identidades similares, y ahora complementadas con las excelentes habilidades culinarias de Hidlille, es fácil bajo las muchas defensas psicológicas de Silas. Al recibir los ojos de Nicole, Nerón se rascó la cabeza y le dijo a Silas, Después de comer, ve a darte una ducha, hueles a pólvora y sangre. Dante también asintió con la cabeza y dijo, Sí, chico, ya que no tienes a dónde ir ahora, entonces vive aquí primero. Cuando escuchó la dirección de Dante, Silas no pudo evitar sentirse un poco molesto. ¿Cuántas veces lo has dicho, no me llames niño? Ja ja ja. Dante se rió, extendió la mano y frotó el cabello de Silas vigorosamente, y salió del garaje sin mirar atrás. Personalización privada Big Devil Silas ya no pensó en huir, sino que se quedó temporalmente en la casa de Nero. Una es porque sabía que no podía vencer a Dante y los demás, y podría ser atrapado de nuevo si escapaba. En segundo lugar, también los identificó inconscientemente como del mismo tipo después de confirmar las identidades de Dante y Nero. Con Nero y los demás, Silas desapareció mucho de la sensación de alienación después de entrar en el mundo humano. Silas era sólo un niño. Por supuesto que no le gustaba la soledad. Ahora que tiene a alguien con quien comunicarse, naturalmente también dispuesto a comunicarse. El garaje de Nero también es el taller de Nicole. Hay muchas cosas que son extrañas para Silas. Por curiosidad, Silas ha estado persiguiendo a Nicole y haciéndole preguntas, y Nicole también le dio respuestas con paciencia, e incluso le mostró el uso de algunas herramientas y, a veces, dejó que Silas lo probara él mismo. Si se considera que Nicole es una hermana mayor que ocasionalmente hace bromas, entonces Gidlilla es exactamente lo opuesto a ella. Es una mujer muy gentil y cariñosa. Para Silas, es como una huérfana para otros niños adoptados. El mismo trato, aunque no mucho, pero Silas vio la figura de Cassandra en ella. Además, están Trachi y Leti. Aunque no se comunicaron mucho con Silas, siguieron sonriendo. Con tan pocas mujeres, la defensa psicológica de Silas se redujo y disminuyó naturalmente. Durante los siguientes dos días, después de ver que Silas no tenía intención de huir, Dante discutió con Nero y le devolvió las armas. Se consideró que este asunto había ganado el favor de Silas, y Silas finalmente decidió no continuar con el asunto de que Dante y Nero lo golpearan juntos. Y aprovechando esta oportunidad, Dante y Nero también plantearon sus dudas en la mesa de la cena. Silas, siempre he tenido curiosidad, ¿de dónde vienes? Dante fingió hablar casualmente mientras comía un bistec mientras sostenía un cuchillo y un tenedor en la mano. Parece que has estado investigando al espadachín mágico Esparta. ¿Hay algo que hacer para alcanzar la meta? Al escuchar esta pregunta, Silas, que estaba comiendo un gran bocado, se detuvo abruptamente. Pero justo antes de que la atmósfera se volviera rígida, Gidlille sentada junto a Silas extendió la mano y tocó el cabello de Silas, y dijo en voz baja. No te preocupes, solo tenemos curiosidad y lo que dijiste. Quizás también podamos ayudar. ¿Sí? Leti también dijo de manera oportuna. No me atrevo a decir nada más. Si quieres decir algo sobre Esparta, nuestro grupo todavía tiene algo que decir. Silas miró a izquierda y derecha y descubrió que todos lo miraban fijamente y no pudo evitar suspirar profundamente. De hecho, él no es un tonto. Por supuesto que entiende por qué Dante lo trajo de vuelta. Aunque estas personas son muy buenas con él, no ha olvidado la tarea que Roy le dio. Es solo que, en realidad sabe que sabe muy poco sobre el mundo humano. Quiere descubrir la historia de Esparta y la Biblia del diablo. Si lo hace lentamente, no sabe cuándo averiguarlo. Entonces, después de pensarlo, también decidió hablar y pedir ayuda a estas personas. Entonces bajó la cabeza, comenzó a comer de nuevo y dijo mientras comía. Lo que estoy buscando es en realidad un monumento de piedra llamado la Biblia del diablo. Esta es mi tarea. ¿La Biblia del diablo? Después de escuchar esta palabra, Dante y Nero volvieron a confundirse. De hecho, muchos de los sustantivos pronunciados por Silas los hacían sentirse un poco confundidos. Dante no pudo evitar decir algo. Preguntado. ¿Qué es eso? Es, algo así como una tablilla de piedra. Silas recordó la muestra que Roy le había mostrado, y dijo con gestos. Parece una tablilla de piedra antigua con caracteres diabólicos grabados en ella. Es demasiado larga. El texto también es algo ilegible. ¿De qué sirve esta cosa? Nero frunció el ceño y preguntó. En realidad, no sé de qué sirve, dijo Silas, solo quiero encontrarlo. Se dice que solía haber un señor demonio llamado Esparta en este mundo que se llevó esta cosa. Solo quiero encontrarlo en el museo para ver si hay algún registro de esto. Inconscientemente, todos miraron a Dante. Él es el heredero de Esparta. Si quieres decir lo que dejó Esparta, entonces Dante debería saberlo. Desafortunadamente, Dante Arrugabrous pensó durante mucho tiempo, pero ni siquiera pensó en tal cosa. Hablando en realidad, Dante, o incluso su hermano Virgil, tiene un vago recuerdo de su padre, y ni siquiera puede recordar la apariencia de su padre. De ninguna manera, cuando Dante tenía seis años, su casa fue atacada por demonios. Su madre también fue asesinada y la casa fue incendiada. El retrato familiar que había colgado en su casa fue incendiado en ese momento. Está la apariencia humana de su padre en esa pintura, pero ahora, después de décadas, él mismo no puede recordar mucho. En cuanto a las reliquias dejadas por su padre, Dante solo reconoce la espada de rebelión que sostiene y la espada de Ian Mo de su hermano Virgil. La espada de Ian Mo ahora está almacenada en la muñeca derecha de Nero, la espada de rebelión. En el propio Dante, aparte de eso, no queda nada de su padre Esparta. Así que Dante no pudo evitar decir, Silas, ¿no puedes cometer un error? No he oído que Esparta tiene una biblia tan demoníaca en sus manos. No, debe haberlo. Silas negó con la cabeza y dijo, el padre adoptivo no puede estar equivocado. Dijo que si hay uno, debe haberlo. Nerón dejó el tenedor en la mano con algunas dudas y dijo, Silas, mencionaste la palabra padre adoptivo dos veces. ¿Quién es esta persona? Parece que confías mucho en él. Por supuesto. Fue mi padre adoptivo quien me adoptó. Parecía que Silas lo daba por sentado. La deó los dedos y contó, también están mamá Casandra, mamá Julia y mamá Vinea, bueno, adiós. La madrenía fue demasiado dura conmigo, le tenía un poco de miedo, pero en realidad fue muy buena conmigo. ¿Este niño tiene tres madres? Con tal pensamiento en la mente de Dante, de repente envidió al supuesto padre adoptivo de Silas. Este es un ganador en la vida. Silas, no parece ser de este mundo, así que tu padre adoptivo no lo es. Preguntó Traki de repente en ese momento. Bueno, por supuesto que no. Silas asintió y dijo, vengo del mundo abisal, y el padre adoptivo y los demás no pueden venir temporalmente, así que déjame ir primero. ¿Mundo del abismo? ¿Qué es este lugar? Trace y Giledi se miraron, confundidos. El abismo es el abismo. Silas no supo describirlo, hizo un gesto para describir el aspecto de la ciudad de Frostfire y dijo, Está lleno de nieve todo el año, la temperatura es muy baja, muy fría, solo hacía un poco más de calor en Frostfire City construida por el padre adoptivo, porque allí hay un volcán subterráneo. Al escuchar la descripción de Silas, Dante y Nero escucharon en silencio, y en realidad sentían bastante curiosidad por el mundo en el que vivía Silas. Lo que más me gusta es salir a jugar en la espalda de Fattiger. Silas se emocionó más mientras hablaba, y dijo, Fattiger corre rápido, su espalda es grande y espaciosa. Nicole lo interrumpió con curiosidad. ¿Quién es Fattiger? Pangu es un perro grande. Respondió Silas, un perro grande, grande. Tan grande como una montaña. Nicole y los demás se rieron. Pensaban que Silas era realmente una exageración. ¿Cómo podía haber un perro tan grande? Pero el tigre gordo no es el más grande. Continuó Silas, el más grande es Raffallo, pero ese tipo es demasiado astuto. Ha estado volando en el cielo todo el tiempo. Quiero que me lleve a volar. Siempre poniendo excusas para alejarme. ¿Quién es Raffalo? Preguntó Nicole. Raffalo es un dragón. Dijo Silas en un tono muy normal. Dragón del cielo, el dragón del cielo de Osiris, todo el mundo lo llama así. Largo. Cuando todos escucharon esto, se miraron de nuevo e intercambiaron miradas. Parece que lo habían adivinado antes. Es realmente otro mundo. ¿No hay dragón como este mundo? Silas empezó siendo sensato, y había entrado en contacto con cosas en la ciudad de Frosfire, por lo que estas cosas eran normales en su opinión, así que cuando hablaba, también hablaba en un tono muy normal. Sin embargo, el lugar extraño está aquí. Por la concepción preconcebida, después de que Dante y los demás escucharon los comentarios de Silas, aunque lo encontraron nuevo, no pensaron en otros lugares. Subconscientemente hablaron de Silas. Su padre adoptivo, la madre de Cassandra y similares, fueron tratados como humanos en otro mundo, y el gran perro del que hablaba Silas, también lo escuchaban como perros reales. Por un tiempo, hubo un ambiente agradable en la mesa. Todos escucharon a Silas mostrando su ciudad natal con sonrisas en sus rostros. Sin mencionar que incluso pensaron que el padre adoptivo de Silas era realmente bueno, no todos los seres humanos lo harían. ¿Adoptar un hijo de un medio diablo? ¿Sabes, de hecho, la identidad de un medio demonio dificulta que Dante y Nero se integren en la comunidad humana en este mundo? Dante está bien. Nero lo sabe mejor. El brazo derecho de su demonio a menudo da causó problemas, e incluso no se atrevió a mostrar su mano derecha frente a los humanos. Cada vez que salía, colgaba su brazo y lo envolvía con vendas, fingiendo estar herido, para no hacerlo. Que otros vean su mano derecha y provoquen pánico. Aunque Silas ahora es un ser humano, cuando las personas mitad demonios son generalmente emocionales, harán que aparezca el lado demoníaco. Pero piensan que el padre adoptivo de Silas debe haber sido visto antes. En este caso, no solo no le desagradaba Silas, pero lo adoptó que no es esta buena persona. Entonces, cuando Silas hablaba de su padre adoptivo, Dante todavía era levemente envidiado por su admiración y admiración. Después de que Silas habló un rato y se calmó un poco, Leti preguntó. Entonces, ¿qué pasa con la estela bíblica del diablo, te dijo tu padre adoptivo? Bueno, parece que hay varias de estas cosas. Silas asintió con la cabeza, el padre adoptivo dijo que Esparta podría tener una en sus manos, así que he estado buscando pistas sobre esta cosa. ¿No debería? Trace y miró a Dante, y dijo de una manera desconcertada. Si Esparta realmente tiene este tipo de cosas en sus manos, ¿por qué nunca hemos oído hablar de ellas? El padre adoptivo dijo que debe haber algunos. Replicó Silas, dijo el padre adoptivo, fue traído por Esparta del mundo abisal. Espera un minuto. Dante finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué acabaste de decir? ¿Esparta lo trajo del mundo abismal? No, ¿Esparta ha estado en tu mundo? Hum, no puedes decir eso, Silas reflexionó sobre las palabras y dijo, no es que Esparta haya estado en nuestro mundo, sino que Esparta es el mundo del abismo. Ah. Todos quedaron atónitos a la vez, ¿dónde empezó esto? Trace y estaba un poco aturdida y dijo, esto es imposible. Esparta es un demonio en el mundo del diablo, ¿cómo pudo venir de tu mundo? ¿Eh? ¿No lo dije hace un momento? Silas se rascó la cabeza y dijo, el mundo del abismo es el mundo del diablo. El padre adoptivo dijo que el mundo del abismo es la ciudad natal del diablo. Con una risa, Dante y Nero arrojaron a chorros toda la comida que todavía estaban masticando, y este giro brilló directamente en sus cinturas. Y Trace y se puso de pie enojada, golpeó la mesa y gritó, pequeño diablo, ¿de qué estás hablando? Está claro que el mundo del diablo es la ciudad natal del diablo www.milnovel.com Yo soy el diablo, ¿cómo podrían no saber de dónde vengo? Al ver la ira de Trace y, Silas también estaba un poco confundido, y dijo, pero, pero el padre adoptivo dijo, el reino demonio aquí en realidad se llama espacio purgatorio, que es sólo un espacio diferente que envuelve el mundo principal. Es sólo el puesto de avanzada de un demonio. Todos los demonios en realidad vinieron del mundo del abismo desde el principio. En este momento, incluso Trace y estaba estupefacta, todos miraron a Silas sin comprender y no pudieron digerir lo que dijo. Fue Dante quien reaccionó primero. Sencillamente sintió que algo no estaba bien. En ese momento, hubo un destello de inspiración en su mente, y subconscientemente preguntó, tú, Silas, tu padre adoptivo, es un demonio. Eso es. Silas asintió con naturalidad, el padre Pie es también un señor demonio muy, muy poderoso. Toda la ciudad de Frosfile es su territorio. Al escuchar esta frase, la mente de todos explotó con un trueno. Malvado, señor demonio. Señor de los demonios como Esparta. Nie podía preguntarle a Silas con voz temblorosa. Entonces, lo que dijiste antes, ¿qué pasa con tu madre Casandra? Silas sostuvo sus dedos solemnemente y dijo, madre Casandra, ella es un lich. En cuanto a mamá Julie, ella es un ángel caído. Mamá Bainia es un demonio puro, pero ella es solo una Sucubus. Al escuchar a Silas contando su espantosa genealogía, una de las personas en la mesa fue contada como uno, y todos se sorprendieron al hablar. Porque encontraron que la situación no parece ser la armonía y la amistad que habían imaginado antes. Ahora solo tienen un pensamiento en la cabeza. Las cosas son, grandes. Personalización privada Big Devil. 28 de abril, 22, 40 h. El pequeño pueblo de Fortuna ya está en silencio, la gente aquí es como otras ciudades, de noche nadie se atreve a salir a su antojo, se esconden en la casa y sellan puertas y ventanas, pero encienden las luces. Espero que estas luces puedan disipar la aterradora oscuridad de la noche y permitir que el amanecer llegue antes. Pero hay algunas personas que no le temen al miedo en la noche silenciosa, en este momento, en el pequeño bosque no lejos de la oficina de Nero, varias figuras se están reuniendo aquí. Aunque Hillary convenció a Silas para que se durmiera, porque estaban preocupados de que su discusión despertara, Silas, Dante, Nero, Traki, Letty y Nicole pusieron el lugar para la discusión. Aquí. Durante el día, las palabras que dijo Silas sorprendieron a todos. Especialmente Traki, ella es un demonio, y un demonio creado por el emperador Mundus para confundir a Dante. Tiene una apariencia muy similar a la madre de Dante, Eva. Aunque parece humana en apariencia, de hecho es correcta. Diablo, incluso si es un diablo creado, pero en su conocimiento, el mundo del diablo es la ciudad natal de los demonios, siempre lo ha pensado. Sin embargo, todo lo que Silas había dicho derrocó su conocimiento. De la boca de Silas, ella sabía que el llamado reino demonio era solo un supuesto puesto de avanzada. Detrás del reino de los demonios, había un mundo llamado Abyss, donde todos los demonios del mundo estaban en casa. Originalmente pensó que Devil Mundus era el demonio más poderoso y aterrador, pero a través del relato de Silas, descubrió que quizás hay muchos demonios como Mundus en el mundo del abismo. Cada vez que piensan en esto, todos tienen una profunda sensación de impotencia y una leve desesperación, porque no pueden imaginar cómo sería cuando un grupo de demonios tan fuertes como Mundus aparecieran juntos. Tal vez, ese es el verdadero día del juicio final. Nicole estaba fumando un cigarrillo en silencio, Traki y Leti no dijeron nada, Dante y Nero caminaban en su lugar, y la mente de todos estaba confundida. Afortunadamente, la extraña atmósfera no duró mucho. Dante rompió el silencio primero y dijo, Oye, no hagas esto, vamos a seguir haciéndolo hasta el amanecer. Expresemos nuestras opiniones, cómo tratar con Serra. Si este niño. ¿Esto necesita ser más reflexivo? Dijo Traki, detrás del niño, hay un poderoso señor demonio que es comparable a Esparta, sin importar lo que quiera hacer para que Silas venga a este mundo, pero definitivamente no será algo bueno, así que mi opinión es tomar precauciones antes de que suceda, y arrestar directamente a Silas. O matarlo directamente. De todos modos, no se puede arruinar en este mundo. Oye, es solo un niño. Replicó Nicole de inmediato. Tal vez fue usado por el demonio de su padre adoptivo. ¿Puede ser tan extremo? Pero Traki dijo con ojo por ojo. Es precisamente porque es probable que sea usado por el diablo, por lo que debemos detenerlo de manera decisiva. ¿Es solo porque es un niño, dejarlo ir? También has visto que Silas es un demonio. El niño criado, su cosmovisión y su cognición son exactamente iguales al diablo, es solo un demonio con piel humana. Oye, parece que no eres un demonio con piel humana. La boca de Nicole también era venenosa, y él respondió. Tú eres un demonio, así que también estás del lado del diablo. No es lo mismo. Dijo Traki débilmente. En este momento, Lady dijo desde un lado. Creo que Nicole tiene razón. Incluso si Silas tiene una cosmovisión y una cognición demoníaca, al igual que tú, Traki, ¿este concepto no es irreversible? Traki miró a Lady y se cayó enojada. No mires cuando se trata de los asuntos de Dante, Traki y Letty a menudo pelean ojo por ojo, pero de hecho las dos mujeres son en realidad un buen par de novias en privado. Lo que dijo Letty en este momento en realidad está sesgado hacia Traki. Sí, entonces Trazei no pudo decir nada. Nerón vio que las tres mujeres dejaron de discutir por el momento y se apresuró a decir. De hecho, creo que no parecíamos entender el punto. Aunque el padre adoptivo de Silas es un demonio poderoso, es correcto, pero ¿no te acuerdas? Silas dijo antes que su padre adoptivo parece ser temporalmente incapaz de venir a nuestro mundo. Eso es. Dijo Dante. Cuanto más fuerte es el diablo, más difícil es aparecer en el mundo. También he descubierto esto después de luchar con el diablo durante tantos años, y parece que esta regla no solo es efectiva para los demonios en el mundo de los demonios, sino también el mundo abismal del que habla Rus es igualmente efectivo. Entonces, no tenemos que preocuparnos por Silas por el momento. Concluyó Nero. Lo que realmente debería importarnos es la estela de la Biblia demoníaca, dijo. Aunque no sabemos qué es esto por ahora, pero podemos hacer el peor plan. Esta estela bíblica demoníaca puede ayudar al padre adoptivo de Silas, el poderoso señor de los demonios, a entrar en nuestro mundo. En ese caso, encontraremos esta estela bíblica demoníaca antes que Silas. ¿No está bien? Esta también es una forma. Leti asintió con la cabeza, no importa para qué lo quiera usar el demonio detrás de Silas, solo tenemos que destruir su intento. Pero el mayor problema es, dijo Dante con una sonrisa irónica, ni siquiera sabemos cómo es la estela de piedra o dónde está. Esto en realidad no es algo malo. Nicole escupió una bocanada de humo y sonrió. Ya que incluso nuestros lugareños no conocen esa cosa, el propio Silas debería tener dificultades para encontrarla. Esto es, Traki asintió con la cabeza y dijo. Sin embargo, tengo miedo de cualquier cosa por si acaso. Creo que no importa si Silas puede encontrarlo, deberíamos encontrar una manera de tener esto en nuestras manos, mientras llegue el momento. Solo ocultando todo puede Silas evitar absolutamente el éxito de Silas. Así es como se dice, pero no tenemos pistas. Dijo Dante en su mano. No, tal vez alguien lo sepa. Dijo Leti, mirando a Dante de cerca, y los demás recordaron gradualmente, así que por un tiempo todos los ojos estuvieron puestos en Dante. Por supuesto, Dante sabía a qué se refería Leti, y caminó en su lugar con cierta molestia. Es cierto que Dante nunca ha oído hablar de cosas como la Biblia del Diablo, pero una persona puede haber oído hablar de ella, ese es el hermano de Dante, Virgilio. Cuando los demonios tomaron represalias y atacaron a la familia de Dante, la madre de Dante, Eva, escondió a Dante y protegió a Dante y murió. Aunque los eventos del año causaron trauma a Dante, Eva pero Dante sintió un profundo amor maternal en su corazón, así que cuando creció, aunque Dante era rebelde en la superficie, era apasionado en su corazón y pudo experimentar más humanidad en él. Sin embargo, Virgilio se separó de Eva Dante debido a un accidente, por lo que finalmente luchó por sobrevivir y, por casualidad, se fue al mundo del Diablo, donde sólo podía luchar contra el Diablo sólo, sólo. Sobrevivir duro, esto llevó a Virgilio a darse cuenta de que la fuerza lo es todo, y sólo las personas con un gran poder pueden sobrevivir, especialmente cuando se enteró de la muerte de su madre más tarde, se dio cuenta de que sólo un poder fuerte puede proteger cosas importantes. Es precisamente por este reconocimiento que se puede decir que Virgilio es muy frío cuando crece. Los valores entre él y Dante son muy diferentes. Virgil, que está desesperado por el poder, ha estado persiguiendo el poder de su padre espartano en todas partes. Desde el mundo del Diablo hasta el mundo humano, Virgilio ha estado siguiendo los pasos de su padre, por lo que es necesario decir que hay personas en este mundo que están en contra de Esparta. Si Bada lo sabe mejor, Virgilio definitivamente no lo es. Si Esparta alguna vez ha tenido un monumento de piedra como la Biblia del Diablo, entonces la única persona que puede conocer su paradero es Virgilio. Sin embargo, los problemas de Dante están aquí, ha perdido la noticia de Virgil durante mucho tiempo, por lo que no tiene idea de dónde está Virgil. El arma que siempre lleva Virgil, Ian Morao, estaba en el brazo derecho del demonio de Nero en este momento. El momento en que Nero obtuvo el Ian Morao, fue en el momento del incidente de la secta de la espada del demonio hace 5 años. En otras palabras, la noticia de la pérdida de Virgilio por Dante tiene al menos 5 años, e incluso si quieres volver en detalle, debería ser que Tracei apareció hace 10 años y llevó a Dante a la isla de la fusión de los santos y el diablo. En ese momento, Dante se encontró con un caballero oscuro que sostenía una espada. Dante no sabía quién era. Solo después de derrotarlo, dejó caer un collar idéntico del caballero oscuro y se enteró de que puede ser su hermano Virgil, trama de Devil My Creed 2. Así que durante todos estos años, Virgil no ha sabido nada de él. De repente quieres que Dante encuentre a Virgil y le pregunte por la Biblia del diablo. ¿Cómo podría ser eso posible? Hagámoslo. Dante finalmente no tuvo más remedio que decir. Regresemos a www.mlnovel.com en la medida de lo posible para investigar algunas de las cosas en Esparta en ese entonces. Aunque fue hace mucho tiempo, tal vez podamos encontrar algo. Además, inteligencia Sean Morrison también puede intentar pedirle ayuda. Tiene más fuentes de información, y tal vez haya descubrimientos accidentales. No es necesariamente, en cuanto a Virgil, no creo que pueda contar con... Parece que solo puede ser así, Traki giró el arma en su mano. Las dos armas en su mano son en realidad una de las reliquias de Espartan, llamada Luz y Sombra, que una vez fue Espartan. La lanza de la, además, hay una espada de poder, pero esta espada se usó para sellar el alto tateminic del diablo. Esparta dejó un puñado de reliquias, si quieres encontrar la Biblia del demonio las tabletas de piedra solo, pueden pensar en formas desde varios aspectos. Sila se quedará contigo primero. Le dijo Dante a Nero. Tú y Nicole son optimistas acerca de él. No puedes dejar que corra. Si realmente quiere irse, no que lo yátelo. Nero se encogió de hombros y dijo. Hablemos de ello si es necesario. De todos modos, si realmente hacemos eso, la relación de confianza que finalmente hemos establecido con él se arruinará. Pero es mejor que dejarlo atraer a un demonio poderoso, ¿verdad? Dante le dio una palmada en el hombro a Nero y dijo. Te lo dejo a ti. Después de hablar, saludó a Traki y Letty, y los tres regresaron a la ciudad donde estaba ubicada la oficina. Nero y Nicole los vieron partir. Traki condujo el auto por el camino, pero Dante estaba en el asiento del pasajero, sus manos descansando sobre su cabeza y no dijo nada. Virgil, ¿dónde estás? Pensó Dante. No sé si Dante tiene los atributos de la boca de un cuervo, lo que no sabe es que no mucho después de irse esta vez, una figura temblorosa apareció en el pequeño pueblo de Fortuna. El 30 de abril, ese fue el comienzo de otro incidente. Personalización privada Big Devil. Oye, ¿qué estás haciendo? Suéltame. En la madrugada del 30 de abril, hubo ruido en el garaje de Nero, y la voz enojada de Silas hizo eco. Sí, Silas estaba nuevamente atado, porque, quería irse. Aunque las habilidades culinarias de Gilly son muy buenas y la comida es deliciosa, aquí no abusaron de Silas. De hecho, le gustaba llevarse bien con Nero y otros, pero Silas también extrañaba a Roy. Dale la tarea, así que después de jugar aquí unos días, propuso irse. Sin embargo, el problema es que Dante le dijo a Nero antes, de que se fueran que a Silas no se le debe permitir irse, que debe estar dentro de la línea de visión de Nero, por lo que, por supuesto, Nero no permitiría la solicitud de Silas. Silas también se enojó un poco, cuando pidió que no se le permitiera. Sintió que ya era un adulto y debía actuar de acuerdo con sus propias ideas, por lo que insistió en irse. Como último recurso, Nerón tuvo que usar los mismos métodos que Dante. Golpeó a Silas aturdido, volvió a amarrar y le confiscó el arma. Después de que Silas se despertó, estaba casi lleno de humo. Realmente no entendía cómo los pensamientos humanos podían ser tan complicados. Era obvio que todos habían hablado bien antes, así que ¿cómo es que ahora que volvió la cara y volvió la cara? Silas, no podemos dejarte ir. Le persuadió Nicole desde un lado. Quédate aquí, no pienses en buscar una Biblia demoníaca. No escucho, no escucho. Silas luchó desesperadamente. Punto en su opinión, ¿cuál es mi búsqueda de la Biblia del demonio que te impide? ¿Por qué siempre me detienes? Silas sintió que lo que tenía que hacer se daba por sentado y no había ningún problema, pero Nerón y los demás estaban preocupados de que Silas atrajera a su padre adoptivo, había una gran diferencia de ideas entre las dos partes, lo que provocó esta farsa. A Nerón le dolía la cabeza por la pelea y dijo, Nicole, déjalo pensar un rato, no le hagas caso. Nicole suspiró, y eso fue todo, así que los dos empezaron a trabajar en el garaje, ignorando a Silas. Cuando Silas comenzó, todavía estaba gritando y luchando, pero fue ignorado durante la mitad del día y no pudo deshacerse de él, por lo que gradualmente se cansó y comenzó a calmarse y sentarse aturdido en una silla. Nicole, que se metió debajo del auto y estaba reparando el auto, encontró que Silas estaba en silencio. No pudo evitar sonreír. Sintió que el método de Nero era realmente bueno. ¿Ella merecía ser la que adoptó a varios niños con Gidlille? Después de estar ocupada durante mucho tiempo, fue la tarde en un abrir y cerrar de ojos. La voz de Gidlille llegó desde lejos, llamándolos para cenar. Nicole salió del auto y quiso llamar a Nero juntos. Antes de terminar, le dijo a Nicole que la dejara ir primero, y él vendría después. Nicole se acercó a Silas y le apretó la cara con una sonrisa. Espera, la hermana mayor vendrá a darte de comer después de comer. Maldita mujer. Murmuró Silas con los dientes apretados, pero no podía respirar después de oler la tenue fragancia. En el garaje solo quedaron Silas y Nero. Nero también estaba ocupado en este momento. Se limpió las manchas de aceite de las manos y estaba a punto de decirle algo a Silas. Sin embargo, en ese momento, una sombra emergió de la parte trasera. Nero giró la cabeza, y la puerta enrollable entreabierta reflejó una figura a la luz del sol. Esta figura estaba frente a la puerta del garaje, por lo que Nero no podía ver el otro lado con claridad. Pero en ese momento Nero no pensó mucho y preguntó, ¿Necesitas algo? La figura no respondió, pero entró lentamente en el garaje con una leve sacudida. Esto parece un poco decadente, ¿no habrá un vagabundo cerca? Nero pensó para sí mismo y continuó preguntando, ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Entonces, afortunadamente tú, hermano, solo estamos cenando. ¿No vienen a comer algo juntos? ¿Hidlille siempre cocina demasiado? Por supuesto, Silas también vio la figura entrando en el garaje. Debido a los diferentes ángulos, Silas no tenía mucha luz de fondo, por lo que podía ver aproximadamente a este hombre con un traje raído y una capucha en la cabeza. Pero no puedo ver con claridad. Aún así, Silas encontró un rastro de anomalía en este hombre. Ese sentimiento fue como la primera vez que vi a Dante. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, Nero también descubrió que algo andaba mal, porque cuando el hombre se le acercó, el brazo derecho de su demonio comenzó a brillar. Esta es una señal de que hay un diablo cerca. Nero se sorprendió y soltó. ¿Tú, eres un demonio? Sin embargo, en este momento, la voz de Hidlille vino de la cocina nuevamente, instando a Nero a que viniera a comer. Nero entró en pánico, por temor a que Hidlille viniera en este momento, por lo que rápidamente quiso detener a Hidlille. El resultado fue tal pánico. El hombre misterioso frente a él de repente le disparó a Nero. Agarró la muñeca derecha del demonio de Nero y luego, con una fuerza repentina, levantó a Nero en un círculo y luego lo aplastó con fuerza. Al suelo. Después de que Nero se levantó del suelo aturdido, repentinamente sintió un dolor violento. Cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de que la muñeca derecha de su demonio había sido destrozada por este hombre misterioso durante la caída. Arriba. Y este hombre misterioso sostuvo la muñeca derecha rota de Nero y dijo por primera vez. Estoy aquí, para recuperarla. Nero gritó en ese momento y cayó de rodillas. Una gran cantidad de sangre salió volando de su muñeca derecha rota, que parecía una fuente y se veía muy aterradora. Silas, que estaba atado y sentado en una silla, se quedó atónito al ver esta escena. Se puso de pie apresuradamente y quiso comprobar las heridas de Nero. Tan pronto como se puso de pie, un caballo cayó sobre su estómago y sus pies también estaban esta atado. Tendido en el suelo, Silas vio una escena extraña. La muñeca derecha del demonio de Nero en la mano del hombre misterioso se convirtió en un cuchillo delgado en un estallido de luz. Sosteniendo este cuchillo, el hombre misterioso se inclinó. Tosiendo, viéndose enfermo, murmurando para sí mismo. ¿Se me acaba el tiempo? Después de hablar, el hombre misterioso luchó por enderezarse, sacó el cuchillo largo de la vaina, lo agitó dos veces en el lugar, cortó dos marcas de cuchillo en forma de cruz, y las marcas de cuchillo en forma de cruz florecieron repentinamente en el segundo siguiente. Un enorme hueco en el espacio apareció en el garaje de la nada, Silas reconoció que definitivamente era la forma en que se abría el espacio, pero esto fue lo que más le sorprendió, porque nunca había pensado en ello. El cuchillo puede cortar espacios abiertos. Al ver al hombre misterioso tambaleándose hacia la entrada del espacio vacío, Silas reaccionó. Se dio la vuelta y rompió la silla debajo de él. Antes de que el hechizo en la cuerda se reflejara, finalmente se retiró. Parte de la restricción, luego arrojó las cuerdas tres veces y media, y corrió al lado de Nero. Tú, ¿cómo estás? Silas estaba tratando apresuradamente de evitar que Nero sangrara, pero no tenía experiencia en primeros auxilios y no sabía qué hacer. Nerón perdió mucha sangre y su mente estaba aturdida en ese momento, ignoró a Silas y extendió su mano izquierda hacia el hombre misterioso que se estaba yendo. Espera, espera. Sin embargo, sus gritos no tuvieron ningún efecto, y el hombre misterioso desapareció en la galleta del espacio sin mirar atrás. En ese momento, Hidlige y Nicole, que escucharon los gritos de Nero, corrieron apresuradamente al garaje. Después de ver la gran cantidad de sangre que brotaba debajo de Nero, no pudieron evitar sobresaltarse. Gritando, Silas vio aparecer a los dos y sintió que no podía ayudar mucho, por lo que apretó los dientes, recogió la hoz del verdugo y la lanza del desastre de la mesa contigua y aceleró hacia la inminente. El espacio cerrado se apresura. Espera Silas. No te vayas. Exclamó Nicole al ver sus movimientos. Sin embargo, Silas no se preocupó tanto y se precipitó hacia la grieta del espacio. ¿Quiere venganza por Nero? Sí, aunque Silas estaba enojado por el acto de Nero de noquearlo y atarlo, en el fondo de mi corazón, él no estaba realmente enojado. De todos modos, estos días eran Nero y Hidlige quienes lo estaban cuidando. Rus, ayúdalo a bañarse y cocinar para él. Silas no es realmente despiadado. Al menos la mitad de la sangre humana todavía fluye por su cuerpo, por lo que en realidad está muy agradecido con Nero y los demás. Ahora, el bastardo que apareció de repente rompió la mano de Nero, y Silas de repente sintió que sus pulmones explotaban, así que lo persiguió a pesar de todo, con la intención de hacer que el bastardo pagara el precio. Este niño es un poco imprudente, pero no ha cambiado mucho, por supuesto, no es demasiado imprudente, al menos puede sentirlo www.mlnovel.com El aliento de este misterioso bastardo no es demasiado fuerte, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, parece que ese tipo podría morir en cualquier momento. Después de precipitarse hacia la grieta espacial, la luz frente a él brilló en el siguiente segundo, y Silas apareció en un lugar extraño. Tal vez fue por la demora, después de perseguirlo, no encontró a la misteriosa figura la primera vez, pero Silas no se desanimó, sostuvo con fuerza la lanza de la catástrofe en la mano y estuvo en guardia. Mientras busca. Entonces descubrió que donde estaba ahora, parecía ser una, casa en ruinas. Es muy grande, con muchas habitaciones, pero todas parecen ruinosas, con telarañas y polvo por todas partes, y hay señales de fuego y batallas en muchos lugares. Hay manchas de sangre en varias paredes y se ven muy bien. Las horribles marcas de garras son como, una casa fantasma. ¿Dónde está este lugar? Silas se sorprendió un poco, el aire estaba lleno de un extraño olor a humedad que lo hacía sentir muy incómodo. Mientras caminaba, Silas repentinamente notó algo debajo de sus pies. Después de que lo recogió y lo limpió, se dio cuenta de que resultó ser una foto vieja que estaba casi quemada. Cuando vio esta foto, los ojos de Lars se abrieron de repente. La imagen de arriba muestra la apariencia de una mujer, pero solo queda la cabeza en la imagen de esta mujer, pero después de ver la apariencia de la mujer, Silas descubrió que la mujer en la imagen es en realidad la misma que el demonio al lado de Dante. La hembra tracé y se ve muy similar. ¿Esta es la casa de Traki? Pensó Silas con sospecha, pero luego descubrió que esta mujer se parecía mucho a Traki, pero había diferencias, parecía que no era la Traki real. Lo que Silas no sabía era que en realidad vino a la casa de Dante, y es la antigua casa. Gran diablo personalizado personalizado. Silas estaba desconcertado, pero no olvidó su propósito de venir aquí. Cuando escuchó un leve sonido proveniente de una corta distancia más adelante, se inclinó cautelosamente hacia adelante y, en un pasillo más amplio, finalmente vio la figura del misterioso hombre con la capa. Este misterioso hombre de la capa caminaba tambaleándose hacia adelante en este momento, pero su estado no parecía ser tan bueno como para no notar una pequeña cola detrás de él. Silas trató de esconder su figura tanto como pudo. Poco a poco se acercó al misterioso hombre. El corazón de Silas latía tambores todo el tiempo. Estaba persiguiendo al hombre misterioso para recuperar la muñeca de Nero, pero también se dio cuenta de que el hombre misterioso no sabía qué método había usado para traer la muñeca de Nero. La muñeca derecha se convirtió en un cuchillo. En este momento, el cuchillo estaba en la mano del oponente. Si quieres arrebatar, debes aprovechar la oportunidad para tener éxito con un solo golpe. Tal ataque furtivo es una prueba de la calidad psicológica de una persona. Sin saberlo, Silas siguió al hombre misterioso a través del pasillo y llegó a una habitación. Después de llegar aquí, el hombre misterioso se detuvo de repente. Silas se sorprendió y se detuvo rápidamente, buscando un lugar para esconderse. Entonces escuchó una frase de la misteriosa población. Dante, antes de que Silas pudiera averiguar por qué el hombre misterioso diría el nombre de Dante, vio que el hombre misterioso sacaba el cuchillo largo y afilado, lo sacudía con las manos y luego lo golpeaba en el abdomen. Debajo. Silas estaba atónito. Realmente no pensó que la persona misteriosa tendría una operación tan espectacular. Había pensado en cómo hacer un ataque furtivo antes, pero no esperaba que la otra parte se juzgara a sí mismo primero. En la penumbra, Silas vio la punta del cuchillo que sobresalía de la espalda perforada del hombre misterioso. La sangre salía continuamente a lo largo de la punta del cuchillo. Un olor a sangre inmediatamente llenó el aire, y el hombre misterioso pero habló imprudentemente y dijo en un tono muy rítmico, las frías cadenas que se entrelazan a tu alrededor, en el nombre de Esparta, déjalo ir. Con su voz, Silas vio un rayo de luz destellando desde la espalda del hombre misterioso, y luego vio a un hombre desnudo salir de repente de la espalda del hombre misterioso. Silas pensó que estaba deslumbrado y no pudo evitar frotarse los ojos, pero luego descubrió que no se había equivocado, esa figura estaba realmente exprimida. Este hombre desnudo, después de ser exprimido, ha estado tendido en el suelo, con aspecto de gasa, y el hombre misterioso con un cuchillo clavado en el pecho ahora está arrodillado en el suelo y levantando la cabeza hacia el cielo. El grito desgarrador, como si en este momento, una cierta esclavitud fuera liberada por él, un malvado y enorme poder mágico comenzó a emerger de su cuerpo. Silas presenció este proceso con sus propios ojos. Bajo la tenue luz, vio la mitad de la cara lateral expuesta bajo la capa del hombre misterioso. La piel de ese lado originalmente era terriblemente pálida, y la piel debajo también estaba llena de vasos sanguíneos de color rojo púrpura. Cuando este poder mágico comenzó a emerger, el color de su piel comenzó a cambiar rápidamente, y una capa de estrato córneo de tono negro se le subió a la cara. Silas no es ajeno a este tipo de magia, este tipo de transformación y este tipo de aura, es el olor del diablo. Después de apuñalarse, la persona misteriosa frente a él separó a una persona y se convirtió en un completo demonio. Se puede decir que Silas está sudando fríamente en este momento. El demonio frente a él está en proceso de cambio. Su cuerpo se agranda gradualmente, y la presión mágica que exuda también es muy sorprendente. Rápidamente sobrepasa al que secuestró a Silas. El demonio superior siguió creciendo desde entonces. Señor demonio. Silas estaba aterrorizado y sintió que el aliento del demonio frente a él se acercaba infinitamente a su padre adoptivo. Originalmente, estaba pensando en escabullirme para recuperar el brazo de Nero, pero ya había desaparecido en este momento. Silas solo esperaba que el demonio no pudiera verlo. Por esta razón, redujo desesperadamente su poder mágico para reducir su presencia. La capa del hombre misterioso ya no podía cubrir su cuerpo original en este momento. La altura hinchada del cuerpo rompió directamente la capa, y una gran cantidad de tejidos negros como flagelos que temblaban y disgustaban surgieron del cuerpo del hombre misterioso. Un grueso caparazón huesudo comenzó a cubrir el cuerpo del misterioso hombre. Al final, el misterioso hombre se convirtió en un gigante de más de tres metros de altura, con flagelos de tentáculos danzantes por todo el cuerpo y algo de líquido goteando de su cuerpo. No sabía si era sangre o líquido corporal. En resumen, exudaba una especie de olor pútrido. El olor a pescado es repugnante. Y el largo cuchillo que originalmente sostenía el misterioso demonio ahora estaba envuelto en una capa de cristales y se convirtió en una cosa en forma de pilar llena de púas. Esta cosa simplemente flotó junto al misterioso demonio, lentamente girando lentamente. Después de completar el drástico cambio de humano a demonio, el alto demonio recién nacido se quedó sin aliento, atravesó la pared sin mirar atrás y salió. Sila se limitó a mirar en silencio, sin atreverse a ponerse al día más. Afortunadamente, el demonio parecía no tener idea de las dos personas en la casa y no tomó ninguna medida contra ellos, pero después de salir de la mansión, tomó su mano. Sosteniendo la columna en forma de púa, se estrelló y abrió un canal espacial nuevamente. La única diferencia es que la grieta espacial que se abrió esta vez, el aliento del diablo vino del mundo de los demonios, y todavía había un demonio. Hubo un rugido. Y este demonio extendió su mano para apartar el borde de la grieta del espacio y entró. Silas exhaló un suspiro de alivio hasta que el demonio se hubo marchado un rato y salió con cuidado del escondite. Primero miró el túnel perforado por el demonio con un miedo persistente, y luego miró al hombre tendido en el suelo. El hombre desnudo. Este hombre desnudo está consciente, pero parece incapaz de moverse, sólo la parte por encima del cuello puede moverse. Está tratando de levantar la cabeza en este momento. Cuando ve a Silas, hace un sonido en la boca. Parece estar saludando a Silas. Silas le apuntó con la lanza de la catástrofe, se inclinó con cuidado y preguntó en voz baja. ¿Quién eres, quién eres? Oh, ¿qué eres? ¿Por qué, de ese tipo? ¿Salga? El hombre desnudo no le respondió, pero dijo con dificultad. Agua, agua. Silas dudó un rato, pero salió corriendo para ayudarlo a buscar agua. Ahora tiene demasiadas preguntas que responder. De momento, parece que sólo este hombre desnudo puede responderle, por lo que primero tiene que salvarlo. Hablemos de su destino. No había agua ni luz en esta casa antigua, Silas finalmente encontró un poco de agua en un charco afuera de la casa, sin importar si estaba sucia o limpia, la trajo y se la dio al hombre desnudo para beber. Como resultado, el agua maloliente hizo toser a la otra parte. Pero de todos modos, una vez nutrido el líquido, la condición del hombre mejoró. Se sentó con el apoyo de Silas. No fue hasta ese momento que Silas pudo ver que había tatuajes grandes, este tipo de tatuajes todavía parecen tener poderes mágicos, y se derivan de los poderes mágicos de los demonios, y su cabello, que originalmente parecía blanco, se va volviendo negro poco a poco. Pero lo que más sorprendió a Silas fue que el cuerpo del hombre parecía estar en un estado de colapso. Después de ser apoyado por Silas, el hombre tampoco habló, pero hizo todo lo posible por controlar el débil poder mágico en su cuerpo, tratando de detener este estado de colapso. Silas vio lo que estaba haciendo y no se atrevió a molestarse, solo se quedó mirando, y al mismo tiempo siguió mirando el gran agujero que había sido perforado, alertando que el misterioso demonio podría reaparecer en ese momento. El tiempo pasó poco a poco, y no sé cuánto tiempo tomó. Este hombre realmente lo logró. Con ese débil poder mágico, realmente detuvo el colapso de su cuerpo hasta que estuvo completamente estabilizado. Abrió lentamente los ojos. Silas lo miró y tuvo que admitir que, aunque el hombre parecía delgado y débil, tenía un tipo diferente de belleza. Gracias, dijo el pelinegro, su voz muy ronca. ¿Quién eres? Preguntó Silas de nuevo. ¿Puedes llamarme, V? Dijo el pelinegro. Está bien, V, Silas y se oí dijo. ¿Qué diablos está pasando? Te vi separado de ese tipo, y luego ese tipo se convirtió, en un demonio. V miró a Silas y dijo. ¿No debiste haber seguido? Pero estoy aquí. Silas volvió a introducir el arma en su espalda, se acercó y se puso en cuclillas frente a V, y dijo. Soy un niño, pero no soy un tonto. Tú y el demonio eran originalmente la misma persona. ¿Correcto? ¿Sí? V bajó la cabeza y dijo. ¿De hecho es la misma persona? Entonces deberías saber quién es el bastardo de la capa, ¿verdad? ¿Por qué le robó la muñeca a Nero? Silas seguía preguntando, además, cuando se apuñaló antes, le oí decir el nombre de Dante, él o tú, conoces a Dante. Al escuchar el nombre de Dante, u leyendo www.wukansu.com de repente levantó la cabeza, miró a Silas y dijo con entusiasmo. ¿Tú, conoces a Dante? ¿Sí? Ese chico de pelo blanco, es una mierda, Silas usó los adjetivos que aprendió recientemente para describir a Dante. Eso es bueno, ayuda, búscame un vestido y luego llévame con Dante. V luchó por levantarse. Lo siento, me niego. Silas se sentó en el suelo con las manos entrelazadas, volvió la cabeza hacia un lado y dijo. No ayudaré si no descubro lo que está pasando. Esto no es algo que un niño como tú debas saber, V suspiró. Sin embargo, en el siguiente segundo, Silas, que estaba disgustado, sacó la guadaña del verdugo. Tan pronto como se inyectó el poder mágico, la guadaña se convirtió en una llama ardiente, y dijo. De nuevo, también soy un medio diablo. Si no me equivoco. Si es así, tu cuerpo original también lo está, pero bajo el poder de ese cuchillo, tu sangre humana y tu sangre demoníaca están separadas, ¿verdad? V miró la hoz de Silas con un poco de sorpresa, luego lo miró de nuevo y dijo. Tú también eres medio diablo. ¿Cómo es posible? Nada es imposible. Silas retiró su poder mágico, y después de que la llama de la hoz se apagó, la insertó de nuevo en su espalda y dijo. Tú y Dante, e incluso Nero, debe haber una relación entre los tres. Aunque mi línea de sangre puede ser diferente a la tuya, realmente quiero saber qué está pasando entre ustedes. Niño difícil, V sonrió con amargura y dijo. Bueno, si quieres saber, puedo decirte, después de todo, tu poder puede ser necesario a continuación. Entonces, en esta casa antigua y sombría, V le contó a Silas, una leyenda que se había transmitido desde hace dos mil años hasta el presente. Gran diablo personalizado personalizado. Tú, quieres decir que Dante es descendiente de Esparta. Solo a la mitad de la historia contada por V, mencionó las identidades de Dante y Virgil, pero Silas casi se quedó mirando cuando escuchó esto. No esperaba que el chico de pelo blanco que había estado con él durante varios días fuera en realidad uno de los hijos de Esparta. Al ver la mirada de sorpresa de Silas, V también estaba un poco desconcertado y dijo. ¿Por qué no te dijo esto? No, Silas negó con la cabeza, y luego agarró su cabello rojo con molestia. Maldita sea. No me extraña que ese tipo me haya estado impidiendo investigar Esparta. Resulta que su padre es Esparta. Aunque Silas sabía que Dante y Nero eran personas medio demonios antes, Dante no le contó sobre sus orígenes, por lo que Silas no pensó en esto, pensando que Dante y Nero es solo un descendiente de cierto demonio combinado con un humano. Ahora que se enteró de la historia de V que el padre de Dante es Esparta, Silas de repente se dio cuenta de que a Dante simplemente no le gustaba la investigación de su padre. Por eso traté de obstruirme. En este momento, Silas, aún no lo había descubierto. Dante y ellos le impidieron investigar no porque no le gustara que Silas investigara a su padre Esparta, sino porque la investigación de Silas sobre Esparta podría ocurrir. ¿Llevará graves consecuencias? Después de escuchar las palabras molestas de Silas, V frunció el ceño y preguntó. ¿Estás investigando a Esparta? ¿Para qué es? V es en realidad el lado humano de Virgil. Con la ayuda de Ian Mognife, Virgil lo separó, pero V también heredó todos los recuerdos de Virgil, y Esparta también es el padre de Virgil. Después de que Silas investigó los asuntos de Esparta, V también lo encontró extraño. Silas no se lo ocultó y le contó acerca de la Biblia del Diablo. Cuando V escuchó el término Estela de la Biblia del Diablo, al principio se sintió perdido, pero después de pensarlo un rato, sus ojos brillaron. Luego le preguntó a Silas con calma. ¿Por qué estás buscando esta cosa? Silas se rascó la cabeza y dijo. Es solo una de mis tareas. Mi padre adoptivo me pidió que lo encontrara. En cuanto a para qué sirve esta cosa, realmente no lo entiendo. Al escuchar esto, V dio un suspiro de alivio. En este momento, tuvo el mismo malentendido que Dante y otros al principio, pensando que el padre adoptivo del que Silas estaba hablando era un ser humano, por lo que V dijo. Sobre esto, soy un poco de impresión. Oh. Los ojos de Silas se iluminaron y preguntó rápidamente. ¿Has oído hablar de eso? ¿Puedes decírmelo? No te preocupes, mi historia aún no ha terminado, V continuó. Virgil perdió en el duelo final con Dante, y eligió caer en el mundo demonio, donde inició a Mundus. El desafío, pero desafortunadamente volvió a fallar, y luego fue controlado por Mundus, se convirtió en un títere, perdió la memoria y luego se encontró con Dante nuevamente, y luego fue derrotado por Dante nuevamente, esto es para Virgil. Puede ser una gran lástima. También es, Silas sintió que podía entender que si él era alguien que fuera derrotado por su hermano uno tras otro, su autoestima se vería herida, ¿verdad? Así que derrotar a Dante se ha convertido en la última obsesión de Virgil. V continuó. Desafortunadamente, las grandes pérdidas sufridas en varias batallas pusieron a Virgil en un estado de colapso muy peligroso. Además, creía que sus varias derrotas fueron causadas por el lado humano débil de su linaje, por lo que para salvarse y hacerse más fuerte, eligió convertirse en un demonio puro. Cuando la historia escuchó esto, combinado con la escena que había visto antes, Silas finalmente se dio cuenta y señaló a V con sorpresa. ¿Tú, eres Virgilio? ¿O que eres el lado humano de Virgilio? Eso es. V luchó por levantarse del suelo y dijo. Diablillo, la razón por la que te dije tanto es para hacerte entender el peligro de las cosas. También viste al demonio que se fue hace un momento. Él es el lado más frío y malvado de Virgil. Él hereda la obsesión de Virgil. Definitivamente encontrará una manera de matar a Dante para completar su venganza. Ahora está en el reino de los demonios, pero cuando regrese, definitivamente lo hará. Con una gran cantidad de demonios viniendo, no sólo Dante estará en peligro en ese momento, sino que todo el mundo humano estará en peligro. Antes de que Silas pudiera responder, V escribió con fuerza a la muñeca de Silas y dijo. Tienes que ayudarme. Ayúdame a encontrar a Dante y luego cuéntale lo que pasó aquí. De hecho, V fue capaz de decir estas cosas. Pensando en decirle a Dante, el único miembro de la familia, también se puede ver desde un lado. De hecho, Virgilio también es un hermano menor en sus huesos. Si Roy está aquí, podría suspirar. Un tal Itachi también. Emocionalmente emocionado, de repente V tosió loco. Silas pudo ver que su condición física actual no era buena, por lo que pidió ayuda, de lo contrario, no se lo diría a un extraño. Tantas palabras para explicar tantas, bueno, por supuesto, también puede ser porque escuché que conocía a Dante y Nero. Te puedo ayudar, Silas se rascó la cabeza y dijo angustiado. Pero seguí la grieta en el espacio. No sé dónde estoy ahora. ¿Cómo vuelvo? Está bien, sé dónde está, V levantó la cabeza, mirando con nostalgia una vieja foto colgada en la pared. La foto muestra a un hombre y una mujer, así como dos miradas similares. Niño, después de un largo rato, V volvió a sus sentidos y dijo. Esto es Red Grave City, mientras salgamos y encontremos un mapa, podemos encontrar una manera de regresar. Está bien. Dijo Silas, entonces te ayudaré a encontrar a Dante, pero tienes que contarme sobre la estela de la Biblia demoníaca, ¿verdad? Trato. V asintió débilmente. Al ver que se había llegado al acuerdo, Silas no dijo tonterías, rugió y las llamas estallaron en su cuerpo, bajo su control, estas llamas se juntaron detrás de él y se convirtieron en un par de alas de fuego. Esto también puede considerarse como la ganancia aportada por el reciente aumento de fuerza de Silas. Este ala de fuego no es el par cuando el demonio se transformó. Solo puede considerarse como una forma de usar la magia, pero con este después de enfrentarse a las alas de fuego, Silas apenas podía volar, por lo que agarró el brazo de V con ambas manos y lo arrastró lejos de la mansión. De ninguna manera. Con la altura y la longitud del brazo de Silas, es imposible abrazar a un adulto como V. Él solo puede volar con V de esta manera. Mientras Silas y V buscaban el camino de regreso, al otro lado, había otra escena sobre el pequeño pueblo de Fortuna. La persona misteriosa que apareció de repente le arrebató el brazo derecho a Nero, lo que provocó que Nero perdiera mucha sangre y entrara en coma. Después de que Nicole y Gil y G ayudaron apresuradamente a Nero a vendar y detener la hemorragia, finalmente recordaron y se precipitaron hacia la grieta espacial. Sin embargo, Silas no pudo encontrarlo, por lo que tuvo que pedirle ayuda a Dante, pero cuando intentaron usar el teléfono celular de Dante, encontraron que el teléfono celular de Dante no funcionaba. Maldita sea. Debes honorarios. ¿Por qué debes honorarios en un momento crítico? Nicole parecía estupefacta, y parecía que no sabía mucho sobre la situación económica actual de Dante. Intenta llamar a Ledy o Traki, sugirió Gidlige. ¿Está bien, cuál es el número? Preguntó Nicole, sosteniendo el teléfono. U leyendo www.urcansu.com. En el siguiente segundo, Gidlige se quedó atónita. Yo, no sé. No solo ella no lo sabía, incluso Nero en realidad no lo sabía, él y Traki y Lady no tenían mucho contacto, incluso si estaban en contacto, en realidad fueron contactados a través de Dante. Traki y Lady ya no podían contar con eso, y al final no había forma, Gidlige solo pudo intentar llamar al teléfono fijo de la oficina de Dante. Este teléfono fijo se puede conectar, pero desafortunadamente, ha estado sonando durante mucho tiempo y nadie lo contestó. No fue hasta ese momento que Nicole se acordó. Parece que después de que Dante y los demás regresaron, tenían miedo de encontrar pistas sobre la Biblia demoníaca y Virgilio. Es normal no estar en la oficina. Pero de esta forma, equivale a no poder contactar directamente a Dante, ni le puede contar a Dante lo que le pasó a Nero. De ninguna manera, ocúpate primero de Nero, Nicole suspiró. Es solo que Nicole en este momento no sabía que quería volver a ver a Dante, fue un mes después. 2 de mayo, 10, 14, AM. Silas y V finalmente llegaron a la ciudad donde Dante abrió su oficina. Silas quería ir directamente a Dante, pero V lo detuvo. Dijo. Silas, no quiero que Dante sepa quién soy. Por favor, no se lo digas, ¿de acuerdo? Está bien, tú tienes la última palabra. Silas asintió. Podía adivinar el estado de ánimo de V en ese momento, así que pregunto. Entonces, ¿cómo planes contarle esto? Es muy simple, como un cliente. V abrió un libro de poemas en su mano y sonrió y dijo. Esto fue originalmente un exorcismo, ¿no? Es mejor dejar que un cazador de demonios profesional lo haga. Arriba. Gran diablo personalizado personalizado. Casualmente, el segundo día que Silas y V llegaron a la ciudad, Dante y los demás en la oficina estaban de regreso. De ninguna manera. Aunque dijeron que salieron a investigar la Biblia del diablo, no obtuvieron ningún resultado. No es un problema que la oficina no abriera la puerta durante varios días. Silas salió por la rendija del espacio, abierto cuando llegó al mundo humano. Aunque la mayoría de los demonios han sido eliminados, todavía hay demonios y monstruos esporádicos esparcidos por ahí. Estos demonios esporádicos todavía están atacando a los humanos y deben ser eliminados por los cazadores de demonios. Si la puerta no se abre, la oficina será no puedo recibir la comisión. Después de regresar, Traki y Lady se reunieron para ir de compras juntas a comprar ropa, solo el anciano Dante se quedó solo para vigilar la oficina sin agua ni electricidad, la única que podía darle un poco de consuelo a Dante era Traki. ¿Prométeme esperar a que Dante traiga el helado de fresa? Al entrar en la oficina, Dante suspiró mientras miraba la oficina polvorienta. También tenía hambre. Tomó la caja de pizza sobre la mesa. Quedaban dos piezas de pizza en ella, pero el problema era hace unos días, todos tenían un olor apodrido, pero Dante lo olió, estaba tan enfermo que lo tiró. Después de hacerlo en la silla, Dante habitualmente levantaba los pies hasta el escritorio, antes de que pudiera relajarse cómodamente, de repente se abrió la puerta de la oficina y entró un anciano negro de piel brillante. ¿Morrison? Tu olfato es realmente bueno. Llegaste a la puerta tan pronto como volví, después de ver al anciano, Dante preguntó. ¿Hay algo bueno para mí? Este anciano negro Morrison es un hombre de negocios de inteligencia que ha estado cooperando con Dante y ellos. Se puede decir que tiene grandes poderes mágicos y tiene conexiones con muchas organizaciones de cazadores de demonios en el mundo subterráneo. Cada vez que Morrison aparece en la oficina, significa quizás haya llegado a la puerta una comisión. Esta es definitivamente la persona más popular para Dante, que no tiene dinero para pagar la luz y el agua. Morrison sonrió y dijo. Acabaste regresar. ¿A dónde fuiste estos días? La señorita Patty quería invitarte a su fiesta de cumpleaños, pero no pudo comunicarse contigo, así que llamó. Estoy aquí. No te burles de Morrison, eres un hombre sabio, no sabes lo que voy a hacer. Dijo Dante con una mano, no creía que Morrison no supiera lo que estaba haciendo, y luego dijo impotente. En cuanto a Patty, ¿realmente no quiero ir? Ja, ¿quién te hizo hablar sin rodeos? Morrison se quitó el sombrero en la cabeza y se rió. ¿Qué dirás cuando ella crezca y salga con ella, no crees que algunas palabras serán se acuerdan las mujeres de por vida? Está bien, está bien, no te metas conmigo Morrison, Dante se rindió. ¿Qué diablos me va a encontrar? Morrison se sentó en un banco junto a él y dijo. De hecho, es algo bueno. Tengo un trabajo prepago aquí. Oh. Dante inmediatamente se interesó cuando lo escuchó. Prepago. Me gusta esto. Tengo que dejar correr el agua aquí y tirar bien el inodoro. De hecho, ahora en la oficina de Dante, no solo hay un olor a humedad, sino también un leve olor, que flota desde el inodoro. Morrison se puso de pie, sacó un sobre de su bolsillo, hizo un gesto a Dante, luego lo tiró sobre la mesa y se lo dio, diciendo. Agua, luz y gas son todos del que tienes. Deducción. Dante simplemente tomó el sobre, antes de que tuviera tiempo de abrirlo, de repente, las luces de la oficina se encendieron de repente, el ventilador eléctrico sobre su cabeza giró lentamente y había un mensaje en la caja de la cisterna del inodoro. El débil sonido del agua, especialmente los letreros de neón afuera, la gran fuente de Bill Maikry, también se iluminó por completo después de parpadear dos veces, como si en este momento, toda la oficina cobrara vida de repente. Oh, dijo Dante con un largo suspiro. Me encanta este sentimiento. Morrison también asintió con la cabeza, sacó un cigarro de su bolsillo y lo encendió, y dijo. Ahora, su oficina está reabierta. Entonces, venga a ver al cliente esta vez. Dante miró hacia la puerta y vio que la puerta estaba ligeramente abierta, un hombre de cabello negro que vestía una chaqueta de cuero sin mangas con tatuajes en ambos brazos entró silenciosamente, sosteniendo un puñado en su mano derecha. Bastón, sosteniendo un libro de poemas en la mano izquierda, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y mirando. Antes de que Dante preguntara, otra figura emergió por la rendija de la puerta. Cuando vio esta figura, Dante casi se quedó mirando y soltó. Silas. ¿Cómo pudiste ser tú? Silas tenía una lanza de catástrofe clavada en la cintura y una hoz del verdugo en la espalda. Después de entrar, miró alrededor de la oficina de Dante y respondió. ¿Crees que realmente quiero estar frente a ti? El lugar es terrible, el lugar de Nero es mejor. Los músculos de la cara de Dante se contrajeron y su dolor de cabeza era terriblemente doloroso. ¿Dónde aprendiste la palabra malo? ¿Dónde está Nicole? Silas se encogió de hombros, dio un leve salto y se sentó en el escritorio de Dante. Morrison miró profundamente a Silas, tomó su sombrero y se lo abotonó, y le dijo a Dante. Bueno, voy a buscar a Traki y Letty, y tienen que ir juntas. Al escuchar esto, Dante ignoró a Silas y rápidamente le dijo a Morrison. ¿Qué? Vamos, conmigo, ¿crees que esto no se puede hacer? ¿No podrías dejarme salvar algo? ¿Dinero privado? Es un caso importante esta vez, Dante, míralo con desprecio, ¿necesitas ayuda? Como dijo, Morrison abrió la puerta y salió, ignorando por completo la apelación de Dante. Después de que Morrison se fue, Dante dijo impotente. Está bien Silas, hablemos de eso, ¿qué es lo que te hace quedarte mal con Nero y venir a divertirme? Esto no es un pasatiempo para ti, no soy tan aburrido, Silas golpeó la mesa de Dante insatisfecho, levantó la cabeza e hizo un gesto hacia V, déjalo que te hable. Está bien, Dante miró a V, que estaba sosteniendo su mano y leyendo el libro, y dijo deprimido. ¿Cómo te llamas? V no respondió a Dante, y mientras caminaba, leyó una frase de la colección de poemas. No tengo nombre, solo tengo dos días. Estas palabras no solo dejaron a Dante sin palabras, sino que Silas también se quedó sin palabras por un tiempo. Aunque V le dijo que no exponga su identidad frente a Dante, si lo piensas con cuidado, V está realmente sin palabras ahora, él después de separarse, ¿no tiene realmente solo dos días de vida? Dante no pudo evitar mirar a Silas y le preguntó a los ojos. ¿No está enfermo tu amigo? Silas se encogió de hombros y no habló, pero en este momento, V de repente sonrió y dijo. ¿Es broma, puedes llamarme V? Aunque Silas ha estado volando durante los últimos dos días, la condición de V es mucho mejor que al principio. Al menos su piel en este momento todavía está brillante, no la apariencia pálida y pálida que tenía al principio. Aunque todavía parece delgado y débil, al menos parece una persona normal. Bueno, V, Dante se reclinó en el respaldo de la silla y gesticuló. ¿No te importa contarme sobre el caso, verdad? Un, un demonio poderoso está a punto de despertar, necesitamos tu ayuda, Dante, comenzó V. Din Din se rió un par de veces, se levantó de su silla, planeó sacar un poco de cerveza del refrigerador y dijo. Esto suena familiar, sabes, he escuchado esto muchas veces. Esta vez es un poco diferente, Dante. V se dio la vuelta, mirando a Dante. ¿Diferente? Bueno, ¿dónde está la diferencia? Dante abrió la tapa de la botella de cerveza, levantó la cabeza y tomó un sorbo, luego se sentó en la silla frente a la oficina y preguntó en un tono relajado. Este demonio representa tu razón, V señaló a Dante. La razón de tu batalla. Oh. Después de escuchar las palabras de V, Dante finalmente se interesó un poco y preguntó. Entonces, ¿cuál es el nombre de este demonio? Después de mirar a Dante por un largo rato, V dijo un nombre en los ojos perplejos de Dante. Virgilio. Después de escuchar el nombre, Dante se quedó atónito, y luego golpeó con las manos el escritorio de la oficina, se levantó de la silla y miró a V, ¿qué dijiste? Dilo de nuevo. Lo escuchaste bien, Dante. Dijo V con calma, este demonio que está a punto de despertar se llama Virgilio. ¿Qué diablos está pasando? Dante frunció el ceño. En este momento, dejó sin aliento antes y se volvió impresionante. Sila se sorprendió por un tiempo. No esperaba al tío decadente antes. Hay un impulso tan asombroso. Luego, V no se escondió de Dante, contándole a Dante sobre la encarnación de Virgil como un demonio, pero aquí, ocultó cosas sobre sí mismo, excepto que Virgil había regresado de The Bildome y de Nepal. Lu recuperó a Ian Modao a partir de ahí y se convirtió en un verdadero demonio, y se volvió poderoso y aterrador. Tal vez no pase mucho tiempo antes de que aparezca frente al mundo. Dante escuchó como la expresión de su rostro cambiaba de un lado a otro. No esperaba que solo hubiera dejado a Nero por unos días, y algo tan grande había sucedido, y en los últimos días, todavía estaba buscando dimensiones. Había posibles noticias sobre Gilly. Pensé que realmente no había recibido nada. Nunca esperé que las cosas cambiaran en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es esto cierto? Dante miró a Silas, esperando recibir su confirmación. Es cierto, la muñeca derecha de Nero estaba rota, Silas asintió y dijo. Es lo que sucedió poco después de que te fueras. No sé cómo está Nero ahora, espero que esté bien. ¿Y tú? ¿Cómo te involucraste con esto, V? Preguntó Dante con el ceño fruncido. Silas se encogió de hombros y dijo. No me mires así. No aproveché la oportunidad para escapar. De todos modos, Nero también me acogió por un tiempo, quería vengar a Nero, pero ese tipo usó a Ian Moe el cuchillo cortó el espacio y, después de perseguirlo, descubrí que corría un lugar extraño. Finalmente conocí a V y regresé con él. Silas no mintió, era cierto, pero también ocultó el uso de Ian Mognife por parte de Virgil para separarse, y no reveló la verdadera identidad de V, que fue acordada por él y V. Maldita sea. Dante no pudo evitar golpear la mesa con el puño después de escucharlo, y dijo molesto. ¿Esto es realmente problemático? Antes de que Dante decidiera qué hacer, de repente, hubo un temblor en el suelo, el temblor no era violento, pero estaba constantemente temblando. U leyendo www.urcansu.com. Terremoto. Los tres no pudieron evitar sentirse un poco perplejos mientras miraban el polvo que caía sobre sus cabezas. Sin embargo, pronto descubrieron que esto no parecía ser un terremoto en el sentido ordinario, porque este temblor ha sido continuo durante más de diez minutos y no se ha detenido, y la amplitud del temblor se ha mantenido a un nivel relativamente constante. Los terremotos ordinarios no son así. ¿Qué diablos está pasando? Los tres estaban perplejos. Salieron de la habitación y caminaron hacia la calle. Ya estaba oscuro a esa hora y no había gente visible en la calle, pero debido al temblor continuo, se podía escuchar gente por todas partes. Gritos de pánico vinieron de todos sus hogares. En ese momento, hubo un rugido de locomotoras y una motocicleta genial entró al galope. Después de que una hermosa película llegara frente a la oficina, se detuvo. Después de que el automóvil se detuvo, Traki y Letty se quitó el casco y se acercó rápidamente, mientras caminaba le dijo en voz alta a Dante. No es bueno Dante. Mira la televisión. Cinco personas volvieron a la oficina otra vez. Cuando Traki y Letty vieron a Silas y V, el extraño, ya era demasiado tarde para saludar. Después de entrar, se dirigieron directamente a la ubicación del televisor y encendieron el televisor. Más tarde, sintonizó rápidamente el canal de noticias. En la televisión se está transmitiendo una noticia en este momento. En la imagen, mucha gente huye presa del pánico, y las casas en la distancia se derrumban constantemente, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en la imagen a la distancia. Una enorme sombra negra emerge constantemente del suelo, extendiéndose libremente hacia el cielo. Este es el verdadero epicentro del gran terremoto.La ciudad donde se encuentran Dante y ellos no es más que una réplica que se ha extendido. Al mirar las cosas en la pantalla de noticias, todos se quedaron estupefactos. Esto, ¿qué diablos es esto? Novela privada personalizada del gran diablo encuentra el último capítulo. Se puede decir que el temblor de la tierra está más allá de la imaginación de todos, porque duró toda la noche y no se detuvo hasta el amanecer del día siguiente. Es solo que el temblor se ha ralentizado mucho en comparación con cuando comenzó. Pero después del amanecer, a través del noticiero televisivo, Dante y los demás descubrieron que el culpable responsable del temblor del terremoto resultó ser un árbol que se desprendió del suelo. Esto, esto debería ser una especie de árbol, ¿verdad? Dijo Letty insegura, pero esta cosa se ve demasiado desagradable, ¿verdad? Sí, por las imágenes aéreas de la televisión, la apariencia de este árbol es realmente extraña. En la corteza gruesa, hay innumerables cosas densas, como el herpes, que hacen que esta cosa parezca larga. Como innumerables ojos, cualquiera sentirá la piel de gallina cuando lo vea por primera vez. Se puede ver que cuando este árbol se extrajo del suelo, ha ido creciendo lentamente en una postura en espiral, porque su sonido de árbol es completamente espiral y retorcido. En solo una noche, ha sido perforando en la superficie, ha crecido casi 300 metros hacia el cielo, aunque la tasa de crecimiento se ha ralentizado, todavía continúa perforando fuera de la superficie. Gracias a su bendición, la tumba roja se ha visto muy dañada, porque el área de este árbol es demasiado grande, el diámetro es cercano a unos 10 kilómetros y aún se expande con el crecimiento del árbol. Muchos de los edificios de la superficie de la ciudad tumba roja en el centro del crecimiento de este árbol han desaparecido, porque estos edificios se llevaron a la cima cuando el árbol estaba creciendo. Al brotar del suelo, puede llevarse decenas de miles o incluso cientos de miles de toneladas de tierra y objetos pesados. ¿Tal especie está completamente más allá de la capacidad cognitiva humana? En los informes de noticias, puedes ver una gran cantidad de helicópteros militares revoloteando alrededor de este árbol gigante. Nadie sabe de dónde vino esto o cómo apareció en la tumba roja, pero de todos modos, este árbol las náuseas de pil le han dado a la humanidad un mal presentimiento. Los funcionarios sospechan que este puede ser otro evento oculto, por lo que se envía un gran número de tropas para obtener materiales de investigación de primera mano. Maldita sea, no puedes dejar que esos humanos se acerquen. Dijo Dante con una expresión seria, si esta cosa es un producto del reino demonio, entonces podría ser peligroso acercarse a ella. Pero, ¿cómo podemos evitar que los humanos se acerquen a él? Traki también señaló a las personas en la pantalla del televisor con un poco de dolor de cabeza. Se dice que hubo un cambio tan grande que los residentes de Red Tomb City deberían huir rápidamente, pero inesperadamente, estas personas audaces seguían mirando desde la distancia, señalando el árbol gigante y discutiendo. Voy a llamar. Dante volvió la cabeza y corrió hacia el teléfono. En el proceso de exorcismo a lo largo de los años, en realidad conocía a algunas personas que tenían identidades y podían hablar, pero se comunicó con estas personas. No sé si lo usó. Traki y Letty se miraron impotentes, pero en ese momento, Letty notó que la expresión de Silas era un poco extraña y no pudo evitar preguntar. Silas, ¿qué pasa? Silas dijo con una cara extraña. Yo, parece que he visto este tipo de árbol. ¿Qué? Todos se sorprendieron. ¿Lo has visto? No sé si lo es, pero se ve, muy similar. Dijo Silas con un gesto de ambas manos. Bajo el hielo de Frostfire City, se han excavado plantas similares, que está cerca de bajo cero. En la baja temperatura de Baidu, plantas que no morirán, pero a esta temperatura, estará en estado latente, por lo que parece muy pequeño, de unas decenas de centímetros, y no tiene forma de compararse con la de la televisión. También recordé haber visto ese extraño ladrido. Al escuchar lo que dijo Silas, incluso Dante, que estaba hablando por teléfono, no pudo evitar girar la cabeza y mirarlo. Traki, Letty y Dante, los tres saben que Silas proviene de un lugar llamado Frostfire City en el Abyss World. Si Silas ha visto esta planta en el Abyss World, significa que esta planta no solo está en el abismo. El reino de los demonios, o más bien, fue traído al reino de los demonios por los demonios del mundo abisal. Solo que V no entendió del todo, pero no preguntó demasiado, pensando que la ciudad fuego glacial de la que hablaba Silas estaba en algún lugar del mundo demonio. Entonces, ¿sabes qué árbol es este? Preguntó Letty. Bueno, Madre Vainia me dijo, Silas asintió y dijo. Esta cosa se llama el árbol de la cabalá inversa, pero los demonios parecen preferir llamarlo el árbol de manzana del infierno. Debido a esto las cosas darán frutos, pero no es fácil. Madre Vainia dijo que este tipo de árbol generalmente es difícil de dar frutos, porque requiere mucha carne y sangre para regar. Los demonios no tienen las condiciones para cultivar, pero no sé dónde está. ¿Será lo mismo? ¿El árbol de Nicabalá? ¿Regado por carne y sangre? La ominosa premonición en los corazones de todos se hizo más fuerte. V. También frunció el ceño y le preguntó a Silas en ese momento. Entonces, si este árbol puede crecer tanto, ¿hay alguien detrás de él controlando su crecimiento? Al escuchar esto, Dante inmediatamente pensó en el nombre de Virgil en su mente. Combinado con la comisión traída por V, inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del asunto, por lo que luego de colgar el teléfono, inmediatamente se puso su cazadora y la espada de rebelión. Dijo a Traki y Lady. Vamos, deberíamos empezar. La ciudad tumba roja está al menos a unos cientos de kilómetros de aquí. Después de hablar, volvió la cabeza y volvió a decirle a V. ¿Vas a ir con nosotros? V vaciló por un momento, luego asintió y dijo. Echemos un vistazo primero. Los cuatro salieron apresuradamente por la puerta de la oficina, Traki y Letty tomaron una locomotora, Dante y V condujeron una, y estaban listos para irse después de pisar el acelerador. En ese momento, Silas lo persiguió apresuradamente y dijo. Espera, ¿olvidaste algo? ¿Qué hay de mí? ¿Dónde estoy sentado? No bromees, chico. Dante le dio una mirada pálida y dijo. Los pequeños simplemente se quedan en casa. Volveremos pronto. Silas se sonrojó de ira. En serio, no es de extrañar que Silas lo odia a veces. Es obvio que Dante simplemente no quiere que Silas lo siga en peligro, pero lo que más le importa a Silas es el suyo. Es cuestión de edad, pero Dante tiene que agarrar esto y golpearlo cada vez. Yo también puedo ayudar. Le gritó Silas a Dante. Ja ja, Dante no habló, soltó una carcajada, y con un ruido sordo, salió en la motocicleta. Silas lo persiguió y corrió unos pasos, y golpeó una piedra en la dirección en la que Dante y ellos se iban, pero la piedra solo podía ser solitaria, y Silas solo pudo decir con ira al final. Maldita sea, tarde o temprano voy a darle una bofetada a ese tipo. De hecho, Silas se calmó en ese momento, también recordó al demonio que vio esa noche después de separarse de V. Ese demonio era realmente muy poderoso y aterrador, al menos era un señor demonio de primer nivel. Silas pensó para sí mismo que se enfrentaba a un demonio así. Solo tenía comida para llevar. La razón por la que quería ir con él en este momento era porque no quería que Dante lo despreciara y, en segundo lugar, quería matar algunos demonios para Nero. Venganza, pero ahora que se calmó, comenzó a pensar en lo que podía hacer. Lo primero que pensó fue encontrar a Nero y luego ir a ayudar con Nero, pero luego recordó que la mano derecha de Nero acababa de romperse y tenía que curar sus heridas en ese momento. Era mejor no dejarlo ir. Esta idea era natural. Acabó. Entonces Silas descubrió de repente una situación. ¿Parecía que ahora estaba libre? Dante y los demás fueron a atender la emergencia, y Nero también resultó herido, lo que significa que nadie lo está mirando ahora, es decir, puede hacer cualquier cosa ahora. Tan pronto como puso los ojos en blanco, el primer pensamiento de Silas fue buscar la piedra de la Biblia del demonio. De hecho, cuando charló con V en el camino, V ya le había contado a Silas las pistas de la Biblia del demonio. Lo que V tiene es la memoria completa de Virgil. En la memoria de Virgil, él y Dante, así como su madre Eva y su padre Esparta, vivían juntos. En ese momento, su padre Bada apareció en una imagen humana, y Virgil y Dante no conocían la identidad demoníaca de su padre. En el recuerdo de su infancia, su padre Esparta les enseñó a él y a Dante a practicar el manejo de la espada, y también los llevó a cazar, y la mansión donde estaba cazando estaba lejos de su hogar. En esa mansión, cuando era un niño, Virgil vio una extraña lápida escondida en el bosque detrás de la mansión. En ese momento, le preguntó con curiosidad a su padre Esparta quien estaba enterrado aquí, pero su padre suspiró y no le respondió. Ahora que creció, Virgil recordó este recuerdo y se dio cuenta de que en ese momento, su padre, Esparta, ya había anticipado débilmente algo. Después de todo, su padre había traicionado a sus compañeros demonios, y el rey demonio Mundus también. No morir, ser vencido por los demonios, era algo previsible, la tumba colocada por su padre probablemente estaba preparada para él. Sin embargo, tal vez Esparta no esperaba que la venganza del diablo llegara tan rápido. Cuando Dante y Virgil aún eran jóvenes, aparecieron los demonios. En esa batalla de venganza, su madre Eva asesinado por el diablo, su padre, Esparta, también está desaparecido. Dante tuvo la suerte de estar escondido y escapó. El propio Virgilio se perdió en el mundo de los demonios mientras huía, y la familia se vino abajo. Este es un recuerdo insoportable para Virgil, pero, Virgil siempre ha creído que su padre Esparta no está muerto. Este es en realidad un razonamiento muy simple. Ya sea la espada del poder, la espada de rebelión de Dante e incluso la espada y anmo que usa, todas son armas hechas por el poder de Esparta. Virgil piensa si su padre muere, entonces estas armas también deberían perder su poder, al menos, debería haber un debilitamiento de su poder. Pero el caso es que el poder del arma no ha desaparecido, entonces Virgil sintió que su padre no debería haber muerto todavía. Por supuesto, Esparta nunca ha sabido nada de él. Este es un hecho indiscutible. Virgil en realidad está tratando de encontrar el paradero de su padre, pero desafortunadamente, todavía no hay muchas pistas. Dado que Virgil cree que su padre no está muerto, la lápida que una vez vio era una existencia inaceptable para Virgil. Mirando hacia atrás ahora, también piensa que la lápida es un poco sospechosa, porque el texto que contiene Noes no son palabras humanas, así que cuando Silas habló con Upe sobre la piedra de la Biblia del Diablo, Upe pensó, ¿podría ser la lápida que su padre había erigido en ese entonces? Upe no está muy seguro www.milnovel.com pero para Silas, esto es una pista, así que cuando descubrió que nadie lo estaba obstruyendo, pensó Silas, tal vez podría ir a Upe y hablar de ello primero. ¿Dónde buscar? Si puedes encontrar el monumento de piedra, entonces piensa en una forma de convocar al padre adoptivo a este mundo, y entonces el demonio que se separó de Upe no será como jugar con el padre adoptivo para golpearlo. Silas, a quien Roy admiraba mucho, lo pensó con alegría mientras se embarcaba en el camino. Aunque el mundo de Ashan se ha extinguido, el Mesías oscuro que abrió la jaula y liberó al señor demonio en la profecía todavía está vivo. Ahora que el destino de este hijo prohibido ha tomado una divergencia, ¿todavía puede cumplir la profecía revelada? Roy, lejos en el mundo del abismo, ¿ha estado esperando en silencio? Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar este registro de lectura, profecía olvidada del capítulo 411, y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta Private Custom Debil, recomiende este libro a sus amigos, QQ, Blog, WeChat, etc. Gracias por su apoyo. Novela privada personalizada del Gran Diablo encuentra el último capítulo. Silas no lo demostró por el momento, pero dijo que después de que Dante y su equipo corrieran hacia la ciudad tumba roja, se sintieron avergonzados de descubrir una cosa. Parecían, que no podían hacer nada por el momento. No hay manera, porque este árbol de Netcabala todavía está creciendo, creciendo, creciendo día y noche. De pie en lo alto de un edificio alto cercano y mirando hacia arriba, puede ver que este árbol se cierne continuamente con rizomas y se extiende lentamente hacia arriba. Crece lentamente durante el día y crece más rápido durante la noche, cada minuto. Crece más de decenas de centímetros y menos de unos pocos centímetros, pero nunca se detiene. Originalmente pensé que era asombroso que este árbol pudiera crecer hasta 300 metros de altura. Después de todo, ya tenía la altura de un rascacielos. Sin embargo, lo que no esperaba es que con la imaginación de la gente, es imposible predecir las características de esta planta demoníaca. En sólo los últimos dos días, la altura de este árbol ha superado el kilómetro. Cuando levanté la cabeza y miré al cielo, pude ver débilmente un enorme dosel en espiral encima, y, ocasionalmente fragmentos de piedra de edificios caían del cielo y golpeaban el suelo con un gran sonido. Dante y los demás querían trepar primero al árbol gigante, pero desafortunadamente, cuando se apresuraron aquí, el área alrededor del árbol gigante fue bloqueada por los militares, y una gran cantidad de soldados con armas y munición real tomaron este lugar. Había un círculo alrededor de la parte inferior del árbol gigante y no se permitía que nadie se acercara. Obviamente, una planta tan enorme y repugnante con la piel de gallina ha causado un pánico enorme entre los seres humanos, la escena aquí se ha extendido a todas partes del mundo a través de imágenes de televisión, y hay innumerables personas aquí. Mirando con ambos ojos. Ante esta situación, Dante y los demás no son fáciles de aparecer y abrirse paso, sólo pueden mirar a la periferia para ver qué pretenden hacer los militares. La respuesta de la humanidad llegó pronto, de hecho, después de unos días de búsqueda de datos y literatura antigua, algunas personas en el mundo religioso han descubierto el nombre de este árbol, el árbol de la cabalá, una especie de leyenda. Plantas que sólo crecen en el mundo de los demonios. Después de entender el origen de esto, los funcionarios de varios países se estremecieron un poco, luego de la discusión final, decidieron por unanimidad. Hazlo volar. Se desplegaron una gran cantidad de tanques, vehículos blindados y lanzacohetes de racimo en la zona donde se encontraba el árbol de la cabalá. Los cañones de las armas de gran calibre se elevaron uno por uno y apuntaron a la raíz del árbol. En el cielo, también se desplegaron decenas de aviones de combate. Rugiendo, flotando alrededor del árbol de la cabalá, los misiles montados bajo el vientre de estos combatientes están en estado de ser activados en cualquier momento. Debo decir que Esparta, el espadachín mágico, traicionó a sus compatriotas demoníacos hace 2000 años y eligió sellar al rey demonio Mundus y al mundo de los demonios. Esto les dio a los humanos en este mundo una gran oportunidad de respirar, permitiéndoles desarrollar la civilización y tecnología, no es de extrañar que mucha gente llame a Esparta a la salvadora a punto si no fuera por él, los humanos en este mundo habrían estado bajo la sombra del diablo, convirtiéndose en cerdos y ovejas, y esclavos del ganado. Ahora, los humanos han sacado sus armas tecnológicas, con la intención de usarlas para lidiar con el árbol gigante de la cabalá inversa. Esta poderosa postura ha sido transmitida por periodistas, y las personas que han visto esta escena se sienten confiadas. Con la orden del comandante humano de disparar, los tanques y vehículos blindados y el grupo de artillería de cohetes de racimo rugieron. El fuego de la boca del cañón y el fuerte ruido formaron una imagen impactante. El grupo de combatientes en el cielo también los llevó todos a la vez. El misil fue lanzado y cientos de palos largos volaron en el aire, arrastrando sus colas con un espeso humo blanco y volando hacia el tronco del árbol de cabalá. En el momento en que los proyectiles y los misiles golpearon el tronco, innumerables luces de llamas ardientes explotaron, dejando el círculo de troncos del árbol contra la cabalá en un humo sin fin. Cuando esta escena fue transmitida a las pantallas de televisión de miles de hogares humanos, todas las personas que vieron esta escena aplaudieron unánimemente. En su opinión, bajo la poderosa potencia de fuego de la humanidad, este árbol el inquietante árbol gigante definitivamente no es inmune. Buen trabajo. Adelante. Hazlo explotar. ¿Sí? Eso es, déjalo caer. Elimina este árbol maligno por completo. Después de que el ejército humano lanzó la primera ola de bombardeos masivos, no se detuvo allí, sino que continuó manteniendo su poder de ataque y bombardeó el árbol de la cabalá. Los puntos de bombardeo se concentraron básicamente en un rango fijo. Para poder jugar el mejor efecto de golpe. En solo unos minutos, la parte del tronco donde fue atacado el árbol de cabalá se cubrió con mucha pólvora y polvo. Incluso Dante no pudo evitar suspirar después de ver esta escena. De hecho, las armas humanas también son terribles. Admito esto, Tracky abrazó sus brazos, su largo cabello dorado ondeando en el viento, se veía muy encantadora, y dijo. Tal vez no necesitemos tomar medidas. ¿Esto es malo? Letty sonrió a su lado con lentes de sol, no tienes que disparar y puedes conseguir dinero. ¿Es posible que algo tan bueno no suceda siempre? Cuando Dante escuchó esto, giró la cabeza para mirar a V con algo de vergüenza. El maestro de oro todavía está aquí. Letty, dijiste frente a los demás sobre comprar cosas baratas, ¿es realmente bueno? Sin embargo, V no dijo nada, todavía mirando al árbol de mi cabalá seriamente. Después de un rato, de repente bajó la cabeza, miró la colección de poemas que tenía en la mano y dijo. No te preocupes, en mi opinión, nunca ha habido pasteles gratis en este mundo. ¿Qué quieres decir? Letty estaba un poco perpleja, pero en ese momento, la explosión ensordecedora que venía de su oído se detuvo repentinamente y luego de girar la cabeza, se dio cuenta de que la ofensiva de bombardeo humano se había detenido. Las decenas de miles de personas que miraban frente al televisor, así como las personas que miraban en la escena, contuvieron la respiración en este momento, sus ojos estaban enfocados en el área llena de humo, esperando que el humo se dispersara. Escoge el libro. Pronto se sabrá si este bombardeo es efectivo o no. Una ráfaga de viento pasa y el humo y el polvo difusos bailan en patrones extraños con la ráfaga de viento. Aunque el corazón no está dispuesto, todavía se disipa lentamente. Cuando ves el árbol de la cabalá, el comandante humano a cargo de la batalla pero fue el primero en arrodillarse. Esto, ¿cómo es esto posible? El lugar que ha sido atacado por innumerables municiones, en este momento, ni siquiera el pelaje está dañado. Aunque la corteza, que es repugnante como innumerables ojos, está cubierta de marcas de llamas, es solo la superficie y se espera que estalle. La escena de no apareció, el árbol de cabalá parecía estar bien, todavía girando lentamente en espiral, todavía creciendo. Tal hecho es realmente impactante, después de ver este propósito, después de recuperar la conciencia, habrá un pánico aún mayor. No pueden entender, ¿qué tipo de fantasma es este, incluso bajo un ataque tan poderoso, todavía puede estar intacto? ¿Cómo es posible? Este maldito árbol, la corteza de afuera es tan gruesa. Después de ver esta escena desde la distancia, Dante no podía creerlo. Nadie puede responderle, incluida Trazei, un demonio del reino de los demonios, que tampoco lo sabe. Como dijo Silas, aunque esta planta demoníaca existe en el mundo del abismo y el reino de los demonios aquí, no importa si es el mundo del abismo o en el mundo del diablo, el crecimiento del árbol de ni cabalá es muy malo, ningún demonio cultivará deliberadamente este tipo de manzano infernal. Sin embargo, ahora, este árbol de la cabalá inversa fue separado y plantado en el mundo humano por el demonio. Como el hombre detrás de escena, el demonio debe estar alimentando al árbol gigante con poder mágico, y cuando el árbol gigante brotó, también resultó en la muerte de decenas de miles de personas. Estas almas humanas y de carne y hueso probablemente se usen para regar este árbol gigante, lo que hará que el árbol de ni cabalá crezca tan, extraordinario. Naranja del sur y naranja del norte, tal vez este sea el caso, por lo que una diferencia de crecimiento tan grande también hizo que la situación superara a Traki y sus expectativas. La capacidad defensiva y la dureza del árbol de cabalá hicieron que el ejército humano no pudiera atacar en absoluto. Demasiado efecto, este árbol gigante, sigue floreciendo sin prestar atención. Si te golpeas, ¿puedes contarme perder? Por supuesto, aunque los seres humanos están deprimidos, todavía no se han rendido. Cuanto más se comporta este árbol gigante de manera tan extraña, menos pueden dejar que crezca el ser humano. Por lo tanto, el ejército humano ha estado atacando y atacando continuamente. Durante el bombardeo, no miraron un lugar para atacar, sino que intentaron repetidamente encontrar los puntos débiles del árbol gigante. Después de un punto muerto durante más de una semana, el árbol gigante de ni cabalá se ha elevado a una altura de casi 3 kilómetros, y el enorme dosel en la parte superior incluso ha llegado hasta las nubes. Los ataques de los humanos parecen ser cada vez más desesperados. La moral de los soldados casi ha caído al fondo. La razón por la que todavía apoyan su ofensiva continua es que, hasta la posición actual, la cabalá ni ha seguido creciendo por sí sola y no ha hecho nada a los humanos. Comportamiento de contraataque. Sin embargo, esta situación solo duró hasta el 13 de mayo. El árbol de cabalá, que ha estado creciendo continuamente, dejó de crecer repentinamente. Ya no continuó su espiral ascendente y se calmó por completo. Esto causó el terremoto en la ciudad Tumba Roja que duró más de 10 días y se detuvo repentinamente ese día. Este cambio repentino sorprendió un poco a la gente, por lo que apareció otra operación de prueba militar.Los militares una vez más enviaron una gran cantidad de combatientes y helicópteros para volar alrededor del árbol gigante para realizar un reconocimiento, tratando de averiguar qué estaba pasando. Como resultado, los pilotos de combate que volaban alto en el cielo vieron una escena increíble. En la parte superior del enorme dosel en espiral, hay una rama gruesa encima, y parece dar una pequeña fruta. Este árbol, en realidad da frutos. Cuando el piloto de caza quiso acercarse y seguir investigando bajo el mando del comandante, de repente, desde el centro del dosel del vórtice, un denso grupo de sombras salió volando. Eso es, un grupo de demonios volando en el aire. Agitan sus alas de demonio www.milnovel.com sus rostros están llenos de horribles expresiones sedientas de sangre, riéndose salvajemente de estos luchadores humanos. Ante la mirada horrorizada de los pilotos humanos, se tumbaron en el morro del avión de combate, abrieron la tapa de la cabina y agarraron el asiento de eyección en el momento en que los pilotos acababan de salir. En el segundo siguiente, innumerables garras demoníacas se estiraron y comenzaron a atacar a estos pilotos humanos. Los pilotos humanos gritaron y se dividieron en varios trozos de carne. Un avión de combate, humeando y rodando desde una gran altura, algunos golpearon directamente el tronco del árbol y se convirtieron en una bola de fuego, mientras que otros cayeron al suelo, haciendo explotar todos los edificios en el suelo. Tragedia, esto es una tragedia total. Los demonios que emergieron de repente aplastaron al ejército humano. Pero lo que es extraño es que después de atacar al ejército humano, estos demonios en realidad volaron de regreso al árbol de Nicabará, como si allí estuviera su guarida. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, capítulo 412 South Orange y North Orange y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta private custom de Bill, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Novela privada personalizada del gran diablo encuentra el último capítulo. La aparición de estos demonios voladores hizo que Dante y los demás de repente se dieran cuenta de una cosa, es decir, el interior del árbol de la cabalá inversa, tal vez esté vacío. Cuando el árbol de Nicabará estaba creciendo, les dio a todos la ilusión de que este árbol era tan sólido como un árbol normal, pero ahora estaban conmocionados y no podían juzgar estas plantas del mundo demoníaco con sentido común. El demonio volador se retiró después de atacar la fuerza aérea humana, y las fuerzas humanas en el suelo también fueron golpeadas por las plántulas en ese momento. Solo que esta vez, no fue el demonio el que atacó a las fuerzas terrestres humanas, sino el árbol de la cabalá. Raíces. Estas varias raíces se separaron del suelo y bailaron en el aire. La punta de las raíces se asemeja a tentáculos y una aguja larga. Después de ser perforados por estas agujas, los soldados humanos pronto serán succionados hasta secar. Toda la sangre, este cambio repentino, hizo que los soldados humanos fueran derrotados de repente. La gente tiene miedo a la muerte y nadie quiere ser absorbido por este extraño árbol demoníaco, por lo que los soldados con un colapso mental no obedecieron las órdenes en absoluto, lloraron, arrojaron sus armas y huyeron. Las raíces del árbol de la cabalá inversa comenzaron a extenderse por la ciudad. Después de derrotar a las fuerzas humanas, comenzó a apuntar a los civiles, la gente que aún observaba la emoción desde la distancia se quedó de repente atónita, mirando a los que estaban adelante. Las personas fueron asesinadas por las agujas una tras otra, comenzaron a huir presas del pánico, pero todavía había personas atrapadas por las agujas que de repente emergieron del suelo. Nadie sabe la extensión de las raíces del árbol del diablo enterradas en el suelo, como si toda la ciudad tumba roja estuviera dentro de su rango de caza punto en solo 10 minutos, ya hay varias en toda la ciudad. Miles de personas perdieron la vida como resultado. Hasta ese momento, la gente de Red Tomb City ya no estaba preocupada por los sentimientos de no poder salir de su tierra natal. Se llevaron a sus familias y tomaron transporte para escapar de Red Tomb City. Pero, esta especie de enjambre de fugas provocó un gran atasco de tráfico. Incluso si alguien se levantaba para organizarse, este tipo de evacuación de emergencia no podía completarse por un tiempo y se bloqueaba a más civiles. En cada camino, son recibidos por las raíces chupadoras de sangre del árbol de la cabalá. Se puede decir que este día es una pesadilla y un desastre para toda la ciudad tumba roja. Dante y los demás también pueden estimar la situación fuera de la ciudad, por lo que están muy ansiosos en este momento o han adivinado que este árbol de la cabalá inversa de repente dejó de crecer porque está a punto de dar fruto. Las plantas producen frutos, generalmente para la reproducción. En este momento, las plantas necesitan una gran cantidad de nutrientes para mantenerse. Desde la perspectiva del árbol de cabalá que ataca a los humanos, los nutrientes que necesita son sin duda sangre. Si se puede detener lo antes posible, casi un millón de personas en Ciudad Tumba Roja temen que la mayoría caiga en la boca de este árbol diabólico. Así que Dante y los demás se apresuraron hacia el árbol de Nicabalá sin dudarlo, dado que el árbol está hueco por dentro, incluso si no hay entrada, pueden encontrar una manera de entrar. De hecho, Dante también lo hizo, quizás porque Nicabalá comenzó a atacar a los humanos con raíces. Las raíces entrecruzadas del gran árbol finalmente revelaron un espacio, lo que permitió a Dante y los demás entrar con éxito en Nicabalá. El interior del árbol. Y aquí, vieron los intrincados caminos en forma de laberinto entre los grandes árboles, y una gran cantidad de demonios atrincherados en esta enorme casa del árbol. Estos demonios, estaban dentro del árbol en primer lugar, o fueron llamados aquí después de que el árbol dejó de crecer? Se dijo Dante. Debería ser lo último, dijo V con una expresión seria. Además, ¿debería ser el hombre detrás de escena? Maldición, ¿qué demonios hiciste, Virgil? Por supuesto que Dante sabía quién era V detrás de escena. Cuando pensó en este gran desastre, fue su hermano quien lo causó, Dante sintió que no estaba en su corazón. No importa lo que Virgil quiera hacer, tiene una obligación y debe detener a Virgil. Actúe lo antes posible, si continúa demorando, puede tener más problemas. Letty cargó su lanzacohetes y dijo. Una vez que el desastre en la ciudad tumba roja sea irreversible, me temo que los humanos usarán bombas nucleares para destruir la cábala. Árbol. De hecho, en el período anterior, quizás considerando que todavía había una gran cantidad de civiles en esta ciudad, los militares usaban armas convencionales, pero ahora se ha confirmado que estas armas convencionales son de poca utilidad para el árbol de la cábala. Los civiles en el cementerio casi mueren o escaparon. Quizás los militares realmente dejarían de preocuparse y optarían por usar una bomba nuclear para acabar con todo el cementerio rojo. El poder de la bomba nuclear tiene un efecto en el árbol de la cábala, esto aún se desconoce, pero una vez que la bomba nuclear explote, los que todavía estén en el árbol tendrán mala suerte, no podrán retenerla. Radiación nuclear mortal. Justo cuando los cuatro estaban a punto de partir, una voz vino de repente desde atrás, diciendo. Dante. Espérame. Los cuatro miraron hacia atrás, solo para encontrar una figura persiguiéndolo, resultó ser Nero. En este momento, han pasado diez días desde que se rompió la muñeca de Nero. La muñeca derecha de Nero ya había dejado de sangrar y se había curado gradualmente, pero desafortunadamente, después de perder la muñeca derecha del demonio, la sangre del demonio en Nero pareció suprimirse. No puede brindarle una capacidad de recuperación extraordinaria y, naturalmente, la muñeca rota no puede volver a crecer, por lo que ahora es una persona discapacitada, su brazo derecho está bien envuelto y solo su mano izquierda puede moverse. Al ver a Nero persiguiéndolo, Dante también se sorprendió mucho y dijo. Nero. ¿Por qué estás aquí? Lee el libro. Encontraré venganza por esa perra. Nero jadeó levemente, sé que debe estar aquí. Travieso. Dijo Dante enojado. ¿Cómo peleas así? Vete, ya somos suficientes aquí. HMPH, todavía puedo matar al diablo con una mano. Como dijo Nero, usó su mano izquierda para sacar a Crimson Empress detrás de él, insertó un cuchillo en el suelo y giró la válvula de energía en el mango del cuchillo varias veces, haciendo que Crimson Empress brillara. Flame, dijo. Corrí todo el camino hasta aquí, pero no puedes hacerme volver con una palabra. Sin embargo, a Dante no le importaba mucho y le dijo a V. V, eres optimista con este tipo, no dejes que te siga. Antes de que V pudiera decir algo, Dante corrió hacia adelante contra Ki y Leti. Gilipollas. Dante, ¿qué quieres decir? Nero estaba ansioso y quería ponerse al día, pero tan pronto como dio un paso, las muletas en la mano de V lo bloquearon y dijo. No te preocupes, podemos mantenernos un paso atrás, deja que es bueno para ellos jugar hacia adelante. ¿Quién eres? Nero miró a V y preguntó. ¿Puedes llamarme V, somos amigos? Dijo V. Está bien, Nero guardó a la reina escarlata y dijo. Es tan irritante seguir a Dante, caminaré contigo. Entonces tienes que seguir el ritmo, dijo V, y una nube de niebla negra no identificada apareció repentinamente bajo sus pies, la niebla sostuvo su cuerpo y se lanzó hacia adelante. La espera de más de 10 días no fue del todo inútil, al menos para V con este buffer de tiempo, V gradualmente tomó el control de su cuerpo y quedó un rastro de magia en su cuerpo durante la separación. También se puede usar ahora, y estos poderes mágicos finalmente se convirtieron en tres extraños monstruos, que él puede invocar y usar. Estos tres monstruos son un cuervo demoníaco con la boca rota, una pantera sombra y un demonio de piedra fuerte. Aunque Nero no sabía el origen de esta V, al menos sabía que venía con Dante y los demás, así que no dijo nada, sacudió la cabeza y corrió tras él. El interior del árbol de Nicabará está lleno de monstruos que se ven raros y repugnantes. Aunque hay muchos demonios, puede ser porque estos demonios acaban de ser convocados y están buscando refugio en todas partes, Dante y los demás. No encontraron demasiados obstáculos en el camino y se dirigieron directamente al centro del árbol gigante. Aquí, encontraron un gran salón, un poderoso demonio con un impulso increíble, sentado en este salón, todo su cuerpo y su rostro estaban envueltos en una pila de armadura de hueso, especialmente la máscara, enredada. Parecía una corona en la cabeza del demonio. Este demonio, con una mano en su rostro, estaba sentado en un enorme asiento. En el aire, no muy lejos del asiento, un objeto con forma de aguja flotaba, giraba lentamente y detrás y debajo de los pies del diablo están llenos de tentáculos con raíces, que son muy similares a las raíces del árbol de Nicabará. Después de apresurarse, Dim Traki y Leti inmediatamente se dieron cuenta de la diferencia entre este demonio y supieron que podrían haberse encontrado con el señor esta vez. No dijeron mucho, pero Dante y los demás se apresuraron a hacerlo, pero después de que realmente pelearon entre sí, se dieron cuenta de que el demonio frente a ellos era inimaginablemente poderoso. Ni siquiera ha movido su cuerpo, u leyendo www.wukansu.com simplemente se sentó en la silla todo el tiempo y venció a Dante y a los tres en una aplastante derrota con una sola mano. Dante se precipitó con la espada de la rebelión, pero fue rebotado por un dedo del diablo. Atacó varias veces sin éxito. Por un tiempo, se quedó un poco sin aliento. No pudo evitar empujar su espada y preguntó. Tú, no Virgil, ¿quién eres tú? Al escuchar la pregunta de Dante, el demonio sentado en la silla finalmente dijo. Mi nombre es Yurizen, el rey del diablo. ¿En serio? Este nombre es terrible, después de que Dante escuchó el nombre, no pudo evitar pronunciar una lengua viciosa, pero al mismo tiempo, también confirmó una cosa, este demonio llamado Yurizen, me temo que es verdadera el demonio separado de Virgil. Y este demonio, no tiene los pensamientos de Virgil en absoluto, incluso el nombre de sí mismo es el verdadero nombre del diablo. Sí, el verdadero nombre del diablo, este es un nombre que sólo pertenece al diablo. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, capítulo 413 Yurizen y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta private custom de Bill, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Novela privada personalizada del gran diablo encuentra el último capítulo. No importa cuán inferior Dante sienta el nombre de Yurizen, pero cuando realmente se enfrenta a Yurizen, se da cuenta de lo poderoso que es este demonio. Dante, Traki y Letty salieron y atacaron a Yuri una vez, pero Yurizen simplemente se sentó en el trono que simbolizaba su identidad y no se movió ni un poco. Todos fueron derrotados. Traki y Lady fueron noqueados y cayeron directamente en coma. Se tumbaron en el suelo sin saber si estaban vivos o muertos. Dante pudo aguantar, pero en su forma humana, sus ataques contra Yurizen fueron completamente ineficaces. Después de ser lanzado al aire, Dante empezó a jadear y a tener cicatrices con el tiempo. La última vez que Dante fue lanzado al aire, no pudo levantarse por mucho tiempo. Yuri una vez se sentó en el trono. Las raíces chupasangre se extendieron hacia Dante, tratando de chupar la sangre de Dante. En ese momento llegaron Nero y Uve al ver que estaban equivocados, Nero disparó directamente sobre la vid que se había extendido, repelió la vid y salvó a Dante. G, parece que realizar este viaje no es una completa pérdida de tiempo, Nero se rió de sí mismo, y luego le gritó al Yurizen opuesto. Oye. El idiota del otro lado. Tu madre no enseñó. Tú, ¿no es un buen hábito robar? Mientras hablaba, Nero no pudo evitar estirar la mano izquierda y tocar su muñeca derecha vendada. Por supuesto, sabía que el demonio frente a él era muy poderoso. ¿No vio a Dante siendo golpeado brutalmente? Pero no importa lo genial que sea Nero, puede hacerlo, porque este tipo es el bastardo que le tomó la muñeca derecha. Extendiendo la mano y sacando a la reina escarlata por detrás, Nero sostuvo el mango del cuchillo con una mano y lo insertó en el suelo, girando la válvula de energía un par de veces, y le dijo a Dante, quien todavía estaba luchando por levantarse. Lo siento, Dante, este tipo. Yo empaco. Espera, espera. Dijo Dante tirado en el suelo apresuradamente, tratando de detener el impulso de Nero, pero fue inútil. Nero ya se había apresurado con un cuchillo. Entonces, y luego Nero fue derrotado pronto. Incluso Dante no es un oponente. Nero, que no tiene la muñeca derecha de demonio, está aún más avergonzado. Aquel que no ha podido estimular la sangre del demonio en su cuerpo es solo un humano un poco más fuerte en este momento. Frente a la suspensión de Yuri Zen, Nero ni siquiera pudo romper la línea de defensa colocada por la aguja en el aire. Después de algunas peleas, recibió un disparo y golpeó severamente el pilar en el pasillo, y luego cayó con estrépito. Mirando a Nero con sangre en la cara, no pudo levantarse durante mucho tiempo, y V, que todavía estaba en la entrada, también estaba perdido. Aunque encontró a Dante y quiso usar el poder de Dante para matar a Yuri Zen, V no esperaba que este demonio separado de su cuerpo fuera tan poderoso. Oh, esto se acabó, esto se acabó. El cuervo demonio con la boca rota volando al lado de V no pudo evitar gritar después de ver esta escena. Yuri Zen, que estaba sentado en el trono, parecía sentirse un poco aburrido. Levantó una mano y apuntó a Dante y Nero en el suelo. El enorme poder mágico comenzó a acumularse en su palma, preparándose para usar este golpe para destruir por completo a la persona frente a él. Mata a las dos hormigas. Nero, naturalmente, vio la bola de fuego aparecer en la palma de Yuri, pero le dolía tanto que solo podía ver la bola de fuego crecer más y más. Justo cuando Nero pensó que iba a morir esta vez, de repente sonó un disparo y una bala mágica golpeó la palma de Yuri Zen, interrumpiendo el poder mágico que estaba acumulando. Nerón volvió la cabeza y miró a su alrededor, pero descubrió que era Dante quien ya se había levantado, sostuvo la madera de ébano y el marfil blanco en su mano y señaló a Yuri Zen. Vamos a la segunda ronda, bastardo. Le dijo Dante a Yuri, respirando con dificultad. Después de terminar de hablar, Dante abrió los brazos y el poder mágico se balanceó rápidamente sobre él. En el siguiente segundo, la apariencia humana de Dante desapareció. En cambio, fue reemplazado por un demonio vicioso de piel roja y negra. Nero lo reconoció de un vistazo, esta era la forma demoníaca de Dante. Tan pronto como extendió su mano, Dante desenvainó la espada de rebelión en su espalda, y el par de alas de demonio detrás de él se desplegaron de repente y voló hacia Yuri Zen, e instantáneamente se acercó a Yuri Zen y cortó al oponente. Debajo. Sonido metálico. Con un fuerte ruido, Yuri Zen levantó su mano derecha y fácilmente bloqueó el corte de Dante. Ni siquiera la espada de Dante podía tocar el cuerpo de Yuri Zen. Medio metro delante de Yuri Zen, un el campo de fuerza invisible le impidió avanzar. Ah. Rugió Dante, agitando la magia de todo su cuerpo, tratando de romper esta capa de campo de fuerza, la magia de los dos lados se impactaron entre sí, y todo el salón comenzó a temblar violentamente. No importa cuánto lo intentó Dante, no podía atravesar la barrera del campo de fuerza. Esto hizo que Dante se diera cuenta de que la brecha entre los dos lados era demasiado grande, por lo que volvió su mente y le gritó a V. V. Toma a Nero. Fuera de aquí. Cometimos un error. Al escuchar el rugido de Dante, Nero apretó los dientes y se puso de pie, gritando de mala gana. No, todavía puedo luchar. Nerón, vete. Rugió Dante. Eres solo una carga aquí. ¿Qué? Nero quería correr hacia arriba sin molestia. Sin embargo, en este momento, una enorme roca se cayó de su cabeza, y estaba a punto de golpear a Nero. Afortunadamente, V. tuvo una mano rápida y tiró de Nero hacia atrás. Después de tirar hacia atrás a Nero, V. empujó a Nero y quiso sacarlo de aquí. Sabía que Dante tenía razón. No todos pueden ser enterrados aquí. Si Nero se queda atrás, todavía hay una posibilidad de vida. Acumula fuerzas y vuelve para vengarte. El temblor y el temblor se hicieron cada vez más fuertes, y había piedras cayendo sobre su cabeza. El pasillo estaba a punto de colapsar. Aunque Nero no estaba dispuesto, V. lo abrazó desesperadamente y lo sacó del pasillo. No hagas esto, vamos. V. jaló a Nero y dijo. Debemos irnos, es mucho más fuerte de lo que pensamos. Ese bastardo en realidad me hizo incómodo, he llegado a este punto, no podemos renunciar a todos nuestros esfuerzos. Rugió Nero. Las rocas que caían empezaron a enterrar la entrada. Después de que V. empujó a Nero fuera de la entrada, se bajó el hombro y dijo. No te enfades, o busca la manera de hacerte más fuerte, y luego ayuda. Si Dante pierde, tú estás el único que puede derrotar a Yurizun. Quizás fueron las palabras de V. las que conmovieron a Nero, y Nero finalmente dejó de insistir, dejando que V. lo apoyara y huyera fuera del árbol. Pero Dante, que se quedó en la escena y luchó contra Yuri, ya no pudo aguantar después de que Nero y los demás se fueran. Yuri una vez convirtió su palma en un puñetazo y golpeó la espada de Dante con un poderoso impacto. El poder estalló repentinamente, rompiendo la hoja de la espada rebelde de Dante. Dante gritó y salió volando, la forma demoníaca en su cuerpo también desapareció, y cambió a una forma humana nuevamente, golpeando el suelo con un golpe. Solo una espada rebelde con empuñadura quedó, rodó y giró y cayó junto a Dante juntos. En los ojos fríos y despiadados de Yuri, innumerables rocas cayeron, enterrando a Dante y a todos ellos. Las acciones de Devilmaikri terminaron en una derrota desastrosa. Yurizen, que estaba sentado en el trono, miró hacia la sala que se derrumbaba y se puso de pie lentamente. También le quitaron las raíces de la espalda que estaban conectadas a él. De hecho, la razón por la que ha estado sentado en este trono es porque está suministrando poder mágico al árbol de Nicabalá, razón por la cual el árbol de Nicabalá crece tan alto, y el fruto del árbol de Nicabalá antes de ser completamente maduro, Yuri tenía que mantener el suministro de poder mágico y no podía cortar el contacto con estas raíces, por lo que solo podía sentarse así. Pero ahora, dado que este lugar se derrumbó, ya no se puede usar. Yuri había planeado cambiar un lugar para colocar su trono. En cuanto a la vida y muerte de Dante y sus vidas, Yurizen no pensó demasiado. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Para Yurizen, Dante y ellos eran como hormigas. Entonces, ¿qué pasó con la muerte y qué pasó con la vida? A Yuri no le importaba en absoluto. En el otro lado, Nero y Upe salieron corriendo de la salida del árbol de la Cabalá. Volviéndose, Nero miró al árbol gigante detrás. Sabía que Dante y los tres podrían ser más feos, pero Nero todavía estaba en su corazón. Con un poco de esperanza, espero que Dante no esté muerto. Espera, Dante, volveré pronto, pensó Nero en su corazón, y luego se fue con Upe. Y no mucho después de que Nero y los demás se fueron, el árbol de Nica se agitó nuevamente. Sus raíces enterradas profundamente en el suelo comenzaron a cazar humanos nuevamente. No solo eso, dentro del árbol de Nica, una por una se abrieron grietas espaciales, y una gran cantidad de demonios emergieron de estas grietas espaciales y se dispersaron hacia el interior del árbol. Cuando el número alcanzó un cierto nivel, estos demonios comenzaron a volar bajo el mando de Yurizen. El árbol de la Cabalá, sal del árbol y comienza a cazar humanos, y luego trae cadáveres humanos para suministrar sangre al árbol de la Cabalá. Toda la ciudad Tumba Roja se hundió en un desastre total, y las ciudades alrededor de la ciudad Tumba Roja no se salvaron. También se convirtieron en terrenos de caza de demonios. Aunque el pánico se extendió por el lado humano, todavía apretaron los dientes e hicieron un contraataque. Más combatientes despegaron y tomaron misiles crucero para atacar el árbol de la Cabalá. Desafortunadamente, esta vez sus misiles ni siquiera pudieron detonar. Porque después de que Yuri había restablecido su trono, el área circundante de este árbol gigante estaba protegida por una enorme barrera espacial. Esta barrera espacial es muy grande, pero se concentra principalmente en la parte superior del árbol de Nicabalá, porque el dosel del árbol de Nicabalá ya da fruto, para evitar que la gente lo toque, Yuri usó la barrera a protegerlo. Al poder usar un poder espacial y una magia tan poderosos, esta es la encarnación de la fuerza del señor demonio Yurizen. Con la protección de encantamiento, los misiles humanos no pueden atacar el árbol de la Cabalá inversa en absoluto. Esos misiles serán detonados por adelantado o desaparecerán sin dejar rastro después de que toquen la barrera espacial invisible. Después de descubrir este problema, los militares humanos también se quedaron estupefactos. Habían pensado en atacar este árbol demoníaco con una bomba nuclear. ¿Qué están haciendo ahora? Con la tecnología actual de los seres humanos, no existe un nivel tan avanzado como las reglas del espacio, tengo que decir que esta es la mayor diferencia entre el misticismo y la ciencia. El árbol de Nicabalá continuó produciendo frutos, y la caza del diablo continuó. En este momento, Silas, que estaba buscando la estela bíblica del diablo, finalmente regresó. Usando las alas de fuego para volar, Silas apareció en el cielo sobre la tumba roja. En este momento, tenía una enorme carga sobre su espalda en comparación con antes de partir. Lo que hay dentro de este equipaje es la estela de la Biblia del diablo. Esta tablilla de piedra no fue escondida por Esparta. La noticia que V le dijo a Silas era correcta, pero Silas no supo la ubicación específica que dijo V, lo que lo llevó a buscarla en más de diez días. Después de recorrer un área grande, finalmente encontré esta cosa. Silas se sintió aliviado después de encontrar la estela de la Biblia demoníaca, lo que significó que la tarea que Roy le dio finalmente se completó. Después de regresar con la tableta de piedra, Silas originalmente quería encontrar a Dante y a ellos, pero en la ciudad tumba roja, lo que vio fue devastado. Un gran número de demonios estaban activos en cada rincón de la ciudad, pero Dante y ellos nunca fueron vistos. Silueta. Vaya, no habrá ningún problema, ¿verdad? El corazón de Silas se apretó, extendiendo las alas de fuego y voló en dirección contra el árbol de la cabalá. Había demonios voladores en el cielo de vez en cuando. Para no causar ataques, Silas solo podía cambiar a su propia forma demoníaca y avanzar con la cubierta de la forma demoníaca. Como resultado, este truco fue bastante efectivo. Silas pasó sin obstáculos todo el camino. Voló a la copa del árbol de la cabalá. Dante y los demás, ¿dónde estarán? Silas volvió a tener problemas después de llegar al árbol de mi cabalá, porque el árbol era tan grande y ocupaba una vasta área, no lo sabía. ¿Dónde empezar? Oh, desde la copa del árbol, de arriba hacia abajo. Silas se rascó la cabeza pensando, y luego subió todo el camino y rápidamente llegó a la cima del enorme dosel en espiral. Ya era una posición de gran altitud aquí, y Silas se sintió un poco extraño al no ver a ningún demonio, pero no pensó demasiado, agarró la carga en su espalda y corrió hacia abajo. Como resultado, cuando aún estaba muy lejos del dosel del árbol, Silas sintió de repente que había golpeado una capa de algo. Le llegó una fuerte sensación de resistencia, pero antes de que pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, de repente la resistencia volvió a desaparecer y Silas se precipitó con un estruendo. ¿Eh? ¿Qué fue eso ahora? Silas parecía estupefacto, sin entender lo que estaba pasando. Pero flotando en su lugar y esperando un rato, no pasó nada, Silas finalmente solo pudo seguir adelante. Después de que finalmente voló hacia el dosel del árbol, después de aterrizar, miró a izquierda y derecha para ver el paisaje vacío a su alrededor. El suelo era un círculo de ramas dando vueltas a su alrededor. Era muy fuerte, pero no había nada más además de estos. ¿Arriba? Oh, no, parece haber algo. Silas vio desde la distancia lo que parecía ser una rama erguida frente a él, y corrió con curiosidad. Después de llegar al frente, Silas finalmente vio claramente que era una rama vertical muy molesta, y al final de esta rama, una extraña fruta colgaba de ella, que se parecía un poco a una manzana. Pero está rodeado por una fascia reticular brillante y el interior es de un color rojo brillante. La fruta pequeña de Ucansu.com mide menos de 10 centímetros en este momento, pero late como un corazón. Lo más escandaloso es que algunas cosas pegajosas, parecidas a sangre, gotean de esta fruta de vez en cuando, hay que decir que era sangre, porque Silas ya había olido un fuerte olor a sangre. Este es, el fruto del árbol de Nicabara, ¿verdad? Los ojos de Silas se agrandaron, y no pudo evitar estirar la mano para tocar la fruta, luego se retiró rápidamente, estrechando su mano y dijo, esta cosa mi hijo es asqueroso. Sin embargo, repugnante que repugnante, Silas también descubrió las extraordinarias características de esta fruta, incluso si solo se paraba frente a esta fruta, Silas podía sentir la poderosa magia contenida en esta fruta. Esta fruta, parece que todavía está creciendo, Silas de repente sintió un movimiento en su corazón. Si madura, debería contener un poder mágico muy poderoso. Si, si uso esta fruta como sacrificio, lo haría. Entonces puedes abrir la puerta del abismo y dejar que el padre adoptivo venga aquí. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, capítulo 414 y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta private customization de Bill, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Novela privada personalizada del gran diablo encuentra el último capítulo. Sentado con las piernas cruzadas no muy lejos del árbol, Silas miró la pequeña fruta extraña en la rama, calculando. El padre adoptivo dijo que si quieres convocar demonios, de hecho, lo más importante son las coordenadas, y luego el sacrificio. Silas recordó la explicación de Roy en ese momento y se dijo a sí mismo. Si es en alto poder mágico el mundo, el círculo mágico utilizado para convocar demonios, proporciona coordenadas, y el mundo de alto poder mágico tiene un poder menos repulsivo, por lo que incluso si el sacrificio no es lo suficientemente bueno, o incluso si no hay sacrificio, puedes atraer a los demonios y convocarlos. Esto se debe a que el diablo no necesita pagar demasiado al pasar por el mundo. Pero en un mundo con bajo maná, es diferente. Además de las coordenadas, debe haber suficientes sacrificios. Esto se debe a que los sacrificios deben usarse para compensar el efecto de rechazo del mundo. Los sacrificios en realidad no están dedicados al demonio que se va a convocar. Debe considerarse dedicado al efecto repulsivo del mundo. Por lo tanto, las criaturas del mundo local se utilizan generalmente como sacrificios, porque estas criaturas locales tienen las correspondientes reglas del mundo. Recogerlas puede debilitar y compensar el efecto repulsivo permite que el diablo descienda. Cuanto más fuerte es el diablo, más fuerte es el efecto repelente que debe compensarse. Naturalmente, se necesitan más y mejores sacrificios, la hoz que me dio mi padre adoptivo puede usar su poder de plaga, lo que puede ser conveniente puedo obtener un sacrificio, pero ahora tengo esta fruta, tal vez no necesito hacerlo yo mismo, si las miró la fruta y pensó. Esta es la fruta del árbol de Nicabara. Este árbol apesta. Con la sangre de los seres humanos, naturalmente ha absorbido parte del poder del alma. Es un sacrificio natural, pero ahora este poder aún no es suficiente para convocar al padre adoptivo. Supongo que habrá que esperar hasta que esté casi maduro. Es un poco extraño, Silas se rascó la cabeza y miró a su alrededor. Este árbol de Nicabara debería ser cultivado por el señor demonio, y el propósito debe ser esta fruta, pero, ¿por qué no envió a alguien para protegerlo? Esto es lo que Silas encuentra el lugar más extraño. La copa del árbol está completamente vacía, y no se pueden ver demonios en absoluto. Esta vez, Silas sintió que había adivinado mal y si el señor de los demonios estaba equivocado. ¿No te tomaste este fruto en serio? ¿Dónde sabía que no era que adivinó mal, sino que irrumpió por error? Yuri una vez colocó un enorme encantamiento en el dosel donde se encuentra esta fruta, y para evitar que otros demonios la codiciaran, incluso prohíbe que cualquier demonio se acerque o aparezca cerca del dosel. Él mismo se sienta en la cábala. En el árbol, los demonios reciben instrucciones de atacar en todas partes, recolectando nutrientes para el árbol de Nicabara. Yuri estaba muy aliviado del encantamiento que había creado, pero no esperaba que Silas entrara. De hecho, la barrera que Silas golpeó antes era un encantamiento. Es solo que Silas nunca había encontrado un encantamiento antes, por lo que no lo entendió en absoluto, especialmente en el momento en que pasó. Esta sensación de barrera solo duró un momento y luego desapareció, lo que hizo que Silas no pensara demasiado. ¿Y por qué Silas puede atravesar esta barrera sin restricciones? ¿La razón se debe a la estela de la Biblia demoníaca en la bolsa que lleva en la espalda? ¿Qué es exactamente la Biblia demoníaca? De hecho, es un poco difícil de describir, porque lo que realmente funciona no es la piedra que lleva la inscripción, sino el texto del demonio en ella. El lenguaje y los personajes del diablo son símbolos muy singulares que pueden comunicar poderes misteriosos. Diferentes personajes y diferentes combinaciones tienen diferentes efectos. Incluso se puede decir que es gracias a los personajes del diablo que los demonios pueden usar todo tipo de magia. Según el contenido registrado en la estela, las criaturas creadas por el creador son primero los ángeles y luego los demonios, así como los ángeles afirman que son los hijos mayores de los dioses, los demonios son los segundos después de los dioses. Hijo, independientemente de los ángeles o los demonios, en realidad son las criaturas más antiguas de todos los reinos. En cuanto a las razas como titanes, elfos y humanos que aparecieron gradualmente más tarde, no son tan viejos como los ángeles y los demonios. Debido a esto, se puede decir que cualquier poder mágico utilizado por Temtou San Realms hoy proviene de las dos razas de ángeles y demonios, no de algunas leyendas mundiales, sino de los elfos, la guerra entre ángeles y demonios siempre a siempre se ha llamado la guerra eterna. La lucha entre los dos bandos no sabía cuántas decenas de miles de años. Lucharon de un lado a otro en miles de mundos, lo que naturalmente llevó a la expansión del misticismo de la magia a miles de mundos. El lenguaje y la escritura del diablo es algo que se transmite continuamente en la sangre y la memoria, pero de hecho no todos los demonios pueden comprender completamente el poder misterioso que contienen estas palabras y lenguajes.La escritura del diablo está sellada en una tabla de piedra. Aunque el texto registra la historia antes de la antigüedad, después de la combinación de esos textos, ha tenido un efecto maravilloso. Este efecto es el efecto de exclusión mundial. Las primeras inscripciones bíblicas demoníacas de Roy siempre se usaron como hechizos de expulsión. Después de obtener más inscripciones en piedra, descubrió que parece que el poder de cada tabla de piedra es algo similar. El efecto repulsivo del mundo hizo que Roy se diera cuenta de que quizás el poder único de estas estelas se puede utilizar para resolver el repulsivo problema que se encuentra al viajar por el mundo. Obviamente, los demonios de bajo nivel no necesitan estas estelas, porque independientemente del mundo de los demonios de bajo nivel o del mundo de los demonios de alto nivel, el rechazo de los demonios de bajo nivel no será demasiado grande, pero cuando se trata del demonio superior, el señor demonio e incluso el nivel del rey demonio son completamente diferentes. Ahora, Roy no es la única persona que enfrenta el problema de tal rechazo. Del mismo modo, Roy no es el único señor de los demonios que descubrió la efectividad de estas estelas de la Biblia demoníaca. Es por eso que Roy lo consiguió y quería obtener la Biblia demoníaca. Las tablas de piedra están todas en manos de algunos señores demoníacos. Esparta era la dueña de esta estela bíblica demoníaca al principio, pero sigue siendo la oración anterior. La estela no es importante. Lo importante es el texto del demonio en ella. Es por eso que Esparta escondió la estela, pero no impuso otras cosas. Razones de las medidas de protección. Y debido a los diferentes capítulos de esta inscripción, el texto del demonio es naturalmente diferente. Además del efecto repelente del mundo, esta tableta de piedra parece tener una pequeña habilidad para romper el efecto espacial. Este tipo de poder, si es un demonio, para el señor, puede que no sea nada, porque los señores demonios básicamente dominan la existencia del poder mágico espacial, por lo que esta habilidad de la estela puede no ser de mucha utilidad. Pero el problema es que Silas no es un señor de los demonios. Si no apareció por encima de la copa del árbol con esta tablilla de piedra en la espalda, también podría tener que ser bloqueado del encantamiento, pero por casualidad, resultó que lo llevaba. Esta tablilla de piedra vino, lo que hizo que él, un pequeño que sólo puede ser considerado como un demonio intermedio, rompiera una barrera espacial establecida por un señor demonio. En la cima de un árbol vacío tan grande, Silas está solo ahora, pero debido a muy poco conocimiento, Silas no ha entendido cuán especial es su situación actual, en cambio, piensa que puede ser el señor de los demonios. Refiriéndose a Yurizen, no valora esta fruta. Como no te lo tomas en serio, puedo manejarlo fácilmente. Silas pensó en esto mientras tomaba la hoz de su verdugo y dibujaba un gran círculo alrededor de la rama que da la fruta. El círculo está terminado, el siguiente paso es representar el círculo mágico. Déjame pensar en cómo me enseñó mamá Julie. Silas balbuceaba solo. Oh, no, también necesitamos un círculo interno. Silas pensó en esto, y apresuradamente trazó un pequeño círculo dentro del círculo grande nuevamente. Bueno, esto es correcto. El texto del diablo debe estar grabado en este círculo en ese momento. Silas asintió con satisfacción, sosteniendo la hoz y llegó al círculo interior. El siguiente paso es dibujar un pentagrama. Sí, la madre Julia dijo que la ubicación del sacrificio debe estar en el medio del pentagrama, por lo que la línea de simetría debe hacerse en función de la posición de la fruta, además, también se debe prestar atención a la dirección de la línea al dibujar el pentagrama. Así es, el punto de partida del primer trazo, el dibujo a la izquierda es el orden normal y el dibujo a la derecha es el orden inverso. El pentagrama en el orden normal representa el cierre, pero ahora quiero llamar al padre adoptivo para que venga aquí, así puedo. El orden inverso es bueno, después de todo, el pentagrama invertido representa la apertura. Después de terminar la pintura, Silas clavó la hoz de su torturador y miró fijamente el pentagrama que había dibujado varias veces, luego asintió con satisfacción y dijo. Sí, todavía estoy dibujando bastante estándar. Luego, Silas comenzó a grabar las palabras del diablo en el círculo. Bueno, ¿cuál es el primer símbolo del círculo de invocación estándar? Oh, sí, es Jin. Silas grabó el texto del primer demonio y luego continuó. El segundo símbolo es. Sí. El tercer símbolo es. Ora exclamación de cierre. El cuarto símbolo es. Bit. Una por una, Silas grabó las siguientes palabras demoníacas en el círculo mágico de acuerdo con el patrón del círculo mágico de invocación en su memoria. De hecho, no conocía demasiado el significado y la función de estas palabras demoníacas. Como hijo de un cabú, de hecho, no heredó la memoria de Cabelles, el padre del demonio, y bajo la guía de Roy y los demás a lo largo de los años, sólo pudo alcanzar un nivel de conocimiento a medias. Incluso si Roy se come la traducción con Hack, traducir con Hack no tiene la capacidad de analizar el texto del demonio, así que, para decirlo sin rodeos, ¿este pequeño es en realidad un analfabeto en demonología? Después de pasar la mayor parte del día, Silas finalmente casi había terminado, suspiró, se agachó y presionó sus manos sobre el patrón del círculo mágico. A continuación, ingresa el poder mágico para probarlo. Mientras el dibujo esté bien, el círculo mágico resonará, y estos patrones se arreglarán y no se destruirán fácilmente, murmuró Silas. También estaba un poco emocionado, después de todo, era la primera vez que dibujaba un círculo mágico. Los resultados de la prueba fueron bastante buenos, aunque era la primera vez que dibujaba, Silas aún completaba el círculo de invocación. Luego, mientras esta fruta madure, puedes usarla como sacrificio para lanzar una formación de invocación. Dijo Silas felizmente. Sin embargo www.mlnovel.com no pasó mucho tiempo antes de que de repente se diera cuenta de que la fruta tardaría mucho en madurar, sería demasiado aburrido esperar solo en un lugar tan desierto, ¿verdad? De lo contrario, ir a ver a Nerón primero. Pensó Silas. No sé si sus manos son buenas, por cierto, también puedes preguntar por Dante y los demás. Tan pronto como lo pensó, Silas tomó de nuevo la estela de la Biblia del demonio, extendió las alas de fuego y se alejó volando del dosel. Esta vez, se encontró con la sensación de barrera nuevamente, pero rápidamente salió. ¿Qué demonios es este sentimiento? Silas estaba un poco aturdido, extendió la mano y la tocó en el lugar. No me voy a hacer una ilusión, ¿verdad? Olvídalo, no te preocupes, Silas sintió durante mucho tiempo sin comprender, simplemente lo ignoró y se fue volando. Se acercó suavemente, caminó en silencio, agitó sus mangas, pero dejó un círculo mágico. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, capítulo 415 Matriz de Invocación de Silas y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta Private Customization de Bill, recomiende este libro a sus amigos, QQ, Blog, WeChat, etc. Gracias por su apoyo. Novela privada personalizada del Gran Diablo encuentra el último capítulo. Cuando Silas regresó a la pequeña ciudad de Fortuna y encontró la oficina abierta por Nero, descubrió que la oficina estaba en una atmósfera lúgubre en ese momento. Esto es, ¿qué pasa? Silas miró a la multitud con expresión de desconcierto. Silas. Tú, cuando Nicole vio a Silas por primera vez, se quedó atónita durante mucho tiempo. En ese momento, se recuperó y dio un paso hacia adelante y sostuvo a Silas por los hombros, y dijo emocionada miró de izquierda a derecha y dijo, genial, estás bien. Silas torció los hombros de manera antinatural y tiró la mano de Nicole, luego miró a Uwe y dijo, ¿no les dijiste? Uwe estaba mirando la colección de poemas en su mano en este momento, y dijo sin prisa, lo siento, lo olvidé. Sí, Nero, Nicole y Gille no han tenido noticias de Silas recientemente. No han visto a Silas durante mucho tiempo desde que Silas se precipitó hacia la grieta en el espacio. Raz se había ido, así que pensé que Silas tenía algo mal, y Uwe no habló sobre Silas después de traer a Nero de regreso, por lo que Nicole y Gille vieron a Silas aparecer en este momento. Parece muy emocionado. Dante, Leti y Trachi se perdieron en el árbol de la cabalá. Este incidente asestó un gran golpe a Nero. Después de perder su mano derecha, Nero perdió la mayor parte de su fuerza, por lo que en esta batalla no solo no ayudó, pero se convirtió en una carga. Esto hizo que Nero se sintiera muy frustrado. En este momento, se sentía profundamente culpable. Entonces, cuando Silas apareció sano y salvo, Nerón también se sintió un poco emocionado y preguntó, Silas, ¿dónde has estado durante este tiempo? Aquí estoy buscando la estela de la Biblia del Diablo. Silas no la escondió, dejó la carga detrás de él y mostró la estela a todos. ¿Es esto de lo que estás hablando? Nicole y Nero se reunieron con curiosidad y miraron hacia arriba y hacia abajo a la estela, pero nadie, incluido Nero, podía entender el texto del demonio en ella. Después de mirar durante mucho tiempo, no pude ver por qué, Nero tuvo que preguntarle a Silas, ¿de qué sirve esta cosa? Dije, en realidad no sé, Silas se rascó el cabello y dijo, el padre adoptivo me pidió que lo encontrara, pero una vez dijo que esto cuesta siete yuanes en total. Solo cuando están todos juntos podemos entender el uso específico. ¿Tu padre adoptivo, qué clase de demonio es? Nicole lo escuchó mencionar a su padre adoptivo en Silas nuevamente, y finalmente no pudo evitar preguntar. Silas dijo con una mirada de admiración, es un señor de los demonios muy poderoso. Escuché de la madre Julia que probablemente es el demonio más rápido en ser ascendido del demonio superior al señor en todo el mundo del abismo. Madre Vainia. También he dicho que incluso si el padre adoptivo se acababa de convertir en el señor demonio no hace mucho, su poder ya es más fuerte que el de muchos señores de demonio. Puede convertirse en el demonio más prometedor del mundo del abismo durante casi mil años para ser ascendido al nivel de señor de los demonios. Cuando Nicole escuchó estas palabras, no pudo evitar mirar a Nero con preocupación. Todos saben que el padre adoptivo de Silas es un poderoso señor de los demonios. Esta vez, Silas fue enviado a buscar la inscripción de la biblia demoníaca que se llevó Esparta. Ahora Silas ha encontrado la inscripción. Nicole y Nero tampoco pudieron detenerse. Ahora no sé qué hará Silas a continuación. El padre adoptivo que lleva en la boca vendrá a este mundo. Ahora hay un poderoso demonio Yuri que ha aparecido. Si el padre adoptivo de Silas aparece de nuevo, entonces. Así que Nicole y Nero sintieron que era necesario entender qué tipo de personaje era el demonio Silas, el padre adoptivo. Según Nero y los demás, los demonios eran males crueles y sanguinarios, pero, ¿no hay demonios como Esparta? Además, Traki también es un demonio, ahora también está en el lado humano, no es así. El padre adoptivo de Silas es un señor de los demonios, pero dado que este demonio está dispuesto a adoptar un híbrido entre humanos y demonios, tal vez todavía pueda comunicarse. La fuerza de Yuri superó las expectativas de Nero y las expectativas de Dante. Así que en ese momento, Nero, que estaba frustrado, de repente preguntó si podía dejar que viniera el padre adoptivo de Silas. La idea de tratar con Yuri Zen. Por supuesto, Nero también entendió que esta idea propia era muy peligrosa, por lo que rápidamente la dejó de lado. Y V, que estaba un poco atrás, se dio cuenta de que los orígenes de Silas estaban más allá de su imaginación. Pensaba que Silas eran amigos de Dante, o tal vez descendientes de Dante. Ahora que escuchó a Silas hablar de ello, se sintió completamente diferente de lo que había imaginado, así que levantó la cabeza y miró a Silas con sorpresa. Le dije las pistas de la estela bíblica del diablo, fue un error. Pensó V así. Pero, Silas ha recuperado la estela y se ha hecho realidad. Aunque V se arrepienta, es inútil. La única buena noticia es que la estela no se ve extraña. Silas no pensó demasiado. Después de charlar un rato, se acordó de preguntarle a Dante dónde estaban. Como resultado, cuando surgió esta pregunta, se hizo un silencio en la habitación. Después de mucho tiempo, Nerón y Silas habló sobre lo que sucedió en el árbol de la cabalá inversa. Fue sólo en ese momento que Silas comprendió que había ocurrido un cambio tan grande en los últimos diez días después de su partida. ¿Ese Yuri Zen, es realmente tan fuerte? Preguntó Silas con sorpresa. Nero y V asintieron con la cabeza, reconociendo esto. No había manera. Yuri se había sentado allí y los golpeó para que abandonaran su armadura. ¿No es esto poderoso? Silas también estaba un poco asustado en este momento, así que el pensamiento que le vino a la mente por primera vez fue. Parece que el padre adoptivo realmente va a venir, este Yuri Zen, me temo que el padre adoptivo puede cuidar de él. De hecho, en las instrucciones que Roy le dio a Silas en ese momento, no decía que Silas debía ser convocado a este mundo. Roy sólo sentía curiosidad por el mundo de Devil Micri. A Roy realmente le gustó. Es sólo la inscripción de la Biblia del Diablo. Le pidió a Silas que viniera y lo dejara experimentar. Por cierto, hay personas mitad demonios como Dante, Virgil y Nero en este mundo. Silas también es del mismo tipo, por lo que pueden permitirse el uno al otro. La comunicación es única. Además, cuando Roy envió a Silas, no sabía a qué hora era el mundo ahora, definitivamente Roy no podía adivinar que encontraría Silas, así que no lo forzó. Silas debe completar la tarea y se puede encontrar la Biblia del Demonio. Si no puede encontrarla, Silas regresará después de algo de experiencia. En cuanto a si Roy puede descender a este mundo, no le importaba mucho. Sin embargo, se puede decir que la experiencia de la misión de Silas en este mundo fue mucho más suave de lo que Roy esperaba. Encontró la estela de la Biblia del Demonio tan rápido, lo que Roy no esperaba, y el mismo Silas sintió que estoy muy orgulloso, una vez que un niño de su edad tiene algunos logros, siempre quiere lucirse ante sus padres para que ellos puedan ser afirmados por ellos, esto ha hecho que Silas piense aún más en este momento. Deja que Roy venga a ver. Espera que Roy lo recompense. Por supuesto, Silas pensó en esto en su corazón, y no lo dijo, por lo que Nero y los demás no sabían lo que Silas estaba pensando. En cualquier caso, Silas regresó sano y salvo. Esta es una buena noticia para Nero, así que se animó un poco y se puso de pie y dijo, Dante falló, pero yo sigo ahí. Debo encontrar una manera de derrotarlo. Yurizen, ¿debo encontrar una manera de obtener un poder más fuerte? Nicole pensó por un momento y dijo, la muñeca derecha de tu demonio se ha ido. Esto es un gran impacto para ti, pero podría encontrar la manera de conseguirte una muñeca derecha, la que pueda usarse como arma. Oh, es una buena idea. Nero se sorprendió, luego se rió y dijo, entonces te ruego, ¿qué tipo de materiales se necesitan, dime que lo encontraré? Bueno, de verdad tienes que salir. Nicole también se inspiró en este momento, encendió un cigarrillo y pensó, si quieres luchar contra el diablo, el arma tecnológica pura es demasiado pequeña, por lo que debe poder igualarte. Tecnología demonizada que usa su propio poder mágico para luchar, por lo que los requisitos materiales serán naturalmente más especiales. ¿Quieres quitárselo al diablo? Preguntó Nero, si este es el caso, ahora es el mejor momento. Los malditos demonios que emergieron del árbol de la cabalá están furiosos en la tumba roja. También necesitamos encuentra una manera de darles caza. ¿Sí? Asintió Nicole y dijo, esta investigación y desarrollo llevará tiempo, y puedes aprovechar este tiempo para reducir el número de demonios. V también dio un paso adelante en este momento y dijo, también está el árbol de la cabalá. Yuri ahora está esperando que el fruto del árbol de la cabalá madure. Durante este periodo, es posible que no aparezca frente al mundo. Esta es también nuestra oportunidad. Silas también pensó en algo cuando V mencionó el árbol de la cabalá inversa, sus ojos parpadearon, pero no habló. Los tres discutieron con entusiasmo el siguiente curso de acción. Silas fue un poco incapaz de intervenir durante un tiempo, y finalmente esperó a que se calmaran antes de que Silas abriera la boca y dijera, si quieres obtener un poder más poderoso, no devores el alma. ¿Está todo bien? ¿Eh? Al escuchar esto, los tres miraron a Silas con sorpresa. ¿Qué acabas de decir? Traga almas. Silas también se sorprendió un poco. ¿Ni siquiera sabes esto? Hay muchas almas en el mercado de la tumba roja ahora, esos humanos muertos y demonios muertos, estas almas pueden fortalecerte. Fuerza Nero. Esto, Nero también se sorprendió, y luego no pudo evitar preguntar. ¿No se puede usar el alma solo para fortalecer las armas? Por supuesto que Nerón puede ver el alma, pero en su cognición, siempre se ha considerado un ser humano, por lo que nunca pensó en devorar almas como demonios, especialmente almas humanas. Después de todo, no puede aceptarlo psicológicamente, y los espíritus de esos demonios, él sabe que tienen efectos especiales, pero siempre se han usado para fortalecer armas, especialmente algunos demonios más fuertes, que dejarán atrás brazos de diablo después de la muerte. Este tipo de cosas también es un arma construida por el diablo con su propia alma. Por supuesto, estas armas no se pueden usar para comer, ¿verdad? No solo él, sino también Dante, nunca antes se habían tragado el alma directamente. Por supuesto, esto también está relacionado con el hecho de que las personas medio demonio no tienen adicción a los devoradores de almas. Pueden ver el alma, pero no piensan en comer por primera vez. No tienen el concepto de comestible para el alma, se puede decir que ahora el poder mágico de Nero y Dante creció gradualmente durante su entrenamiento y batalla a largo plazo. Esta es también una característica especial del medio diablo. Pero si las es diferente. Ha estado creciendo en el mundo abismal. Para él, el alma puede ser tragada y usada para desarrollar poder mágico. Esto es casi sentido común. Así que ahora, para la pregunta de Nero, respondió algo inconcebible. ¿Quién dijo eso? El padre adoptivo dijo www.milnovel.com. Nuestro medio diablo también puede desarrollar poder mágico al devorar almas. Esto es de la sangre del demonio. Las habilidades heredadas, tú, nunca te has tragado el alma y has aumentado tu poder mágico desde la niñez hasta la edad adulta. Nero se quedó atónito por un tiempo, pero luego también reaccionó. De hecho, desde la primera vez que vio a Silas, se sintió un poco extraño. Silas tenía sólo 8 o 9 años. Ya tenía un grado decente de poder mágico, e incluso podía usar esas armas demoníacas. Por el contrario, el propio Nero no pudo hacer esto cuando tenía 8 o 9 años. Ahora que Silas dijo esto, de repente reaccionó. Esto debería ser porque Silas se había tragado su alma. Su crecimiento fue mucho más rápido que el de Nero e incluso el de Dante durante el mismo periodo. ¿Cómo hacer? Después de darse cuenta de esto, Nero dudó en mirar a Nicole, y luego a las palabras de V. Silas, que ahora le mostraban a Nero una nueva forma de obtener un poder poderoso, entonces debería seguir lo que dijo Silas, pruébalo. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar este tiempo, capítulo 416 no se ha tragado su alma. Registro de lectura, podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta private custom de Bill, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Novela privada personalizada del gran diablo encuentra el último capítulo. Bajo la sugerencia de Silas, Nerón pareció abrir la puerta a un mundo nuevo. A partir de este día, un extraño grupo de cuatro apareció en la ciudad tumba roja, V, Nero, Silas y, por supuesto, Nicole. Nicole se unió como apoyo logístico, porque para el próximo periodo de tiempo aquí, Nero tiene la intención de cazar demonios en la tumba roja para aumentar su fuerza. Aunque fueron derrotados por Yuri, Nero y V también se dieron cuenta de que Yuri Zen no parecía dispuesto a dejar el árbol de la cabalá. Parecía ayudar al árbol de la cabalá a absorber sangre y alma, para que pudiera ser más deja que la fruta madure rápidamente. Dado que Yuri nunca salió, Nero y V pueden lidiar con seguridad con los demonios que abandonan el árbol de Nicabalá y salen a cazar. El ejército humano todavía está debatiendo ferozmente si usar armas nucleares poderosas para atacar el árbol de la cabalá. Sin embargo, las organizaciones civiles humanas han comenzado a tomar medidas. Algunos cazadores de demonios como Dante Nero continúan apareciendo en la ciudad tumba roja, también están cazando demonios y monstruos. Aunque estos cazadores de demonios no son como Dante Nero, tienen la sangre de demonio para usar el poder mágico, pero pueden confiar en las armas, ballestas y el machete ha logrado buenos resultados de caza. Después de todo, los responsables de la caza de humanos son básicamente demonios y monstruos de nivel inferior. Frente a estos demonios y monstruos de nivel inferior, las armas humanas siguen siendo muy útiles. Sin embargo, el propósito de estas organizaciones de cazadores de demonios no es necesariamente simple. El propósito de defender a los humanos puede ser un propósito tan elevado, pero es más para obtener los órganos y objetos de los demonios. Los materiales de estos demonios a menudo pueden ser ven de un gran precio en el mercado negro. Nero y su grupo también se encontraron con varias organizaciones de cazadores de demonios en el camino, pero Nero generalmente elegiría evitar el contacto entre ellos, de hecho, ya fuera Dante o Nero, harían todo en circunstancias normales. Es posible evitar mostrar su poder demoníaco frente a la gente común, por lo que cuando Silas notó los pensamientos de Nero, se sintió muy extraño y le preguntó a Nero. ¿Por qué es esto? Simplemente no quiero ser tratado como un monstruo, respondió Nero casualmente. Pero obviamente eres más fuerte que esa gente, y los fuertes temen a los débiles. ¿Cuál es la razón? Silas estaba desconcertado. Los humanos son una especie de animales sociales, pero cuando encuentran que hay una persona incomprensible en su grupo, lo tratarán como un extraterrestre y lo rechazarán a su vez, V tomó la conversación y explicó. Nero. Simplemente no quiero que los humanos me rechacen. ¿Qué comportamiento tan extraño? Silas se rascó el pelo y frunció el ceño, no puedo entenderlo en absoluto. Esta idea es completamente diferente a la idea con la que Silas entró en contacto en el mundo abisal, la idea del diablo es que cuanto más fuerte es la existencia, más digno de respeto y asombro, Silas ha aceptado esta idea desde que era un niño. Entonces, cuando estaba cerca de Dante y Nero, además del hecho de que tenían la misma línea de sangre mitad demonio que él, también era porque Dante y Nero eran más fuertes que él. Después de tener la oportunidad, inconscientemente se movería hacia ser más fuerte. Más cerca. Entonces no puede entender el comportamiento actual de Nero. Hay una brecha generacional entre él y Nero, y Nero también siente que hay una brecha generacional entre él y Silas, porque en los últimos días de cazar demonios, Silas también tomó medidas, atacando a esos demonios y verdugos sin piedad. Se agitó la hoz, y fue genial matar al diablo. Silas, ¿no vienes también del mundo del abismo? ¿Por qué no tienes la carga psicológica de matar al diablo? Nero finalmente no pudo evitar preguntar en voz alta durante el tiempo de descanso después de que terminó una cacería. ¿Eh? ¿Cuál es la carga psicológica? Silas se quedó atónito ante la pregunta. ¿No es esto normal? El diablo y el diablo también lucharán entre sí. ¿Nerón quiso decir que entre el diablo y el diablo, no hay un concepto del mismo tipo? Intervino Nicole y preguntó. No, Silas inclinó la cabeza y pensó por un momento, aunque hay cooperación entre los demonios, el padre adoptivo dijo que es más la relación entre el superior y el subordinado, y los demonios poderosos gobiernan a los débiles. Esto es una cuestión de rutina y justicia, hablando de eso, ¿los humanos y los humanos realmente no luchan entre sí? Uh, Nicole y Nero están atrapados, no saben cómo responder a esto. Sí, aunque hay conceptos similares, no es raro que las personas luchen entre sí, e incluso este tipo de pelea es moralmente peor que matar demonios. Todos los días aparecen diálogos similares entre Nero y Silas, lo que hace que ambas partes sean conscientes del conflicto de ideas entre sí, pero esto no les impide cazar demonios. Ha pasado medio mes desde que el grupo de cuatro miembros ha cazado y matado a casi mil demonios. Sin embargo, el número de demonios en toda la ciudad tumba roja no ha disminuido, sino que ha aumentado levemente. Esto puede ser causado por la continua convocatoria de demonios de Yuri desde el reino de los demonios en el árbol de Nicabalá. El creciente número de demonios tiene poco efecto en Nero y otros, pero para esas organizaciones de cazadores de demonios, el impacto es un poco grande. Aunque estos cazadores de demonios pueden cazar demonios y monstruos de bajo nivel, su número es mucho menor que el de demonios. Una vez que provocan accidentalmente más demonios de los que pueden manejar, a menudo conducen a enormes damnificados. Entonces, en el último medio mes, la organización de cazadores de demonios con la que todos se han encontrado se ha vuelto cada vez menos, pero el ejército tiene cada vez más tropas. Es fácil arrasar una ciudad con una bomba nuclear, pero una vez que la ciudad tumba roja sea destruida, cientos de miles o incluso millones de civiles se quedarán sin hogar. Entonces, ¿cómo reasentar a tantos refugiados será lo más interesante? Es un dolor de cabeza, y ahora todo el mundo está prestando atención al árbol del diablo que aparece en la ciudad tumba roja. Cualquier acción excesiva de los militares será vista por innumerables personas. La consecuencia de una inadvertencia puede ser regañada. La vida eterna no puede dar la vuelta, entonces, después de la discusión, los militares todavía sintieron que sería mejor no usar bombas nucleares tanto como fuera posible. Afortunadamente, a través de tantos días de observación, los humanos también han descubierto que el enorme árbol demoníaco no ha cambiado. Aunque los demonios continúan apareciendo del árbol para cazar humanos, el daño parece ser, nada más. Así que al final, los militares enviaron un gran número de tropas a la ciudad tumba roja para eliminar a los demonios. Este método todavía era efectivo. Una vez comprimieron el rango de caza del demonio en un gran círculo. Pero cuanto más cerca estés del árbol de la cabalá, más demonios encontrarás, por lo que gradualmente el avance de las tropas militares también se ha visto obstaculizado enormemente. Todos los días, hay muchos disparos. De manera similar, todos los días también hubo un gran número de bajas de soldados. Parece que se han hecho algunos avances, pero tanto Nero como Nicole se dieron cuenta de que esto podría ser deliberado por los demonios. Después de todo, muchos civiles ya han huido. Estos soldados humanos que siguen entrando se han convertido en demonios. El objeto principal del árbol de Nicabalá proporciona sangre. En pocas palabras, esta es una trampa que tienta a los humanos a enviar personas a morir. Sin embargo, sabiendo que era una trampa, Nero y los demás no pudieron hacer nada ante esta situación, nunca pudieron encontrar al comandante militar y dejarlos evacuar, ¿verdad? La gente ni siquiera conoce a Nero y a otros, ¿cómo podrían escucharlos? Entonces, todavía tenemos que resolver la causa raíz tan pronto como sea posible. Nero miró el enorme árbol de la cabalá y suspiró. Pero mi fuerza no es suficiente, no sé acerca de Dante y Letty Traki. ¿Qué tal, en caso de que estén realmente muertos, entonces yo? No te preocupes. Nicole le dio una palmada en el hombro a Nero y dijo. Tienes que creer que ese hombre no morirá tan fácilmente. Lo está sosteniendo, pero el arma que le hizo mi abuela, no hables mucho de eso. Ahora, ven y ayúdame a depurarlo. Además de cazar demonios y luego devorar sus almas para mejorar su propia magia, Nicole ha estado usando materiales obtenidos de esos demonios muertos para fabricar armas para Nero en estos días. Nicole tiene la intención de fabricar armas para Nero. Un brazo protésico permite que su mano derecha recupere el poder de combate, pero los materiales tecnológicos puros no son compatibles con la magia, por lo que solo pueden ser reemplazados por materiales como cuernos de diablo o huesos de diablo. Ahora, la prótesis de muñeca derecha construida por Nicole todavía está en la etapa de depuración, y no es útil por el momento. Del mismo modo, aunque el poder mágico de Nero ha aumentado, todavía siente que todavía no es suficiente. Aquí estás. V regresó, jadeando. En su hombro había un enorme cuervo demonio negro. La comisura de la boca del cuervo todavía estaba manchada de sangre púrpura. Después de respirar por un rato, V extendió su mano hacia Nero, entregó dos bolas de luz de alma oscura y dijo. ¿Mato a dos? ¿Estás participando en la batalla de nuevo? Nero tomó el grupo de luz del alma, frunció el ceño y le dijo a V. ¿Tu cuerpo está bien? Está bien, puedo aguantar. V cerró los ojos y se apoyó contra la puerta del auto para descansar, mientras el cuervo demonio negro en su hombro se reía en este momento. Oye, oye, no. Este tipo casi se acaba ahora. ¿Estoy muerto? Cállate. Griffin. Lo regañó V. El cuervo demoníaco llamado Griffin soltó una risa nerviosa y dejó de hablar. Date prisa. Le dijo V a Nerón. Silas todavía está cazando en el otro lado. Quizás pueda traer más de vuelta más tarde. Nero tomó las dos bolas de luz del alma, u leyendo www.urcansu.com miró la luz oscura y suspiró. Para ser honesto, realmente no quiero tragarme las almas de estos demonios. Esta oscuridad oscura la luz me incomoda mucho. Cada vez que los trago, siento que la sangre de demonio en mi cuerpo está inquieta, si un alma así come mucho, no me convertiré en un verdadero demonio también. ¿Quién sabe? No tenemos otra opción ahora, respondió V. Pensando en Dante, cuya vida y muerte se desconocen, Nerón no dijo mucho. Apretó los dientes y se metió las dos almas en la boca, y luego sintió que las dos almas se volvían delgadas, un poder mágico fluía por su cuerpo. El consejo de Silas a Nerón fue, por supuesto, una buena intención, pero él, que no sabía mucho sobre las almas, no entendía una cosa. El alma del diablo es un alma maligna. Tales almas contienen con demasiado poder negativo, un demonio puro puede no tener nada que ver con eso, pero si un medio diablo como Nerón come demasiadas almas malvadas, puede que no sea algo bueno. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar este registro de lectura, acumulación del capítulo 417, un quinto y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta private custom de Bill, recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Gracias por su apoyo. Novela privada personalizada del gran diablo encuentra el último capítulo. El tiempo pasó día a día, y en un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de un mes desde que Dante y los demás cayeron en el árbol de la cabalá. Nero había comido almas hasta que estuvo a punto de vomitar. El aumento del poder mágico es algo bueno, pero cada vez que piensa que estas almas se obtienen de esos demonios de cara malvada, Nero no puede evitar responder. Afortunadamente, finalmente ya no tiene que comer, porque la prótesis mágica que Nicole le ha construido finalmente está completa. Nicole creó más de una de esas prótesis mágicas, pero muchas con diferentes funciones. Después de obtener estas prótesis, Nero no pudo soportarlo más y estaba listo para volver a entrar al interior del árbol de la cabalá. Después de llamar a V y Silas, los cuatro comenzaron a discutir en el coche. Nuestra primera tarea es recuperar a Dante y a ellos. Dijo Nero. Aunque siento que Dante no es tan fácil de morir, pero en este más de un mes, se puede decir que los tres no tienen noticias. Lo encuentran de nuevo, me temo que algo realmente saldrá mal. Y si, V estaba mirando la colección de poemas en este momento, y Wenian levantó la cabeza y preguntó. ¿Y si Dante realmente muriera? Entonces mataré a Yuri para rendirle homenaje. Nero apretó los dientes, apretó el puño con fuerza con la mano izquierda, con decisión. V asintió y no dijo nada. ¿Crees que si Dante no está muerto, dónde estará? Preguntó Silas. También has visto que el árbol de la cabalá inversa es tan enorme, y su espacio interno es naturalmente grande. Es asombroso, ¿cómo lo encontramos? Nero pensó un rato y dijo. Quizás, podemos intentar buscar por separado. Estoy bien, pero Silas, dijo V, mirando a Silas. Yo, debería estar bien, ¿verdad? Dijo Silas con un poco de desconfianza. Para ser honesto, Silas en realidad sabía que con su fuerza actual, a lo sumo podría lidiar con un pequeño demonio de rango inferior o medio. Si accidentalmente se encontraba con un demonio de rango superior, realmente tendría que huir. Aunque la transformación del demonio puede darle el poder del demonio superior, después de todo es demasiado breve. Si esta habilidad inestable se usa contra el enemigo, ¿puede ser anulada? Esto hizo que Silas se desanimara un poco, el padre adoptivo se dejó experimentar, pero su fuerza no pareció aumentar demasiado. ¿Es posible utilizar el poder de la plaga sellado en la hoz del verdugo por el padre adoptivo? Nerón no sabía que los pensamientos de Silas giraban aquí, escuchar el tono de Silas era un poco inseguro, vaciló y dijo. Silas, hagamos esto, cuando busques, no profundices demasiado, si si encuentras un demonio poderoso, corre rápido. Ya sea que encuentres a Dante o no, todos nos encontraremos en la entrada del árbol de la cabala después de tres días. ¿Sí? Silas asintió. Entonces, sin más preámbulos, vámonos. Nerón saludó, llamando a V y Silas para que subieran al auto de Nicole. En ese momento Nicole estaba sentada en el puesto de conducción, sujetando el volante y fumando cigarrillos, al ver que todos se acercaban, inmediatamente enganchó el bloque y pisó el acelerador. Bebe. Vamos. El rugido del motor parecía tan duro en las tranquilas calles de la ciudad tumba roja por la noche. Inumerables demonios de bajo nivel escucharon el ruido y bloquearon el camino hacia adelante del automóvil, tratando de interceptar a todos, pero fueron acelerados hasta el fondo. Nicole se desvió todo el camino y chocó con él. La parte delantera especialmente reforzada del automóvil hizo ruidos fuertes uno tras otro, haciendo que los demonios de bajo nivel huyeran. Algunos demonios que intentaron saltar de los residentes en ambos lados también fueron atrapados por Nero y Silas extendió su arma y siguió disparando. Al contrario, el dios viejo está sentado en el asiento trasero del auto, mirando en silencio la colección de poemas que tiene en las manos, no sé cuántas veces ha leído este libro. Corriendo todo el camino, cruzando varias calles, todos finalmente se acercaron a las raíces del árbol de la cabalá negativa nuevamente. Aquí, todos conocieron a un grupo de soldados humanos, y no saben qué tipo de orden recibió este grupo de soldados. Parecen estar tratando de romper el círculo defensivo del diablo, queriendo entrar en el árbol de la cabalá inversa, pero aquí se encontraron con una gran cantidad de demonios de bajo nivel. Los miembros del equipo fueron masacrados por los demonios uno por uno. La potencia de fuego se hizo cada vez más pequeña, y era imposible seguir avanzando. En cambio, siguieron retrocediendo paso a paso. Ayúdalos. Nero vio esta escena, y cuando Nicole detuvo el auto, disparó dos balas con su mano, perforando la cabeza de un demonio de bajo nivel que estaba a punto de matar a un soldado humano. Tan pronto como el auto se detuvo, Silas también saltó del auto, cuando aterrizó, extendió la mano y sacó la guadaña del verdugo en su espalda, saludó y se estrelló contra los demonios. Tú, eres tú. Solo hay dos o tres de los soldados humanos rescatados. Las armas en sus manos no tienen muchas balas, y sus cuerpos están cubiertos de heridas. Se creían muertos. De repente, una o dos personas murieron para rescatarlos, increíble, no pudieron evitar preguntar. Curan con tranquilidad, son expertos en lidiar con demonios. Nicole salió del auto, se acuclilló junto a estos soldados con un cigarrillo en la boca, y le preguntó a V. ¿No vas? Son suficientes, dijo V con su bastón, mirando a los dos peleando frente a él. Bueno, mirando tu cuerpo de todos modos, no parece que pueda durar. Nicole se puso en cuclillas, pero seguía conduciendo. Es mejor que ahorres energía primero. El lado de Silas de la hoz del verdugo se abrió y cerró, matando a estos demonios inferiores con facilidad, mientras que Nero usó la prótesis mágica que Nicole le hizo. Esta prótesis mágica normalmente estaba oculta en él. Una vez bendecido, el poder mágico se extenderá dentro del cuerpo. Bajo el uso de Nero, la prótesis mágica se convierte inmediatamente en un gran asesino. La reina carmesí con su mano izquierda cortó alrededor, y la prótesis mágica con su mano derecha continuó estallando con descargas eléctricas, matando a los demonios. Ladrido. Los demonios no son tontos. Descubrieron que este grupo de enemigos era extremadamente poderoso. Después de que no pudieron luchar en absoluto, inmediatamente arrojaron una pila de cadáveres y huyeron. Nero y Silas no los persiguieron. Después de matar al grupo de demonios, revirtieron a Cava. La entrada a la raíz del árbol del tirón también es de fácil acceso. Vamos. Al ver a V también caminar, Nero saludó con la mano, según el plan original. Al pisar la carretera desordenada y destartalada de la ciudad, oliendo el fuerte olor a sangre del árbol de Nicabará, los tres entraron en el árbol de Nicabará. Aquí, el camino comenzó a volverse intrincado, pero no importa lo complicado que sea, sígalo de todos modos. Sigue subiendo por el camino. Después de todo, el árbol crece erguido. Los tres se miraron y eligieron una dirección antes de extenderse. Silas encontró una dirección por su cuenta y avanzó solo, sosteniendo la pistola de catástrofe en la mano, cargando la hoz del verdugo y la inscripción de la Biblia demoníaca en su espalda, deteniéndose y deteniéndose todo el camino, identificando el camino a seguir. ¿Ha pasado un mes y no sé cuánto ha crecido la fruta? Pensó Silas mientras caminaba, si sigues subiendo al árbol así, es posible que te encuentres con una poderosa intercepción de demonios. Tal vez no puedas llegar a la cima del árbol, será mejor que encuentre a Dante lo antes posible, y luego piense en una manera de volver afuera, y luego volar para ver como la última vez. De hecho, durante la caza continua de demonios en la ciudad tumba roja durante este periodo de tiempo, Silas también se dio cuenta de que la última vez que llegó a la copa del árbol fue inexplicablemente muy problemática, porque en estos días, él he visto muchos vehículos voladores humanos llamados aviones volando sobre la copa de los árboles, pero sin excepción, estos vehículos voladores parecían haber chocado contra algo, rodar y caer. Pero obviamente la zona donde vuela el avión está vacía, no importa lo estúpido que sea Silas, todavía puede pensar en ello. La posición superior del árbol no es que no haya enemigos, sino que nadie puede entrar en circunstancias normales. Después de pensarlo detenidamente, sintió que pudo entrar inexplicablemente la última vez, tal vez con él. La inscripción de la Biblia del demonio en su espalda está relacionada, porque en ese momento sólo llevaba esta cosa y se desconoce su capacidad. Al darse cuenta del problema, Silas regresó al árbol de la cabalá esta vez. Por supuesto, tenía que llevar esta inscripción. Sintió que el señor demonio llamado Yurizen no debía tener ningún bien en cultivar este árbol de la cabalá. El objetivo debe ser el fruto. Siendo ese el caso, Silas ciertamente no dejaría que Yuri tuviera éxito. Decidió terminar su ritual de invocación de sacrificio antes de que Yuri una vez recogiera la fruta, y usó esa fruta como sacrificio para traer su propia justicia. El padre Roy llamó. Después de perder esta fruta, el mismo Silas no sabía cuándo podría reunir suficientes sacrificios para convocar a Roy, se podría decir que esta oportunidad era la única en este momento, y sería difícil desaprovecharla. Dante y Nero podrían no ser capaces de vencer a Yurizen www.mlnovel.com. Soy solo yo. Pensó Silas para sí mismo, Nero me trata bien de todos modos, tengo que ayudarlos a resolver esto. Es solo un problema por segunda vez, hum, cuando llegue el momento, cuando el padre adoptivo venga y mate al bastardo Yurizen, creo que Dante no se atreverá a llamarme niño otra vez. Mientras pensaba felizmente en esto, Silas caminó con cuidado, un intruso como él, por supuesto, rápidamente atrajo la atención del demonio que parasitaba en el árbol de Nicabara, por lo que no fue muy lejos y atacó como prometió. Y para. Pero por ahora, la mayoría de los demonios que atacaron a Silas eran simplemente demonios inferiores, y Silas era fácil de tratar. Como dije antes, el interior del árbol de Nicabara es realmente enorme, este árbol gigante emergió del fondo del centro de la ciudad de Red Tomb, lo que significa que el centro de la ciudad de Red Tomb fue tragado por él. Algunos edificios humanos en ruinas aparecían constantemente en la ruta de Silas, por lo que no estaba claro si estaban en la ciudad o en los árboles. Entonces, ¿Y Silas se perdió? Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, el capítulo 418 no está familiarizado con el lugar de la vida y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si le gusta Private Custom Devil, recomiende este libro a sus amigos, QQ, Blog, WeChat, etc. Gracias por su apoyo. Private Custom Big Devil, para encontrar el último capítulo. ¿Dónde estoy, en la tierra? Después de más de dos horas, Silas miró el paisaje circundante y cayó en la contemplación mientras estaba confundido. Nunca había entrado en el árbol de la cabalá inversa con Dante y ellos antes, así que incluso si sabía que el árbol era bastante grande por dentro, no tenía mucha idea, pero cuando realmente entró ahora, Celestón descubrió que parecía haber cometido un crimen. Un error. No debería haberse separado de Nero y otros. Aunque se separaron para encontrar a Dante, Letty y Traki, pero Nero y los demás han olvidado una cosa, es decir, Silas no usa un teléfono en absoluto, así que incluso si Silas encuentra no puedo notificarlos. Además, un lugar tan enorme cubre un área de 10 kilómetros. ¿Este no es el espacio de altura del árbol de la cabalá? ¿Qué tan fácil es encontrar las huellas de tres personas en un rango tan grande? Entonces Silas solo pudo morder la bala y buscar de manera afortunada, participando en esta operación de búsqueda con una actitud de dondequiera que fuera. Al principio, Silas pudo persistir. Sin embargo, puede considerarse entusiasta, cuando este método de búsqueda sin objetivo continuó durante un período de tiempo, Silas también se sintió un poco aburrido. Niños pequeños, ¿su interés no suele durar mucho? Por supuesto, Silas también recordó lo que Nero había dicho, y caminó lo más alto posible. El interior del árbol de la cabalá era como una escalera. Cuanto más alto el lugar, más cerca de la ubicación de Yurizún. Al principio, Dante y los demás perdieron sus noticias después de luchar con Yuritén. Aunque no se descarta la posibilidad de que huyan después de la derrota, de todos modos, cuanto más cerca de la ubicación de Yuritén, más fácil es encontrar a Dante y a ellos. Pero ahora, después de darse cuenta de que estaba completamente perdido, Silas también tuvo que considerar si este método sería útil para él, ni siquiera sabía a qué altura había alcanzado el árbol de la cabalá inversa. Ah, es tan molesto. Silas se sentó en el suelo un poco desanimado y se rascó el cabello con molestia. Él vino por este camino. Ha habido docenas de batallas grandes y pequeñas, matando a casi 200 demonios y monstruos inferiores, e incluso los demonios del medio se han encontrado con más de una docena. Estos enemigos están en Silas frente a él, no había mucha amenaza para él, pero Silas estaba molesto. ¿Cuántos demonios hay en este árbol? Silas también tuvo que empezar a pensar en esta pregunta en este momento. Me temo que no habrá menos de decenas de miles, ¿verdad? Incluso más. Si hay tantos demonios cada vez que se encuentran lucha, y mucho menos tres días, incluso treinta días, es posible que no podamos buscar a través de... Silas levantó la cabeza y miró el cielo negro y brumoso. Quería volar y correr hacia arriba, pero seguía encontrándose con algunos demonios voladores y estaba naturalmente bloqueado. No sé cómo lo hicieron Nero y los demás, Silas se rascó la cabeza. Su pelo rojo salvaje ha sido rascado como un gallinero por él todo este tiempo. Se dijo a sí mismo en las palabras. Dado que también me he encontrado con esta situación, tal vez Nero y otros son iguales, demasiados demonios se interponen en el camino. De hecho, los demonios de bajo nivel no son un enemigo difícil para las personas que están buscando, pero el problema es que hay demasiados, Silas tiene este tipo de problemas, y Nero y otros naturalmente los tienen, pero son diferentes de Silas. La cuestión es que la experiencia de Nero en la lucha contra los demonios es bastante rica, por lo que la intuición natural es más fuerte. Cuando elige el camino a seguir, siempre puede encontrar el camino correcto a seguir, y siempre puede encontrar el territorio donde se encuentran algunos demonios de alto nivel. En los territorios de los demonios de alto nivel, generalmente no hay demasiados demonios de bajo nivel reunidos, lo que conduce a la batalla entre Nero y los demonios de bajo nivel. Deambular como Silas era en realidad inútil a excepción de más batallas innecesarias, por lo que en este momento, la posición y la altura de la posición de Nero ya habían dejado mucho a Silas. Lo mismo es cierto para V aunque su propio poder de combate no es alto, hay tres familiares a su alrededor que pueden ayudarlo en la pelea, y V también conoce su propia situación, por lo que adopta el método de evitar la batalla. Algunos demonios de bajo nivel, puede esconderse tanto, en lugar de matar como lo vio Silas. ¿Silas tiene más cosas que aprender? Sin embargo, no importa si es Nero o V, ninguno de ellos habría pensado en lo destructivo que sería a veces el niño oso. Silas, que había estado en un estado impetuoso, finalmente no pudo evitarlo más después de ser atacado por tres oleadas de demonios de bajo nivel una tras otra. Maldita sea. ¿Qué diablos está pasando con los demonios aquí? Silas secó el sudor de la frente con un poco de aliento, miró al demonio en forma de gusano con forma de hormiga que yacía bajo sus pies, y dijo enojado. Obviamente también tengo demonios. El aliento de A, y es el aliento de un demonio de rango medio, porque estos rangos inferiores se atreven a saltar así. Es por la orden del tipo llamado Yurizen. Los demonios de bajo nivel generalmente no se atreven a provocar demonios que son más fuertes que ellos, a menos que sean ordenados por demonios más poderosos. Silas también pensó en esto, pero pensar en Gui no se refiere a él. Poder aceptar. Silas, que estaba preocupado, sintió que ya no podía seguir así, así que él, que era culpable, puso los ojos en la guadaña del verdugo que tenía en la mano. ¿Qué tal, darle una oportunidad? Silas pensó así, después de volver a introducirse la lanza de la calamidad en la cintura, sujetó el mango de la hoz del verdugo con ambas manos y luego clavó el mango del cuchillo en el suelo con un ruido sordo. Padre adoptivo, voy a usar tu poder, susurró Silas, luego cerró los ojos y concentró las manos en inyectar poder mágico en la hoz del verdugo. Cuando Roy le dio a Silas esta arma, ya le había dicho el método a usar, pero por lo general, lo que mostraba la hoz del verdugo era el poder de la oscuridad y el fuego, estos dos poderes. Todos se derivan de la propia naturaleza mágica de Silas, y el arma sólo amplifica este efecto mágico. Pero en la parte más profunda de la hoz, Roy aún selló parte de su propio poder en ella. Era el poder de la plaga plaga. Estos poderes que pertenecían a Roy se usaron para salvar la vida de Silas o tratar con ella. Por crisis. Es sólo que Roy no esperaba que Silas estuviera preparado para usar este poder cuando no estaba en peligro. Primero, me preguntaba qué tipo de poder había sellado su padre adoptivo en el arma, y... Segundo, debido a que no podía soportar molestar a los demonios de bajo nivel, Silas tenía una mente ardiente y lo usó. Con la inyección continua de poder mágico y el flujo continuo en la hoz del verdugo, el poder de Roy contenido en la hoz finalmente se activó poco a poco. Llamada. Un flujo de aire giratorio visible a simple vista apareció centrado en el mango de la hoz del torturador, rodando continuamente alrededor del cuerpo de Silas, y la velocidad de este flujo de aire se volvió gradualmente más y más rápido, y finalmente se convirtió en una bola. Huracán. Silas miró sorprendido el muro de viento que lo rodeaba con un radio de 5 metros. A través del muro de viento, pudo haber innumerables corrientes de aire que se extendían más lejos. Al principio, estos flujos de aire difusos todavía eran normales, pero gradualmente, el flujo de aire comenzó a cambiar a negro. No sólo el flujo de aire que se extiende, sino también el muro de viento envolvió a Silas, volviéndose negro gradualmente. No es el color del viento, pero algunas cosas negras se mezclan con el viento. Estas cosas negras son tan pequeñas que en realidad son invisibles a simple vista. Pero el problema es que hay demasiadas cosas negras. Están calculadas en billones de unidades. Con un número tan grande, el viento está ennegrecido. Es un virus. Estas pequeñas cosas negras son gérmenes mortales. En la mirada atónita de Silas, estos gérmenes mortales se alejaron con el viento y, en un instante, se extendieron 500 metros, un kilómetro, 10 kilómetros. En sólo unas pocas decenas de segundos, el espacio que Silas podía ver en todo el árbol de la cabalá se llenó de una niebla negra. Como una hormiga, un demonio con forma de gusano cubierto de flagelos repugnantes www.mlnovel.com todavía caminaba sin rumbo fijo entre los escombros, cuando de repente sopló un viento oscuro, que acababa de pasar. Este demonio con forma de gusano de repente sintió que todo su cuerpo se debilitaba, y luego fue apuñalado como miles de agujas. La violenta picadura hizo que el demonio colapsara al suelo y rugiera de dolor, pero no pudo hacerlo ni con un solo movimiento. Antes de que terminara su rugido, la piel y la carne de su cuerpo comenzaron a enconarse, grandes trozos de tejido muscular, como si ya no pudieran estar conectados entre sí, colapsaron uno tras otro y cayeron. En menos de tiempo, este demonio se convirtió en una masa de sangre y un montón de huesos. No es solo este demonio, todos los demonios que están activos en el espacio cercano son así. Los demonios de la clase baja ni siquiera pueden resistir, simplemente se convierten en pus. El demonio del medio resiste por un tiempo, pero lo mismo es cierto. Siguiendo los pasos, y antes de que sus músculos se ulceran, la magia de sus cuerpos se tragó primero. Sí, el poder de la plaga de Roy sellado en la guadaña del verdugo es un desastre natural de plaga que mezcla virus mágico y virus estéril, así como docenas de otros gérmenes, y es muy letal. Por supuesto, el contagio no es tan fuerte, porque Roy también teme que el mal control de Silas permita que estos virus se propaguen en este mundo. La plaga se extendió y una gran cantidad de demonios comenzaron a morir. Los cadáveres de demonios voladores cayeron del cielo uno tras otro. Numerosas plantas en el suelo se marchitaron instantáneamente. Incluso los insectos que se escondían en los rincones oscuros no eran inmunes. Tropezaron y se arrastraron desde sus escondites. Sally muere en todas partes, dondequiera que sople el viento oscuro, hay silencio. Esta es una plaga de desastres naturales llamada destrucción. Private Custom Big Devil, para encontrar el último capítulo. No era que Roy se metiera en problemas, solo quería darle a Silas este chico oso una fuerza destructiva tan poderosa. En la visión original de Roy, el poder de la plaga sellada se usó para salvar la vida de Silas. Si Silas está en peligro, significa que se ha encontrado con un enemigo poderoso o que el número de enemigos excede su capacidad para lidiar con esta situación. A continuación, como carta de mano, cuanto más fuerte mejor, más feroz mejor, para poder matar al oponente lo antes posible para salvar su vida. Antes de que Roy obtuviera energía eólica, su virus se propagó a través del poder de las heladas, en forma de copos de nieve, o goteando sangre en la fuente de agua y extendiéndose a través de la fuente de agua. Ambos métodos de propagación pertenecen a la transmisión por contacto. Entonces la eficiencia no es demasiado alta, de hecho, el poder destructivo no es grande. Sin embargo, ahora es diferente. El legado de Belzebub le dio energía eólica, lo que equivale a cambiar el modo de transmisión del virus de contacto a transmisión aérea. Su eficiencia y poder destructivo han aumentado en varios niveles a la vez. La tormenta de peste negra barrió rápidamente el espacio inferior del árbol de cabala, y continuó extendiéndose hacia arriba, y llegó a las proximidades de V sin demasiado tiempo. ¿Eh? ¿Qué pasó? V estaba muy alerta. Cuando escuchó los gritos del demonio débilmente en la distancia, inmediatamente miró hacia atrás. La posición actual de V está casi en la parte media e inferior del árbol de la cabala, y la altura probablemente sea de solo unos pocos cientos de metros, pero de hecho ha explorado frente a Silas, y el más alto y lejano es. Es Nero, tiene casi un kilómetro de altura ahora, ya sea V o Nero, en realidad avanzaron en la misma posición que Yuri había estado en su memoria. Entonces, en el momento en que V giró la cabeza, vio una tormenta negra que venía rápidamente por detrás, en el cielo y los demonios errantes en el suelo, después de ser envueltos en esta tormenta negra, todos enviaron un mundo terrible. Gritó y murió rápidamente. Entonces, ¿qué demonios es eso? V no pudo evitar que sus ojos se abrieran, pero antes de que pudiera ver claramente, el grifo en su hombro gritó de inmediato, oh, ups. Peligro. Se acerca un gran peligro. Nos estamos muriendo. Moriremos si no nos escondemos. Al escuchar la advertencia de Griffin, V se sintió excitado en su corazón e inmediatamente comenzó a correr hacia adelante. Mientras corría, giró la cabeza y miró hacia atrás. La cobertura de la tormenta negra es asombrosamente grande y la velocidad es mucho más rápida que su propia velocidad de carrera. Se estima que en menos de medio minuto, la tormenta negra lo puede atrapar. De. De ninguna manera. Debes encontrar un lugar para esconderte. Dijo V en voz alta. Y debes encontrar un lugar cerrado para esconderte. Griffin estaba volando en el aire en ese momento. Después de escuchar el grito de V, miró a su alrededor por unos momentos, luego señaló hacia la parte delantera derecha y dijo, en el agua. En el agua. Hay una piscina allí, salta. En este momento, a V no le importaba pensar demasiado. De acuerdo con las instrucciones de Griffin, giró hacia la derecha y respiró hondo. Un hombre feroz se zambulló en la piscina y por donde se metió en el agua. Por un momento, Griffin, el cuervo demoníaco, también se convirtió en humo negro y penetró en el cuerpo de V. Debajo de la piscina potencial, V contuvo la respiración y levantó la cabeza para mirar hacia la superficie del agua. Aproximadamente cuatro o cinco segundos después, la superficie del agua de repente se volvió completamente negra, lo que fue causado por la tormenta negra que soplaba desde arriba. ¿Qué diablos es? V miró solemnemente las sombras negras que pasaban, su mente llena de signos de interrogación. Sin embargo, antes de que pudiera descifrarlo, de repente se dio cuenta de que el color negro aparecía en la superficie del agua, como la misma gota de tinta goteando en un estanque, el color negro se retorcía en el agua con sus dientes y garras. El temblor en el agua comenzó a extenderse. V se sorprendió y rápidamente controló sus movimientos para minimizar el temblor del agua, y luego observó como los colores oscuros se extendían lentamente sobre su cabeza. Debo decir que V eligió esconderse en la piscina. Tuvo suerte. La plaga de Roy se propagó por el poder de la tormenta, pero después de que llegó al agua, no se propagó tan rápido, y el virus en esta tormenta de plaga a excepción del virus mágico y el virus estéril, el resto de los virus son de todos los tipos que se transmiten por el aire, pero en el agua no funcionan. Además, incluso el virus mágico y el virus estéril, hay un problema de concentración en el agua. Cuando la plaga del virus se extendió en el agua, por supuesto, inevitablemente atrapó a V solo sintió que el poder mágico que no había mucho en su cuerpo se estaba desvaneciendo gradualmente, y la piel de su cuerpo estaba comenzando a picar. Al darse cuenta de que algo andaba mal, V no se atrevió a permanecer más en el agua, estimó que la tormenta negra debería haber pasado, por lo que se apresuró a salir del agua, no se atrevió a detenerse y rápidamente salió de la piscina. Eh. Eh. V estaba completamente mojado, jadeando de rodillas, y al mismo tiempo volviendo la cabeza para mirar el estanque con miedo persistente, descubrió que el estanque, que originalmente estaba despejado, se oscurecía gradualmente. Levantando la cabeza, V miró hacia adelante y alto en el cielo, y descubrió que la tormenta negra se estaba alejando, y donde la tormenta rugió, todavía había mucho polvo negro flotando alrededor. Aunque la densidad se ha vuelto muy delgada, no ha desaparecido por completo. V no sabe que son estos polvos negros, pero también se da cuenta de que si permanece en el aire así, entrará en contacto con estos polvos negros. Este polvo negro parece tragarse la magia de su cuerpo. También causará picazón y enrojecimiento de la piel. V también vio los huesos de un demonio no muy lejos en este momento. Los huesos estaban tan frescos que obviamente fue causado cuando la tormenta negra pasó. No hay daño si no hay comparación. V inmediatamente se dio cuenta de que realmente parecía haber escapado en el agua. Aunque su cuerpo actualmente es anormal, es mucho mejor que estos demonios directamente muertos. ¿Es algún tipo de toxina, o algún tipo de germen? ¿O algún tipo de insecto muy pequeño? V pensó por un momento, y llegó a la conclusión de que lo había adivinado. Sea lo que sea, las llamas deberían poder funcionar. V arrastró su cuerpo exhausto, caminó decenas de metros y encontró un auto roto en las ruinas cercanas, luego sacó su muleta y usó el extremo puntiagudo para forzarlo. Él cinceló en la posición del tanque de combustible. Destruyó el puerto del tanque de combustible y dejó que fluyera la poca gasolina. Guió la gasolina en círculos a su alrededor. Cuando la gasolina fue casi suficiente, V le dio la gasolina a esta iluminado. La gasolina encendió las llamas furiosas, formando un anillo de fuego que rodeaba a V, y V estaba sentado en el anillo de fuego con la boca y la nariz tapadas, lo más cerca posible de las llamas ardientes, y se expuso a una piel anormal. Posición para ser quemado. Trate de utilizar este método para eliminar toxinas o gérmenes que estén contaminados. Huele. El lugar quemado es muy doloroso, pero Upe solo puede soportar el dolor. Afortunadamente, el método usado por V es efectivo www.mlnovel.com Después de quemar varios lugares, descubrió que su poder mágico parece haberse perdido. Se ralentizó, lo que demostró que su suposición era correcta. Pero, V levantó la cabeza y miró el polvo negro que flotaba en el aire circundante. Su corazón se hundió. Incluso si los gérmenes de su piel fueran eliminados por el fuego, ¿qué pasaría con el polvo negro en el aire? Es imposible poner llamas por todo el cuerpo para resistir, ¿verdad? Tenía la misma idea que Nero. La tormenta de peste se extendió a su altura en poco tiempo. Como V, también eligió esconderse en el agua para evitar el desastre, pero después de salir, sucedió lo mismo. Encontró la misma situación que V. Por el contrario, era Nicole. No subió demasiado. Después de todo, conducía un automóvil para apoyo logístico. Siempre la seguía. La altura del avance no era tan alto como la posición de Silas, por lo que tuvo suerte de escapar. Una catástrofe. Justo cuando V y Nero no sabían cómo lidiar con este repentino desastre, de repente, la furiosa tormenta negra desapareció. No era que Silas detuviera el lanzamiento de la tormenta de plaga, de hecho, no podía detenerlo, porque este era el poder que Roy almacenaba en la guadaña del verdugo. Una vez activada y liberada, solo esperaría a que se consumiera el poder mágico de Roy. La tormenta de la plaga se detendrá hasta que se agote, y para evitar que Silas cause demasiado daño, los virus en estas tormentas de la plaga perderán rápidamente su actividad después de que la tormenta se detenga. Uve y Nero no se infectaron con muchos virus. Una vez que cese la tormenta de peste, los virus en sus cuerpos también perderán su efecto, pero los virus que han hecho efecto antes siguen siendo efectivos. Como resultado, Silas, el niño oso, usó el poder de Roy para dañar severamente al demonio en el árbol de Nicabará, y sus dos compañeros de equipo, Private Custom Big Devil, para encontrar el último capítulo. Cuando terminó la tormenta de peste, Silas miró fijamente la escena silenciosa a su alrededor, todavía sosteniendo, la hoz en sus manos. Aunque Silas sabía que su padre adoptivo era muy poderoso, Silas realmente no había visto el verdadero poder de Roy. Se puede decir que esta es la primera vez que Silas se enfrenta a un señor de los demonios real y aterrador. Poder. ¿Ninguno de los demonios del árbol de la cabalá puede ser derrotado? Parece, un poco demasiado, murmuró Silas, guardando la guadaña del verdugo, volvió la cabeza y miró a su alrededor, y descubrió que no había más objetos en movimiento. Bueno, de todos modos, el próximo camino es un poco más fácil. Silas se encogió de hombros, se burló de sí mismo y siguió adelante. En ese momento, no sabía que ya había dañado gravemente a sus compañeros de equipo y el alcance de la tormenta de plaga. Más allá de lo que los ojos de Silas podían ver. En el otro lado, Uve y Nero solo pudieron detenerse, y encontraron la cabina telefónica para contactar a Nicole en busca de ayuda. Cuando Nicole encontró a Uve mientras conducía el auto con un cigarrillo en la boca, descubrió que Uve ni siquiera podía caminar más. El guapo Uve se había convertido en un hombre miserable. Al ver esto, Nicole se sorprendió tanto que el humo cayó, por lo que se apresuró a ayudar a Uve y lo puso en el carruaje para su inspección. Aunque Nicole es fabricante de armas, él también sabe un poco de medicina, por lo que terminó la inspección de Uve. Después de eso, ella tenía una expresión extraña e increíble, y dijo con incertidumbre. Tus síntomas, ¿parecen enfermedad por radiación? ¿Enfermedad por radiación? Uve también estaba un poco confundido después de escuchar. No estoy tan segura, después de todo, no tengo ningún equipo médico aquí, así que no puedo hacerte un examen detallado. Nicole dijo. Pero al mirar los síntomas en tu cuerpo, son muy similares a la enfermedad por radiación, maldita sea, ¿qué experimentaste? ¿Qué pasa? ¿Es causado por algún demonio poderoso? Es difícil decirle una palabra, Uve luchó por sentarse y dijo. Si no adiviné mal, me temo que Nero también se ha encontrado con lo mismo que yo. Debemos apresurarnos para encontrarlo. Nicole no dijo tonterías, volvió al puesto de conducción, se puso en marcha, pisó el acelerador y el coche arrancó. Mientras conducía el automóvil, Nicole miró la escena por la ventanilla del automóvil y dijo. Me di cuenta hace un momento. ¿Por qué ni siquiera me encontré con un demonio viviente cuando llegué a este camino? Todo lo que puedo ver es un montón de montones. ¿Pones, hiciste esto? No, no somos nosotros. Jadeo V le contó a Nicole la situación anterior. Los ojos de Nicole se abrieron al escucharlo y preguntó. ¿La tormenta negra? ¿Es tan poderosa? ¿Se enteró Yuri de que estamos aquí y nos disparó? Imposible. V negó con la cabeza. Si haces esto, los más mortales y heridos son sus propios demonios. ¿Por qué quiere hacer esto? Es difícil de decir. Dijo Nicole. ¿Qué pasa si él piensa que es demasiado lento criar la fruta con sangre humana, así que tal vez los demonios puedan contribuir con su fuerza? Punto 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 V no sabía cómo responder. De hecho, había una posibilidad. ¿No vio a los demonios muertos? ¿Sus almas habían sido absorbidas por el árbol de Nicabara? A toda velocidad, Nicole y V condujeron hasta el lugar acordado con Nero, encontraron a Nero y descubrieron que el estado de Nero no era malo. Aunque también tenía síntomas de radiación, era mucho más ligero que el de V. Una es que estamos menos expuestos a las tormentas negras, y la otra es que cuanto más fuerte es el estado físico, más fuerte es la resistencia a los síntomas de la radiación, adivinó Nero. Puedo sentir que los síntomas en mi cuerpo se están debilitando, pero no importa qué bueno, tenemos que parar y descansar un rato, primero ve a buscar a Silas y habla. Después de escuchar las palabras de Nero, Nicole quedó atónita por un momento y dijo, Silas. No me llamó. Nero y V levantaron la cabeza y miraron a Nicole. Nicole estiró las manos y dijo, no me mires así, en realidad no lo es. Tal vez no se encontró con la tormenta negra, así que escapó. No, hay otra posibilidad. V sonrió amargamente y negó con la cabeza. La posibilidad es, que no pueda usar el teléfono. Con un estallido, hubo un rayo en las mentes de Nero y Nicole. Oh, oh. Podría ser así. Nicole agarró el brazo izquierdo de Nero y dijo ansiosamente, ¿qué debo hacer ahora? No te preocupes, vamos a encontrarlo ahora. Suspiró Nero. Efectivamente, no se le debería haber permitido venir. Ahora, además de Dante y los tres, hay uno más que estamos buscando. No creo que Silas esté bien, V dijo, y ahora que el diablo ha sido despejado por la tormenta negra, es fácil encontrarlo. Nicole no tenía muchas medicinas en el auto. Después de encontrar algunas y tomarlas, los síntomas de radiación restantes solo pudieron ser superados por Nero y V por su cuenta. Los dos se acostaron en el auto para descansar. Nicole, por otro lado, condujo, tratando de encontrar posibles rastros de Silas. Al mismo tiempo, en el lugar donde se interrumpió el árbol de la cabalá inversa, aquí está el asiento del nuevo trono de Yuri. De hecho, el árbol de la cabalá tiene una altura de 3.000 metros y no todo el interior está vacío. La posición del trono de Yurizen es básicamente el final. Si subes, el tronco del árbol de la cabalá está completamente vacío. Es sólido. Después de todo, la copa del árbol da el fruto de Eyepol. Era imposible para Yuri dejar que nadie fuera a la cima del árbol a través del pasaje. Él mismo es el señor de los demonios, no sólo en control del poder espacial, sino también con la habilidad de Ian Modao en su mano. El arma que corta el espacio. Si quiere ir a la copa del árbol, puede abrir el hueco del espacio y atravesarlo directamente en cualquier momento. Además, la copa del árbol está protegida por un encantamiento. Esto asegura que nadie excepto él pueda tocar este importante. Fruta. El cuerpo de Yurizen está entrelazado con innumerables raíces. Estas raíces están conectadas al árbol de la cabalá inversa. No sólo pueden transmitir poder mágico al árbol de la cabalá inversa, sino que también pueden percibir la madurez de la manzana del infierno. Sin embargo, justo ahora, Yuri repentinamente atravesó estas raíces y notó una idea dolorosa que venía del árbol de la cabalá inversa. Entre las tormentas de plagas liberadas por Silas, por supuesto, hay virus que actúan contra las plantas. Incluso las plantas mágicas se verán afectadas y se marchitarán. La tormenta de plagas se desata dentro del árbol de la cabalá inversa y, naturalmente, afecta a la cabalá inversa. El árbol del tirón, si alguien lo mira desde afuera en este momento, encontrará que la corteza del árbol de la cabalá inversa, que originalmente era gruesa como la muralla de una ciudad, está cambiando lentamente de color, del gris oscuro original a gradualmente volviéndose peluda. Blanco. El árbol de la cabalá es tan grande, y su vitalidad es naturalmente muy fuerte, aunque los gérmenes de la tormenta de la plaga lo infectaron, no logró marchitarlo como otras plantas débiles. Pero ese es el caso, el árbol de mi cabalá también mostraba signos de grandes áreas de descomposición, y esas partes infectadas se volvían gradualmente frágiles y deterioradas. Los pensamientos dolorosos que Yuri había sentido fueron enviados después de que el árbol de mi cabalá se enfermó. Y Yuri no sólo ha sentido los pensamientos dolorosos del árbol de la cabalá inversa www.mlnovel.com, sino que también notó que en el corto período de tiempo, el aliento de muchos demonios en el árbol de la cabalá inversa desapareció repentinamente. Arriba. Sólo podía percibirlo de manera aproximada, pero no entendía la situación específica, así que en duda, iba a enviar a alguien a ver la situación. Yuri solía sentarse en el trono, un gran salón, y en la entrada del salón, estaba sellado por una enorme puerta demoníaca. Afuera de la puerta, había un enorme, perro guardián. Este perro guardián es un perro del infierno de tres cabezas, pero a diferencia del perro del infierno ordinario de tres cabezas, este es más grande y más feroz, porque es el perro del rey del infierno. Era el perro del infierno de tres cabezas más antiguo que Yuri pudo encontrar en el mundo del diablo. Usó a este rey perro del infierno para proteger la puerta por sí mismo y mostrar su identidad más respetada. Una vez, Yuri estiró una mano, saludó la puerta del pasillo y abrió la puerta del pasillo. Después de escuchar el fuerte ruido de la puerta, el rey del perro del infierno que estaba custodiando la puerta giró la cabeza. Ven. Se insertaron varias estacas de hierro en este gran perro, y el otro extremo de las estacas de hierro estaba conectado con una gruesa cadena de hierro, que ataba firmemente al rey del perro del infierno a la puerta. Yuri una vez tomó una foto, y las cadenas que ataban al rey perro del infierno se rompieron de inmediato. Yuri le dijo una vez al rey perro del infierno libre. Un ratón se ha deslizado de nuevo y muchos demonios han muerto. Para averiguar la causa. Las tres cabezas del leyóndiquín cayeron al suelo, y movieron sus colas hacia Yuri Zen, expresando que lo sabían, y luego vieron una enorme brecha espacial abierta por Yuri Zen. El leyóndiquín dio un paso vertical y saltó directamente adentro. En la grieta. Y el lugar donde se conecta esta grieta es cerca de la ubicación de Silas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.